Buenos días, todos de pie. Asiento, por favor. Gracias. Se abre la sesión sexagésima tercera. Se solicita la aprobación del acta de la sesión sexagésima primera. Por favor, señor. Se da por aprobado. De cuenta el despacho de diario, señorita secretaria. Con fecha 23 de mayo del año en curso, el fiscal provincial de la Fiscalía Penal Supra Provincial de Ayacucho solicita se le remitan copias certificadas de la declaración del señor o del testigo Hugo Martínez Aloja, quien fue interrogado el 30 de abril del año en curso. El pedido guarda relación con la investigación seguida contra Fabio Javier Urquizo Ayma por el delito de asesinato en agravio de Luis Morales Ortega y otras 15 personas. Se tiene presente y se dispone, se remita a la autoridad fiscal que ha oficiado copias certificadas del acta correspondiente. También, señor presidente, se ha remitido del secretario general del Ministerio de Defensa copias autenticadas de las directivas 016-89 y 017-89 ofrecidas por la defensa del señor Alberto Fujimori. Son las directivas 016-117 que también fueron repartidas la sesión anterior por la defensa, pero estas copias ya son las autenticadas, las que remite el Ministerio de Defensa. Muy bien, a los autos teniéndose presente. Además, el secretario general del Instituto Neoplásicas remite una información respecto al cual pone en consideración de la sala el plan de trabajo médico del señor Alberto Fujimori. Señalan que atendiendo a la necesidad de realizarse los exámenes con fecha con carácter de urgencia antes del 5 de junio, el jefe de Departamento de Cabeza y Cuello del INE informa de los 19 exámenes que se le tienen que apelar, que se le tienen que practicar al señor Alberto Fujimori en vista del plan de evaluación médica preoperatoria. Vía telefónica nos hemos comunicado el día de hoy con el señor Sumarán Albites, secretario general del Instituto Neoplásicas, y nos informa que van a realizar las coordinaciones necesarias para el traslado del señor Alberto Fujimori al Instituto de Neoplásicas el martes o el jueves o el día sábado, a fin de no interrumpir el normal desarrollo del proceso. Ya, estando a la información, se va a aprobar ese plan de trabajo médico y dándole todas las facilidades para, de ser el caso, el traslado que corresponda. Muy bien. Sí. Para el día de hoy se dispuso la conducción de grado fuerza del señor Antonio Quetín Vidal Herrera, quien se encuentra en el ambiente contiguo y de quien hacemos presente ha concurrido en forma voluntaria sin necesidad de la conducción por parte del suboficial adscrito a la sala. También está en el ambiente contiguo el señor Rodolfo Robles Espinosa y su abogado, ya en la sala, el doctor Juan José Quispe Capayache. Muy bien. Que espere el señor Quetín Vidal. Y sí, diga usted. Sí. Señor presidente, quisiéramos aprovechar esta estación para poder presentar los siguientes documentos. Primero, el diario El Peruano, del día 22 de mayo del año 91, en cuya página A3 se da cuenta de la noticia en la que se menciona la visita del entonces presidente de la República, Alberto Fujimori, producida el día anterior, es decir, el 21 de mayo, a las universidades de La Cantuta y San Marcos. También se da cuenta en esta misma nota periodística del ingreso de elementos del ejército y del inicio del pintado de los pabellones de esas universidades, La Cantuta y San Marcos. Este es el documento del 22 de mayo del 91. De igual forma, el peruano del 24 de junio del año 91 también, en la que se da cuenta de la entrega de armas a las rondas campesinas de Chaquicocha en Concepción, Junín, en presencia del entonces presidente de la República, acto que contó con la presencia también del jefe del Frente Mantaro, el general Pérez Documet. La nota periodística, señor presidente, da cuenta de que el entonces presidente señaló que para derrotar al terrorismo el gobierno ha tomado muchas medidas que son ya una estrategia, dice. En las ciudades el servicio de inteligencia el encargado de detectar a los líderes, ubicarlos y apresarlos en el campo son los renderos que ubican a los terroristas y los rechazan. No se habla acá de ningún policía inteligente. En tercer lugar, el peruano del 10 de julio del año 91, también en el que se da cuenta del ingreso del entonces presidente de la República, Alberto Fujimori, a la Universidad Nacional del Centro, en Huancayo, y la presencia también de efectivos del Ejército y una campaña de borrado de pintas senderizas de los pabellones de dicha universidad. En cuarto lugar, señor presidente, el peruano del día 29 de septiembre del año 91, en la que se da cuenta de la presencia del entonces presidente de la República en la localidad de Puccio, en Ayacucho, en la cual se anuncia la entrega de armas a las rondas campesinas. Y la nota da cuenta de una declaración textual del entonces presidente en la que dice que ha dado instrucciones al jefe del Frente Huamanca, el señor Martínez Aloja, para el cumplimiento de esta disposición. Está hablando de la entrega de armas a las rondas campesinas. Y finalmente, señor presidente, el peruano del día 14 de diciembre del año 91, también en la que se da cuenta de una nota sobre la clausura del año académico en la Escuela Militar de Chorrillos. Ahí se menciona textualmente una cita del discurso del ahora acusado Fujimori en la que señala que la aplicación de la estrategia de pacificación que privilegia las acciones de inteligencia ha tenido impactantes resultados en los últimos nueve meses. Por ello fue creada el arma de inteligencia. Señalamos sobre estos documentos, señor, que para la parte civil ayudan a demostrar que el entonces presidente de la República impulsó personalmente el inicio de la denominada nueva estrategia contrasubversiva, que estos hechos fueron ejecutados en el caso de las universidades, del ingreso a las universidades y en el caso de las rondas fueron ejecutados en directa coordinación con las fuerzas armadas, que estos hechos dieron inicio a operaciones militares de largo alcance tanto en las universidades como en las rondas campesinas. De igual forma, da cuenta de que el presidente de la República sí emitía órdenes directas a los jefes militares, en el caso del jefe del Frente Huamanga. No son órdenes administrativas, sino son órdenes que van a tener consecuencias sobre la realización de operaciones militares, ya que se están entregando armas para combatir militarmente a la subversión. Y además que la llamada nueva estrategia contrasubversiva ya se había iniciado muchos meses antes de la emisión de los decretos del año 91. Y adicionalmente se está dando cuenta de que a sólo cinco semanas después de la matanza de Barrios Altos, el acusado también habla de impactantes resultados como consecuencia de las acciones de inteligencia. Aquí presentamos copias para las partes del proceso. Muy bien. Se agrega a los autos para ser valorados y sobre todo para su lectura, si correspondiera en su oportunidad. Que pase el testigo Robles Espinosa. Gracias. 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 La palabra probable es para poder concluir. Esta mañana la declaración. Para continuar con el doctor que te invita. Sigue usted, señora Boa. Gracias. Gracias, presidente. General Robles, buenos días. Buenos días, doctor. Nos habíamos quedado en un tercer tema de análisis que era la información que usted cuenta como testigo respecto a la participación del acusado en el tema de Barrios Altos. Nos había dicho inicialmente usted que su primer aporte que usted conoce era la nación del decreto ley 746 y como un segundo aporte una política de facto, una política de facto que es posteriormente legitimada por este decreto legislativo 746 que se inicia a implementar el mismo julio de 1990. ¿Es correcto? Así es, así es. Bien. Estos dos aportes, la nación del decreto legislativo 746, le pregunto, y la política de facto, ¿también fueron los aportes del presidente de la República para la matanza de la cantuta? Lo del decreto legislativo 746 sí es fuente de información para lo de la matanza de Barrios Altos y de la cantuta. Y tengo conocimiento de que el presidente en ese momento daba órdenes directas al señor Vladiviro Montesinos, que era el jefe real del servicio de inteligencia nacional. Tengo conocimiento. Y cuando se refiere usted a órdenes, hablamos de una orden de combate de que maten. ¿Esa era la orden que él daba? No, no es orden de combate. Es una orden verbal, una autorización, autorización que en los términos castrenses significa ya el cúmplase. O sea, la orden está dada. Ya, pero concretamente para el tema de Barrios Altos, ¿usted tiene conocimiento que el presidente autorizó que se realice el operativo de aniquilamiento de las personas en Barrios Altos en noviembre del 91? ¿Esa es la información que usted maneja? Tengo conocimiento que ese asesinato fue autorizado por el señor Fujimori. Muy bien. ¿Cuáles son las fuentes de información? ¿Cómo es que usted llega a enterarse que el presidente Fujimori había autorizado que se lleve adelante la matanza de Barrios Altos? ¿Se lo dijo el general Chirinos? No me lo dijo el general Chirinos. ¿El coronel Pino? Tampoco me lo dijo el coronel Pino. ¿Se lo dijo alguna persona que haya participado en la planeación, en el planeamiento o conducción de ese operativo especial? Doctor, durante todas mis intervenciones he manifestado... Mi general, yo le suplico para poder cumplir la exhortación del presidente. La pregunta es bien concreta. Le estoy preguntando... Disculpe, ya estamos claros. La pregunta es clarísima. Ya usted ha sido el testigo que más tiempo ha estado acá en el Estado. Creo, no sé si supera... A Jara, por una audiencia. Muy bien. Sencillamente ya tenemos toda la línea de su información, su precisión. Ya estamos muy claros. Ahora se trata de ser sumamente precisos y conclusivos en toda la línea. Se le han preguntado a usted sobre Barrios Álvarez. ¿Quién se lo dijo? Usted dice que ha tenido conocimiento. Usted ha dicho que Chirinos y Pino no se lo han dicho. Así es. Entonces, si hay alguna persona en particular que se lo haya dicho. Esa es la pregunta, es muy puntual. Yo lo entiendo que este conocimiento no solamente es porque alguien me lo haya dicho. Si no, tengo otras fuentes de conocimiento que si usted me permite, doctor, puedo hacer un rápido recuento. Otras fuentes, pero... Pero de tanto a que me lo han dicho, no me lo han dicho y tampoco he estado presente porque este tipo de operaciones no se hacen con órdenes escritas, no se hacen con leyes específicas, no se hacen con directivas... Perdón, pero sí, entiendo, entiendo, pero... Aquí la pregunta es si hay alguna persona que le haya dicho eso. No, sino son fuentes... Son fuentes que yo, que me dan a mí la absoluta convicción y me dan a mí el conocimiento... Pero, ¿cuáles son esas fuentes, pues? Sí, si me permite. A ver, precisando. En primer lugar, el comportamiento sistemático para ejercer el mando que ha tenido el acusado. Porque puedo demostrar en este momento con documentos el esquema de cómo le daba las órdenes el señor Fujimori al señor Montesinos y el señor Montesinos, cómo daba esas órdenes a los elementos subordinados para hacer no solamente estos crímenes, sino el dominio de todo el aparato... Perdón, señor, una cosa es que me explicite el qué, pero antes quiero decir quién. La pregunta es el quién, no el cómo. ¿Quién? ¿Esa fuente tiene un nombre o es un trabajo de análisis a partir de...? Como persona, no, no tengo, doctor, como persona, pero como les repito, tengo el suficiente conocimiento por los hechos y sobre todo tengo documentación que pueden ir demostrando. Tengo documentos que quisiera entregarlo ahora, yo ya... Después, usted ha ofrecido, si la pregunta es si no, el tribunal se la va a hacer, no se preocupe usted. Entonces, sobre personas, no. Ninguna persona me ha dicho que... Tiene usted documentos. Tengo documentos que quiero mostrar... En su momento, no se preocupe, tiene documentos, ¿qué más tiene? Aparte de testimonio, no tiene testimonios directos, tiene solamente documentos. Tengo documentos, tengo conocimiento de los actos notorios del propio acusado... Hechos notorios, ¿qué más? Claro, tengo lo evidente, los hechos innegables que han producido estos efectos y, por supuesto, lo que también he conocido sobre lo que he estado explicando, la doctrina, los manuales, los reglamentos y las órdenes directas que él ha dado. Correcto. Sí, usted. Entonces, nos refiere usted que ninguna persona le ha referido que el presidente de la República haya autorizado la matanza de Barrios Altos. No. La matanza de la Cantuta, ¿hay alguna persona que le haya comunicado a usted que el presidente de la República autorizó que se lleve a cabo ese operativo? No, ninguna persona, pero concatenando las informaciones, incluyendo de gente del servicio de inteligencia, muy cerca al presidente de la República y a Bradimiro Montesinos, me dan el conocimiento de que así se realizó y que no podía haber sido de otra manera. Correcto. Usted en audiencias anteriores había señalado que el esquema que permite al presidente de la República misionar al Grupo Colina es el decreto legislativo 746, que había establecido, usted mismo lo había determinado, que el presidente podía dar políticas y criterios para realizar inteligencia operativa. Sí, pero más que esquema, es la fuente que permite la autorización, porque las órdenes verbales que le dio a Montesinos para todas las intervenciones del servicio de inteligencia nacional en todos los campos de la actividad, incluyendo en los crímenes de Barrios Altos y Cantuta, entonces tenemos otra fuente de información irrefutable. Vamos a ir a determinarla. Le voy a preguntar, para su tranquilidad, por fuentes testimoniales, fuentes documentales y los hechos notorios. Vamos a ir preguntando. O sea, testigos, ninguno. Testigos que hayan estado presentes en el momento... Pueden ser tipo Chirinos o también Pino, o sea, testigos referenciales también. O también podría ser otra persona. O sea, personas, ninguna que le haya comunicado. No, y si hubiese habido, seguramente no lo hubiera dicho tampoco. En este tipo de operaciones no se dice, porque si no, sería también encubridor o cómplice. Bueno, pero se lo dijo según usted Chirinos... Pero yo sí se le dio, no lo he tenido, sino simplemente eso. O sea, no habría una persona que le diga, eso es lo que usted nos está diciendo. No habría una persona que me diga que la orden verbal, pero sí fue una orden verbal, entre el señor Fujimuni y... Correcto. Vladimir Montesinos. Vayamos a los documentos. Documento. ¿Qué documento, y si son varios, uno por uno, por favor, para poderlo analizar. ¿Qué documento es el que le permite a usted conocer que el presidente de la República autorizó la matanza de Barrios Altos y Cantuta? Son varios documentos. Entonces le suplicaría ir uno por uno para que me permite irle preguntando. Así, varios documentos que establecen un patrón sistemático, un comportamiento sistemático del acusado para ejercer el mando. Y si me permiten, lo voy a hablar en experiencia propia. Yo le suplicaría que vaya señalando el memorándum tal, la directiva tal, el documento. Documentos. Documento por documento. Y voy a entregarlos, señor presidente. Yo he sido victimizado por una denuncia que hice de estos elementos. Y el comandante general del ejército me entrega el 28 de abril a las 10 de la noche un documento firmado por el señor Fujimori, que es la resolución suprema 0158 del 28 de abril. Esta resolución, que ya la entregué en anterior oportunidad, también está en la computadora del señor Merino Bartet, cuyo borrador entrego en este momento, este mismo documento está en el disquet 3, archivo 1228. General, si pudiera precisar qué contiene esa resolución, a qué resolución se refiere usted. Sí, es la resolución... Ya nos ha dado el número, me refiero al contenido. ¿Qué dispone esa resolución? Dispone mi cambio de colocación a la Junta Interamericana de Defensa. El 27 lo confecciona el borrador, el señor Merino Bartet, asesor directo de Vladimir Montesinos. Ya lo explicó la vez pasada, porque estamos hablando de documentos, ya no de fuentes personales. Pero ese documento no lo había entregado. Sí, pero ya había explicado a unas preguntas de la parte civil de dónde salen estos documentos. Yo entregué, señor, el documento firmado por el señor Fujimori. Ya había explicado usted que estos documentos provienen de la computadora del SIN. Ya lo había explicado. Pero ahora puedo afirmar que fue una orden verbal de Vladimir Montesinos a el señor Rafael Merino Bartet, que era su asesor político de la alta dirección. General, si me permite, ya la pregunta... A ver, vamos a ver. Está hablando de documentos. ¿Qué es lo que le ha pedido? Solo le pregunté que identifique el documento. Según el señor testigo, es una primera razón suprema por la que lo destacan a la Junta Interamericana. Que ese documento está en la computadora de Berino Bartet. Ya lo ha presentado y sobre eso ya hemos hablado ampliamente. ¿Correcto? Pero acá lo importante es que conozco que este documento que lo hizo Merino Bartet como asesor de la alta dirección fue ordenado por Vladimir Montesinos, quien no necesita hacer ni una ley ni necesita hacer una directiva porque esto lo ha conversado con el señor Fujimori, Vladimir Montesinos. ¿Por qué? Si no, no estaría firmado por el señor Fujimori la resolución que me mandan a la JIT. Pero hay un documento, perdón, hay un documento que diga que de uno u otro modo Montesinos ordenó a Merino Bartet esa... ¿Hay algún documento? Es que estamos en línea documental. Sí, la relación de dependencia, como ya expliqué, es una comunicación de verbal, no solamente puede ser escrita. Merino Bartet solamente obedecía órdenes de Vladimir Montesinos y Montesinos obedecía órdenes de Fujimori. Entonces son órdenes verbales. Un segundo documento... Permítame, voy a... estamos preguntando documento por documento. Así es, vengan, tienen un segundo documento. Entonces voy a preguntarle sobre ese primer documento. La pregunta es, ¿qué documentos prueban que el presidente Fujimori autorizó la matanza de Barrios Altos y Cantuta? Usted nos presenta este primer documento. Le pregunto, ¿esta resolución suprema 058 DE del 28 de abril de qué año, perdón? 1993. 1993. 1993. ¿Este documento demuestra que el presidente Fujimori autorizó la matanza de Barrios Altos y Cantuta? No señor, demuestra que hay un comportamiento sistemático para ejercer el mando en el servicio de inteligencia nacional del señor Fujimori... Pero la pregunta concreta es, ¿qué documentos cuenta usted con documentos que prueban que Alberto Fujimori autorizó a Vladimir Montesinos Torres? Vayan y maten a tales personas en Barrios Altos. Vayan y maten a talas personas en Cantuta. ¿Tiene usted algún documento que demuestre que el presidente de la República autorizó? Lo que usted es muy válido, eso lo puede hacer el tribunal, que sobre hechos, eso se llama indicios. Pero usted no es fuente de indicios. Yo estoy entregando los documentos... La pregunta concreta es, ¿tiene usted algún documento que demuestre que el presidente de la República autorizó la matanza de Barrios Altos y Cantuta? Señor presidente, si me permite, lo siguiente. Yo la semana pasada solicité al señor Nakazaki en varias oportunidades que me permita presentar estos documentos para determinar mis fuentes de conocimiento con los actos notorios, el comportamiento sistemático, lo evidente, hechos innegables, porque es imposible que no haya sido así. Pero el señor Nakazaki me pregunta, y me va a seguir preguntando en todo este razonamiento, si tengo documentos. La respuesta para todo ello... Presidente. Mi respuesta para todo ello es que no hay documentos porque fue una orden verbal, eso es lo que voy a demostrar. Si él no quiere, doctor, si no desea, digamos, darme esa oportunidad, le voy a contestar concretamente. Pero a usted le pido que posteriormente me dé la oportunidad de este razonamiento. Lo que la esencia de las preguntas en esta línea son documentos de vinculación directa. Por lo que usted está expresando, no hay documentos de vinculación directa. No, son otras fuentes. Por lo que usted habla de patrón, etcétera, eso es, está dando a entender que son documentos de línea indirecta cuya interpretación permitiría una conclusión de responsabilidad. Eso es, doctor, así es. Pero claro, la pregunta es directa. Concentrémonos en lo que pide el abogado, que es su derecho. Bueno. Sí, usted, señor abogado. No, no tengo ninguna orden escrita, ningún papelito que mande que el presidente Fujimori ordenó la matanza. Reitero que fue una orden verbal y lo voy a demostrar, si me lo permiten. Órdenes no hubo. Instrucciones... Perdón, órdenes sí hubo, orden verbal. Me refiero a documentos. Ah, no, documentos, documentos. No tengo. Como documento, estoy analizando los tipos de documentos. Órdenes no hay. No tengo, no tengo. Bueno, este... No hay porque el presidente no le da para todo directivas a su asesor directo, pues así no funciona. No hay directivas entonces. Ni el servicio de inteligencia, ni... No hay directivas entonces. No se acostumbra a hacer eso, señor. ¿Criterios? Es que usted se ha traído el decreto legislativo 747. Criterios verbales, sí. Criterios verbales, sí. Criterios escritos, no conozco. ¿Qué criterios verbales son los que usted ha conocido? Bueno. Si me permitiera hacerle todo ese tratamiento... Señale, por primero identifique, ¿cuál es el criterio verbal que usted ha conocido? Y las órdenes verbales que le daba a Montesinos para que se realizaran tales y tales acciones, como por ejemplo, sustituir al Ministerio de Defensa en la documentación que debió tramitarlo, que lo voy a demostrar. Sustituir al Consejo Supremo de Justicia Militar, etc. ¿Para usted criterio y orden son sinónimos? Porque usted en las audiencias pasadas nos ha ilustrado... No, no, no. Ya sobre criterios hablamos. No estoy hablando de órdenes. Por eso le preguntaron, ¿citerios no hay? Criterios escritos no tengo. Ya, ok. Correcto. Ni en Barrios Altos ni en Cantuta. Ni en Barrios Altos ni en Cantuta no tengo papelitos al respecto, doctor. Ya. Yo le pido, refiera, porque papelitos... No le estoy preguntando por papelitos. Le estoy preguntando por órdenes, por instrucciones, porque usted ha establecido, señor, usted ha establecido que la política de guerra sucia se implementa a través del decreto legislativo 746. ¿Eso es lo que usted ha respondido, no? Sí, es lo que posibilitó, por lo que posibilitó la política de guerra sucia y el terrorismo de Estado que se utilizó en este canal, por este canal. Bueno, usted habló en la audiencia anterior, general, cuando se le hizo ver que el decreto legislativo es pos Barrios Altos y pos Cantuta. Usted dice, entonces, el aporte del presidente fue una política de facto. Palabra textual que he utilizado, que es la primera vez que le escuchamos en este juicio. ¿Se reafirma usted, porque en pleno interrogatorio me vaya a decir que ya no ha respondido eso, se reafirma usted que el presidente de la República, además de la nación del decreto ley 746, desde el 28 de julio de 1990 implementó una política de facto que permitió la matanza de Barrios Altos y Cantuta? Que permitió todo el terrorismo de Estado, incluyendo esas matanzas. O sea, se reafirma en el término política de facto. Política. Sí, política de facto, sí. Correcto. Y en la audiencia pasada, cuando yo le pregunté cómo conoció usted esa política de facto, usted recurrió a lo que bien ha marcado el presidente, a hechos notorios. Usted nos empezó a señalar, por ejemplo, el cambio del jefe del CIE, el cambio de comandante general, la felicitación presidencial, etcétera, cosas. ¿Usted sabe quién fue el primer jefe del servicio de inteligencia del ejército que se nombró durante el gobierno del presidente Fujimori? Si mal no recuerdo, si no estoy equivocado, fue el coronel Silva Mendoza para reemplazar al coronel Rafael Córdoba Rivera. No, fue el coronel Cheme Ángeles Giovanni. Ese fue el primer jefe del CIE durante el gobierno de Fujimori. ¿Sabe usted si este coronel Cheme Ángeles Giovanni tuvo alguna intervención en el terrorismo de Estado, en la política de facto, a la cual usted hace mención? No sé si haya tenido intervención. ¿Sabe usted quién fue el segundo jefe del CIE designado durante el gobierno del presidente Fujimori? ¿Sabe usted si el coronel Silva Mendoza participó concretamente en la formación del grupo Colina, en el planeamiento de los operativos, en la conducción de los operativos, en la ejecución de los operativos? Parte del grupo Colina salió del personal bajo su mando. La pregunta concreta es si sabe usted que el coronel Silva Mendoza haya tenido alguna intervención. Bueno, entregar personal, armamento, apoyo y todos los recursos que rodean a las personas, su tiempo de trabajo, etcétera, ya está interviniendo, indudablemente, obedeciendo órdenes. ¿Sabe usted que el coronel Silva Mendoza ha sido objeto de retiro de acusación por parte de la Fiscalía? Posiblemente. ¿Sabía usted? Que le hayan retirado la acusación. Sí, sí. Posiblemente porque a él... ¿Sabe usted que la Fiscalía ha determinado que él no tenía ninguna participación en los temas de Barrios Altos, Cantuta, con el grupo Colina? Señor presidente, esa es una pregunta que se ponga al caso. Señor abogado. Presidente, la versión que está dando el abogado de la justicia no es cierta. No es que se hayan retirado los cargos contra Silva Mendoza en el caso de Barrios Altos. El proceso continúa y no se ha retirado ningún cargo contra Silva Mendoza, señor presidente. Preciso, en el caso de la Cantuta. En el caso de la Cantuta, en el caso de Barrios Altos y la Cantuta. Por eso hago la precisión. Le agradezco, tiene usted razón. Sí, se hace. Si tiene usted conocimiento que en el caso de la Cantuta se le ha retirado la acusación porque no se ha establecido ninguna vinculación con el asesinato realizado por el grupo Colina. Permítame, señor presidente. El testigo creo que no tiene, no está en condiciones de poder responder esa pregunta porque no tiene, él no es parte en el proceso de manera tal que no tiene ningún conocimiento. Dentro de su respuesta se ha hablado de la sentencia del caso de la Cantuta, reiteradamente. Un tema de acceso a la información. Pero permítame, señor presidente, me parece que el testigo lo que ha hecho es referencia al proceso que se siguió en el Consejo Supremo de Justicia Militar. No, no, no. Más no en el fuero común. A ver, independientemente del tema... Es un hecho público. Sí, sí. Independientemente del tema, hay puntos que son relevantes para advertir el nivel de información que tiene. Sin embargo, si el testigo en esta línea es testigo o experto, se verá según las preguntas, eso habría que irlo afinando y por tanto pido que las preguntas aporten. Si lo sabe o no lo sabe, no hay ningún problema. Es posible que le hayan retirado porque Silva Mendoza ya no estuvo de jefe de CIE en 1992, sino pasó a ser subjefe de la Dirección de Inteligencia, si mal no recuerdo. Y el que fue nombrado fue el coronel Alberto Pinto Cárdenas. Claro, le refería a esto porque usted ha señalado que el cambio del jefe del CIE a partir del 28 de julio de 1990 era un primer indicio que usted nos había brindado sobre esta política de facto, ¿no? Le pregunto, tiene usted... Pero me reafirmo, doctor, porque así ha sido. Bueno, es su interpretación y ya en su momento el tribunal verá, ¿no? ¿Usted tiene conocimiento quién fue el primer comandante general del ejército que fue designado durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori? El primer comandante general se ratificó al general Segarra, el 28 de julio continuó como comandante general del ejército el general Segarra hasta el 31 de diciembre. Y el primero de enero asumió el mando el general Pedro Villanueva porque había sido enjuiciado el general Juan Fernández Dávila. ¿Tiene usted conocimiento si el general Segarra participó en esta política de guerra sucia, en esta política de facto que usted menciona? Bueno, tengo conocimiento que él no participó. ¿Tiene usted conocimiento si el segundo, entonces él es el primero, el segundo comandante general del ejército, Pedro Villanueva Valdivia, participó en estas acciones que realizó el grupo Colina de alguna manera? La primera, en el primer semestre, perdón, en el segundo semestre de 1990 que estamos hablando, todavía no se había formado el grupo Colina, doctor. No, lo que estamos analizando es que usted habla de una política de facto que se implementó desde el 28 de julio de 1990 y nos ha dado una serie de hechos notorios que según usted lo demuestra. Por eso, sobre esa base es que le pregunto. Segarra me dice que el primer comandante general que se nombró en el gobierno de Fujimori, el general Segarra, no tuvo participación. No, el general Segarra estuvo desde el primero de enero de 1990. Así es, o sea, en el año... Él, digamos, no fue nombrado por Fujimori, por si acaso. Pero fue el primer comandante general durante su gobierno, ¿no es cierto? Sí, durante el semestre. El general Villanueva, Valdivia Villanueva, perdón, ¿tiene usted conocimiento si tuvo participación que es el segundo comandante general? Durante el periodo del general Villanueva, por lo menos en el primer semestre, se fueron dando los pasos de una organización ilegal... La pregunta concreta es respecto a él. Si usted tiene conocimiento que el general Pedro Valdivia Villanueva, él, directamente ha participado en la gestación del Grupo Colina, ha tenido conocimiento de su formación, ha intervenido en algún tipo de planificación de operaciones realizadas por el Grupo Colina. Yo no creo, no tengo conocimiento de que haya participado en esa política de terrorismo de Estado. Él tendrá que explicarlo en su momento, cómo fue su participación o su presencia ya en la segunda parte del año 1991, cuando ya comenzó a funcionar el Grupo Colina y cuando ya se hizo lo de Barrios Altos. Yo creo que él va a venir a hablar y tendrá que explicarse. Pero usted no tiene conocimiento de que él haya tenido alguna participación. Yo no tengo ningún conocimiento al respecto. Correcto. Entonces, un primer indicio que nos dio es el cambio del jefe del CIE, luego el manejo en la comandancia general del Ejército. Se está olvidando del cambio del jefe del CIE también, del primero de enero. Sí, sí, estamos trabajando con algunos indicios, sí. Usted ha señalado, General Robles, que el cambio más significativo que existió o que se dio en el sistema que trae el decreto legislativo 747, respecto a la legislación anterior, es que el Consejo Superior de Inteligencia es sustituido por el SIN. Así es, eso lo dice la ley. Se reafirma en que ese es el cambio, digamos, más significativo de los dos sistemas. Hay varios cambios significativos de igual importancia. Yo no podría decir cuál de ellos es el más importante, porque el hecho de que le otorgue la capacidad de hacer operaciones de inteligencia al SIN tiene una importancia tremenda. Y el hecho de que el jefe del SIN dependa directamente, ya sin ninguna intervención del primer ministro, directa del presidente de la República, lo hace como subordinado directo del presidente de la República. Pero la reconoce como una de las más importantes, si no la única, una de las más importantes cambios o diferencias. Sí, es uno de los cambios importantes. Como estamos trabajando con sus fuentes de información sobre la política de facto, eso es lo que estoy analizando en este momento, ¿usted sabe si en 1990 funcionó el Consejo Superior de Inteligencia? ¿O sabe si dejó de funcionar, para ser exacto? En 1990 funcionaba, por lo menos en el primer semestre. Y en el segundo semestre, ¿cuándo dejó de funcionar? Eso sí, no tengo conocimiento. ¿Tiene usted conocimiento si dejó de funcionar el Consejo Superior de Inteligencia en 1991? ¿El Consejo Superior de Inteligencia se subordinó a la pregunta concreta es si tiene usted conocimiento que el Consejo Superior de Inteligencia dejó de funcionar en 1991? Por ejemplo, el Coronel Pino dice que no, que sí siguió funcionando. El Consejo Superior de Inteligencia se reunía, pero ya bajo el mando de Montesinos. Entonces ya no era la concepción inicial en el que Montesinos, si hubiese seguido como el jefe del CIN, estaría en un segundo o tercer plano solamente con la producción de inteligencia estratégica de los campos no militares. ¿Cómo sabe usted que el Consejo Superior de Inteligencia en 1991, cómo se enteró usted, funcionaba bajo el mando, bajo la presidencia de Vladimir Montesinos Torres? Es un hecho notorio dentro del ejército de que ya cada vez los directores de inteligencia, su nombramiento dependía de Vladimir Montesinos. Y que tenían la obligación, que después se legalizó con el 746, de concurrir al llamado de Vladimir Montesinos y que eran designados por ellos. No tan así que Juan Rivero Lazo fue nombrado porque tuvo la quiesencia de Montesinos. ¿Algún integrante del Consejo Superior de Inteligencia le hizo conocer a usted que dependían de Vladimir Montesinos Torres? Era notorio de que... La pregunta concreta es si algún integrante del Consejo Superior de Inteligencia le hizo conocer a usted que actuaban bajo la presidencia de Vladimir Montesinos Torres. Ningún integrante, pero Montesinos cada vez los tenía más sujetos, cada vez estaban prácticamente bajo la sujeción de Vladimir Montesinos, no solamente los directores de inteligencia, sino también los jefes de servicios de inteligencia del ejército. Le agradezco esa información, pero la pregunta era si algún miembro del Consejo Superior de Inteligencia... Le comunicó a usted... ¿Usted conoció de la reunión del Consejo Superior de Inteligencia en la cual se determinó que analistas de las Fuerzas Armadas apoyen a la policía en el análisis de documentación? Sí, tomé conocimiento de que a iniciativa del jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, del jefe nominal, vamos a llamarle, el general Julio Salazar Monroe, tuvo, digamos, esta idea y él mismo lo manifestó en una de sus declaraciones que fue a iniciativa de él. ¿Tiene usted conocimiento de la declaración que de repente ha dado en el juicio paralelo el coronel Benedicto Jiménez, donde él dice que es a requerimiento de la policía que se solicita en la comunidad de inteligencia el apoyo de analistas del ejército y que él acude a esa reunión y en esa reunión de la comunidad de inteligencia se hace la solicitud para que el grupo de analistas de las Fuerzas Armadas vayan a apoyar a la policía? Tengo conocimiento que hay contradicciones en que Benedicto Jiménez dice eso, pero hay otros generales que dicen, de la policía, que dicen que no fue así, que ellos no habían pedido. Pero conocen, debo deducir, cuando usted habla que conoce que hay contradicciones, ¿conoce esa declaración de Benedicto Jiménez, un destacado miembro de la policía en la lucha contra el terrorismo? Bueno, yo no lo tengo presente, pero si usted lo lee o alguien lo lee para saber, porque a veces se equivoca usted y no dice exactamente como dicen las cosas. Por eso me gusta solo escucharlo. No, pero ya, yo le pido a usted que estas son preguntas que siguen respuestas inmediatas y rápidas y en muchos casos monosílabas, ¿no? ¿Conoce? Sí. ¿No conozco? No. Bien, doctor. Si la defensa pide una explicación, quiere una explicación, se la proporciona, se la pedirá. Pero, por favor, aquí es muy específica una respuesta. Quizás se ha informado usted de la declaración que en este juicio oral ha dado el general John Carro al respecto, que era jefe de la DINCOT en ese momento. ¿Me podría decir cuál de ellas? Si se entera concretamente respecto a quién solicitó. La declaración de John Carro en este juicio. ¿Se enteró o no se enteró qué dijo? He leído parte, pero no sé exactamente... Concretamente respecto a si fue a requerimiento de la policía que se formó el grupo de analistas. No recuerdo exactamente, pero sí sé que él respondió a eso. No estoy seguro si él u otro dijo que no fue así. No sé si él o Millachir o no sé quién fue que dijo que no fue así. Sí, y más bien sí conozco que Salazar Monroes dijo que había sido una iniciativa de él. Concretamente, en este juicio oral, aparte de la declaración del general John Carro, ¿ha conocido la declaración del general Miyashiro? ¿Ha conocido la declaración del general Adolfo Cubas respecto a este punto específico de si fue la policía o no? Pero no recuerdo exactamente qué dijo cada uno de ellos. La sensación que tengo es que hubo unas contradicciones. Como sensación que le queda. Sí. Muy bien. Bueno, están las actas y se va a ver en su momento. Para ir terminando con este punto de la política de facto... ¿Usted refiere que esta política de facto se implementa desde 1990? Es lo que refirió en la audiencia anterior. Así es, poco a poco, porque no fue de golpe, sino fue poco a poco determinadas piezas fueron moviéndose, de repente, no muchas, el segundo semestre del 90, pero el 91 ya fue con mayor celeridad. ¿Tiene usted conocimiento cómo se acordó llevar adelante esta política de facto? ¿En qué circunstancias fue un acuerdo del Consejo de Defensa Nacional de facto, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de facto, del Presidente de la República de manera individual? Sí, tengo conocimiento por que fue un acuerdo para su proyecto político del señor Fujimori y el señor Montesinos. Pero si me va a preguntar si tengo un papel, no lo tengo. Ya. Como usted dice que sí conoce las circunstancias, ¿cuándo se llevó a cabo este acuerdo? ¿Fue fruto de una reunión entre ellos? ¿Varias reuniones que lo han declarado los mismos, tanto el señor Fujimori como algunas declaraciones que tengo de otros personajes? ¿Usted se maneja, o sea, que el presidente, el señor Alberto Fujimori, Fujimori, ha declarado que él se reunió con Vladimir Montesinos para implementar una política de facto? ¿Que es que en la cual se realicen las operaciones del Grupo Colina? Hay una serie de documentos que se ha ido entregando en que la nueva estrategia antisubversiva, que completamente diferente, drástica, que no era inocua, etcétera, ¿no? Él lo ha explicado y eso era conversaciones con Vladimir Montesinos. O sea, son interpretaciones que usted hace de diversas presencias públicas, declaraciones públicas que haya dado el presidente, ¿a eso se refiere? Sí, y porque así es la costumbre, el trabajo de inteligencia dentro de un aparato de dominio oculto, ¿no? En que éstas no tienen que dejar documentos. O sea, esta política de facto, entonces, esta política de facto es un acuerdo entre el presidente de la República y Vladimir Montesinos Torres. Eso es un acuerdo en la cumbre, pero que utilizó al aparato de poder, ¿no? Ellos tenían el dominio de ese aparato de poder que estaba constituido por el Servicio de Inteligencia Nacional avalado por el decreto legislativo 746 y que en la base tenía a los escuadrones de aniquilamiento y particularmente al Grupo Colina. Entonces, para entenderlo, es un acuerdo que toma Alberto Fujimori y Vladimir Montesinos verbalmente aparados en el decreto legislativo 746 que instala y le da respaldo legal al sistema de inteligencia nacional. De tal manera que nadie en los mandos intermedios podría escapar de su cumplimiento porque la ley lo ordenaba. Por eso, o sea, es un acuerdo entre Fujimori y Montesinos amparados en el decreto legislativo 746. En base a ese acuerdo sale el decreto legislativo 746. Correcto, pero yo lo que le estoy preguntando es, sobre sus fuentes, ¿cómo conoce la existencia de ese acuerdo? ¿Sabe cuándo se adoptó ese acuerdo? Se adoptó, indudablemente, después que sale elegido el presidente Fujimori. ¿Pero cuándo? ¿En el año 91, 92? Se fue... Se fue... Segundo semestre del 90... ¿Cuándo? Se fue diseñando en el segundo semestre de 1990, se fueron haciendo estos cambios fundamentales para ir tomando... Le pregunto del acuerdo, no de los actos en ejecución del acuerdo. Es que un acuerdo de esta naturaleza no se toma en una fecha, en un día determinado y a una hora. O sea, es un acuerdo... Sino que esto han venido desarrollando para poder implementar un proyecto... Fue un acuerdo progresivo. Claro que sí, un proyecto político de más de 25 años. Pero ¿cuándo se toma la decisión política de llevar adelante una guerra sucia? Correcto, vamos discutiendo en varias fechas, varios meses, hasta que en un momento decimos, va. En el segundo semestre de 1990, de tal manera que lo pusieron, comenzaron a ponerlo en ejecución el primero de enero de 1991, cuando ya tuvieron la oportunidad de hacer los cambios de colocación. Si sabemos que los cambios de colocación se realizan más o menos entre noviembre y diciembre del año anterior, probablemente ya en octubre tenían bastante avanzado el proyecto político. Pero su respuesta es que es en el segundo semestre de 1990... Así es, para poder comenzar a iniciar y aprovechar que es una fecha importante para los cambios de colocación del Ejército en diciembre de 1990, incluyendo los nombramientos más importantes, incluyendo el nombramiento del Comandante General del Ejército. Correcto. En 1991, en 1990 o en algún momento, ¿alguien le ha referido de ese acuerdo? ¿Alguna persona le ha dicho en el segundo semestre de 1990, Fujimori y Montesinos celebraron un acuerdo para llevar adelante una guerra sucia? No es mi fuente de información una persona, entonces no es que me haya referido alguien, sino que los hechos son tan evidentes, tan notorias las acciones tanto del acusado como de Montesinos, que es evidente, es imposible que no haya sido así, porque eran las fechas adecuadas para el uso de todo este aparato, para instalar un aparato diferente a lo que marcaba las leyes 270 y 271. Dígame, general, todos estos hechos que usted nos ha mencionado, estos hechos notorios que a usted le demuestran la existencia de este acuerdo, de este terrorismo de Estado en el cual fue gestado por Alberto Fujimori, todos estos hechos se producen durante el segundo semestre de 1990, durante el año 1991, que usted dice que ya se empieza a ejecutar, y durante 1992. Así es. El 5 de mayo de 1993, en el que hace usted su denuncia, ¿ya le eran evidentes estos hechos? Para mí se hicieron absolutamente evidentes estos hechos en el mes de abril de 1993, cuando tomo conocimiento de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Pero pensé que solamente llegaban hasta el comandante general del ejército, en ese momento Hermosa Ríos, y el asesor Vladimiro Montesinos, y que la asociación era solamente entre los dos. Yo no me cabía, digamos, en la cabeza pensar que también el presidente de la República, que había sido elegido por votos, haya estado en este acuerdo, en este triunvirato. Por eso es que mi denuncia, digo, separe usted a estos dos delincuentes. El 5 de mayo de 1993, ¿usted tenía conocimiento que Alberto Fujimori, como presidente del Perú, había dado a las Fuerzas Armadas directivas de respeto absoluto a los derechos humanos? Sí, para la Fuerza Operativa, para la Fuerza Operativa había salido la directiva 003, debería haber sido cumplido en toda su magnitud, pero lamentablemente no se llegó a cumplir. Pero la respuesta es sí. Claro, que había directivas, y no solamente en su mensaje también hablaba de los derechos humanos. Le pregunto. Y eso lo dije en mi denuncia. Le pregunto. ¿Y esa participación de Alberto Fujimori en el tema de las directivas de derechos humanos, al 5 de mayo de 1993, lo llevaban a creer que él no tenía participación en estos hechos? Así es. Yo pensaba que él no tenía participación, por eso es que hice la denuncia pública, haciéndole el pedido que la última vez lo dije en contexto completo. A pesar, le pregunto, ¿esa opinión tenía usted a pesar de que todos los hechos que ha mencionado usted, que son los indicadores de la política de hecho, de guerra sucia, son anteriores a la fecha de su denuncia? Bueno, los indicadores que usted habla, específicos, son de los barrios altos y la cantuta. Eso es lo que yo conocí realmente, es lo que conocí de primera fecha. Pero los cambios, usted nos ha hablado de los cambios de cúpula militar, usted nos ha hablado de hechos... Claro, pero el hecho de un cambio de cúpula militar... Permítame formularle la pregunta. Usted nos ha referido que los hechos notorios que lo llevan a usted a darse cuenta de esta política de facto de guerra sucia son segundo semestre de 1990, 1991... No conocía que había violaciones de derechos humanos. No, perdón, le pregunto sobre lo que usted ya ha respondido. Sí, sí, está bien. Usted ha señalado una cadena de hechos notorios que son los que lo llevan a concluir que hubo una política de facto de guerra sucia. Le pregunto, todos esos hechos se dieron durante el segundo semestre de 1990, durante el año 1991 y durante el año 1992. ¿Es correcto? Así es, pero en el año 1990 no conocí de una violación de derechos humanos, excepto el cambio injusto del general Fernández Dávila, pero en el ejército se da muchas veces ese tipo de cambios. Y en 1991 tampoco conocí, digamos, o recién lo vengo a conocer en 1993, con certeza. O sea, usted se da cuenta de todos estos hechos notorios después que lo sacan del ejército, después que lo vejan, después que le hacen daño personal a usted, a su familia, a su carrera profesional, después que amenazan su vida, después que lo obligan a abandonar su país, después que le abren proceso indebidamente en la justicia militar, después de todos los hechos agraviantes que lo han perjudicado, es que usted se da cuenta del significado de todos estos hechos notorios. No es cierto, señor, lo que usted está diciendo. Entonces, antes ya se había dado cuenta. Yo le hablaba de un malestar, y lea usted mi denuncia, de que hay malestar en el ejército. Y usted debería componer... Y ese malestar era por el manejo absolutamente irregular que no se había visto en otras circunstancias de las Fuerzas Armadas. Una sola consulta cronológica. Todos los actos vejatorios que usted nos ha narrado, el término de una carrera brillante, militar, de manera indebida, los maltratos a su familia, incluso amenazas contra su vida, ¿todos son posteriores al 5 de mayo de 1993? Un poco antes, o sea, desde el momento en que me entregan el memorándum 158, ya comenzaron las amenazas a mi vida, los insultos por teléfono, el terrorismo blanco, etc. Pero ninguno lo vinculaba a usted, Alberto Fujimori, al 5 de mayo de 1993. Yo no lo vinculaba. ¿Cuándo lo vengo a vincular? ¿Cuándo el señor Fujimori no hace lo que debía hacer una persona que no tiene ninguna responsabilidad? O sea, investigar... Después de su denuncia. Por supuesto. Suponiendo que él no sabía nada sobre lo que estaba ocurriendo en el ejército y que lo mantenían, digamos, este... Ya nos ha referido todo eso. Gracias, gracias. No es necesario que lo repita para poder cumplir con la exhortación de terminar. Insisto, precisión en las respuestas. Precisión. Esta política de facto... Usted nos ha dicho que es una política de facto donde hay acuerdos verbales, órdenes verbales. ¿Debo entender que toda esta política de facto se construía con actos verbales? ¿No había actos escritos? Porque le pongo un ejemplo, un gobierno de facto gobierna con decretos leyes. ¿No? Esta es una política de facto oral. ¿Sí? ¿La respuesta es sí o no? No. No, no, no. Ya. Este, por favor, precise la pregunta, ¿sí? Esta política de facto, usted nos ha hablado de acuerdos verbales del presidente de la república, nos ha hablado de órdenes verbales del presidente de la república. Le pregunto, ¿toda esta política de facto se construyó verbalmente? No, señor. Se le dio un pseudo respaldo legal. Entre ellos tenemos... Permítame... No, 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 no he dicho nada. Este pseudo soporte legal estaba dado, por ejemplo, por el decreto legislativo 752, en el que se cambia la ley de situación militar y que a partir de ese momento podía ser comandante general del ejército, de la marina, de la aviación, el tiempo que quisiera el presidente de la república, ¿no? Aún siendo un oficial en retiro. Ahí tiene usted la captura de los mandos del ejército. Pero permítame. Permítame. Es que lo que le... Las 746 también es parte de facto. No es solamente como usted dice. Por eso. Entonces, para... Si usted puede hacer un resumen de lo que él ha planteado, obviamente el testigo va a ser otra explicación... Lo que sucede, presidente, si usted me permite, es que como la respuesta es muy amplia y toca muchos temas, entonces me obliga a hacer ciertas precisiones. Pero es que esa pregunta y esa respuesta está en función a toda una declaración que ha dado ya en muchas sesiones. Yo le pido entonces que puntual... Yo le suplico, lo que estoy tratando de establecer son contradicciones entre las propias respuestas que ha dado el testigo ahora. Eso es lo que trato de establecer. Porque todos arrancamos con una explicación normativa y luego en un momento hemos pasado a una explicación fáctica. Entonces, es mi derecho, entiendo, poder determinar. Entonces, esta política de facto sí utilizó leyes. Tuvo soporte legal. Ya, correcto. Entonces, fue una política de facto, pero con leyes. Con un soporte legal, sí, señor. Bueno, no todo eran leyes, sino tenía un soporte legal. Yo creo que es claro. Ya, digamos, era, entonces, le pregunto, ¿era combinado? Así es. ¿Había actos escritos y había actos orales? Así es, eso está mejor. Ya, era combinado esto. Ya, ya. A ver, la parte de las decisiones de gobierno, ¿eran orales o eran escritas? Las decisiones del gobierno para la fuerza operativa, ejemplo, la 743, eran escritas. Ejemplo, la directiva 003, eran escritas. Y en algunas circunstancias también había algo de órdenes orales. Pero la parte de la política oculta de terrorismo de Estado era oral, pero con un cierto fundamento, con un cierto andamiaje legal. Oral, con un cierto andamiaje legal. Ya. Usted nos ha referido que en el decreto legislativo 746, el presidente daba políticas o criterios. Para que funcione el grupo Colina, ¿el presidente tuvo que dar políticas o criterios? La 746 permitía que el grupo Colina estuviera bajo el mando por el canal de inteligencia de Vladimiro Montesinos. Eso es lo que permitía. Pero el decreto legislativo 746, en ese artículo 10, inciso C, que tanto hemos conversado, dice, ¿dónde señala la intervención del presidente? Dice, el presidente interviene o dando políticas o dando criterios. Le pregunto, en la política de facto... Y también por la dependencia, doctor, no se olvide. Por la dependencia, porque, ya le he dicho, dependencia significa antes, durante y después. Pues, para no repetirlo la vez pasada, yo le pregunto, ¿en esta política de facto, el presidente dio políticas, dio directivas, criterios, perdón? Dio criterios y políticas. Las dos cosas dio. Sí, así lo dice la ley. De acuerdo a los criterios y políticas. Pero en la política de facto, concretamente estoy tratando de establecer los actos presidenciales dentro de la política de facto. En la política de facto, con un andamiaje legal que usted refiere, ¿el presidente dio políticas o dio criterios? Dio órdenes. O sea, ni políticas ni criterios. Lo que dio son órdenes. Sí, sí, también políticas, criterios y órdenes verbales. Dio políticas, criterios y órdenes. Así es. ¿Políticas verbales? ¿O escritas? Verbales. Por ejemplo, la impunidad, las amnistías y cosas por el estilo. Pero la amnistía no fue verbal, la amnistía es a través de una ley. Pero sabían, los de abajo sabían que no les iba a pasar, o creían que no les iba a pasar nada. Yo no le estoy preguntando si fue una ley fraudulenta, cuál fue el fin de la ley. Yo lo que le estoy pidiendo es la diferencia entre verbal y escrito. Lo que le estoy preguntando es las políticas. Usted dice que el presidente en esta política de facto de guerra sucia dio políticas, criterios y órdenes. Órdenes verbales. Le pregunto, ¿las políticas las dio de manera verbal o escrita? Las dio de manera escrita, pero también complementó con órdenes verbales. Bueno, entonces las políticas fueron escritas. Así es. Correcto. Los criterios que dio en esta política de facto, que usted ha dicho que tienen que ser recogidos en directivas, para ser más preciso de acuerdo a su respuesta que nos dio en audiencia anterior, las directivas que dio el presidente en esta política de facto de guerra sucia, ¿fueron escritas o fueron verbales? Ya nos ha dicho que las políticas fueron escritas. Las directivas, ¿fueron escritas o fueron verbales? Las directivas, como usted recordará, doctor, son órdenes, unas escritas y otras verbales. No, perdón. Ya nos hemos ilustrado en que las normas hablan de directivas, instrucciones y órdenes. Pero, claro, que las órdenes y hemos visto el manual de Estado Mayor y órdenes, igual directiva. No, no, no. Sí, 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 es una parte. Sí, señor. Permítame leerle nuevamente. Sí. Dice instrucciones, dice directivas, instrucciones y órdenes. Las órdenes administrativas, de combate, etc. Yo le pido la diferencia, directivas, instrucciones y órdenes. ¿No es cierto? Sí, sí, sí. Concretamente, la pregunta es, ¿las directivas fueron verbales o fueron escritas? Luego le voy a preguntar las órdenes, voy a bajar a las órdenes. Las directivas. La directiva es una clasificación de las órdenes, eso ya hemos conversado bastante. La directiva es una clasificación. Las órdenes son directivas, instructivos y órdenes de operaciones. ¿Ahí está? Todas las comunicaciones destinadas a un escalaón subordinado son de tres clases. A ver. Directivas, instrucciones y órdenes. ¿Podría leer lo que dice directiva? Comunicaciones de carácter normativo que se establece en los calones superiores. La pregunta es muy concreta. Pero es parte de una orden, es una clasificación de la orden. La pregunta es muy concreta. Entonces, no hubo directivas y no hubo órdenes. O sea, porque las políticas nos ha dicho que fueron por escrito. Le pregunto por directivas. Usted dice que las directivas son igual que órdenes. Entonces, no hubo directivas y no hubo órdenes. Hubo órdenes. Correcto. Ahí está bien. Entonces, no hubo directivas y no hubo órdenes. Pero no sé si hubo directivas. Yo no conozco esas directivas. Pero sí sé que hubo órdenes. Por eso, para responder entonces, las políticas fueron escritas, las directivas no sabe si se dieron, y las órdenes fueron... Verbales. Verbales. ¿El presidente Fujimori dio la orden para que se realice la matanza de Barrios Altos? Lo autorizó, que es una forma de dar una orden. O sea, no es que seguramente él haya iniciado la orden. Pero antes de hacer Barrios Altos y la Cantuta, Vladimiro Montesinos le preguntó si hacía o no hacía. Por ejemplo, en la Cantuta, ningún general de división, ni el comandante general del ejército, se atrevería a hacer un secuestro en una universidad por las repercusiones políticas. Solamente la decisión política podría ser. ¿Esa autorización general, usted la conoce porque alguna persona se la ha dicho? No me han dicho porque no ha estado presente, ni yo he estado presente. Pero por las otras fuentes, cruzando las otras fuentes, le digo, señor, no podía haber sido de otra manera. ¿Es consecuencia, entonces, del análisis que usted hace con posterioridad a su denuncia del 5 de mayo de 1993? El análisis es el juntar una serie de hechos evidentes. Pero este análisis usted lo hace... Por los actos notorios, etcétera, entonces... Este análisis, que ya nos lo ha explicado prolijamente, este análisis usted lo hace después de su denuncia del 5 de mayo de 1993. En cuanto a la culpabilidad, ¿no?, que yo creo del señor Fujimori. Lo que es materia de este juicio. Por eso usted lo hace con posterioridad a su denuncia. Claro, porque anteriormente solamente era a Montesinos, hasta ahí, y a Hermosa... Ya nos ha explicado eso, está muy claro. Bueno, como eran operaciones que tenían que realizar grupos especiales, usted nos ha dicho que utilizaron, por ejemplo, este manual de equipos básicos. ¿Es correcto? Usted nos ha dicho en audiencias anteriores, tanto a la parte civil como a la defensa, que estas operaciones especiales se llevaron a cabo utilizando este manual de equipos básicos. Yo he dicho que esos manuales norman. Ahora, si Martín Rivas, si Pichilingüe lo utilizaron, eso ya tendría que preguntárselo a ellos. Lo que sí sé es que a nivel ejército, el manual dice la doctrina. Eso es muy importante porque aquí hemos basado largas partes del juicio sobre esto. O sea, ¿usted no sabe si el Grupo Colina utilizó este manual de equipos básicos? Seguramente sí, porque salió antes que ellos se conformaran. ¿Sabe si lo ha utilizado o deduce que lo ha utilizado? Deduzco que lo ha utilizado porque muchas de estas cosas que indican acá están muchas, están presentes en los actos que ellos realizaron. Correcto. Los planes de operaciones, ¿hubo planes de operaciones para llevar a cabo la matanza de Barrios Altos y Cantuta? Toda operación tiene planes de operaciones, o sea, toda operación militar tiene planes de operaciones. Que después lo destruyan, lo quemen, eso es otra cosa. Pero nadie, ningún superior que da una orden, permite que el subordinado vaya a hacer algo sin haberle mostrado el cómo hacerlo. El cómo hacerlo es justamente el problema del plan. Aunque sea un esquema de plan, no necesariamente tiene que ser un plan completo. Correcto. Entonces, en el caso concreto de Barrios Altos y Cantuta, ¿hubo o no hubo planes de operaciones? Sí, hubo planes de operaciones. Correcto. ¿Esos planes de operaciones fueron escritos o fueron verbales? Fueron escritos, incluso fue motivo de ensayo. Fueron escritos, correcto. Pero han sido destruidos. Correcto. Fueron escritos en cumplimiento del manual, entiendo. Porque el manual habla que los planes de operaciones de los equipos especiales tienen que hacerse por escrito. Claro. Todos los planes se hacen por escrito a menos que sea un escalón muy bajo. O sea, los planes de operaciones fueron por escrito. Fueron por escrito. Entonces, las órdenes de combate que se dieron dentro de esa planificación, conducción, ¿fueron orales o fueron escritas? ¿De qué combate me está hablando, doctor? ¿Quién combatió en Barrios Altos? ¿Quién combatió en la Cantuta? No hubo combate. No lo define como orden de combate, correcto. No es orden de combate. Las órdenes de combate es cuando alguien encuentra resistencia. Y ahí fue un asesinato. Las órdenes, entonces, para llevar adelante Barrios Altos y Cantuta a nivel operativo, porque usted nos ha hablado de que el presidente da una autorización general, la orden concreta, hágase Barrios Altos, hágase Cantuta, ¿fueron verbales o fueron escritas? Los planes fueron escritos. Hemos quedado así. Esos planes, cuando se dice proceda o conviértase en orden, ese plan se convierte en ese momento en la orden. Ya. O sea, entonces entendemos que también fue escrito. La orden escrita porque el plan era escrito. Correcto. La conformación del grupo, los destacamentos que hubo, los traslados de personal, la entrega de armas, ¿fueron orales o fueron escritas? Fueron escritas porque son los insumos para hacer un plan de operaciones. Entonces, justamente, la misión de cada uno de los elementos. ¿Quién va a manejar el carro? ¿Desde dónde hasta dónde? ¿Quién va a llevar el fusil? ¿Quién va a llevar tal elemento, la ametralladora? ¿Quién es el que va a dar el mando? ¿El cómo hacerlo? Esto es motivo del plan. Y después se hacen los ensayos. Y ahí, recuerde usted que para Barrios Altos ensayó siete veces. Mi pregunta concreta era los actos administrativos. También son parte del plan porque hay un párrafo dentro del plan que se llama administración. Y eso se escribe ahí. También fue por escrito. También fue por escrito. O sea, los planes de operaciones fueron escritos, todos los actos administrativos para ejecutarlos fueron escritos. Lo único que fue verbal fue la autorización del presidente de la República. La orden, lo que es normal, eso es normal. O sea, la orden es verbal. O sea, el transformar el plan en orden, esa decisión se da normal. A menos que sea, digamos, escalones muy altos y se utilice elementos de maniobra muy grande. Lo único que fue verbal fue la autorización del presidente de la República. Todo lo demás fue escrito. La autorización aún del jefe de operaciones, o sea, el jefe que tenía a su cargo el operativo, también es verbal. Pero en términos más grandes, la autorización, incluyendo en algunos casos autorizaciones implícitas, sabiendo que no les va a pasar nada, eso viene de la más alta autoridad, doctor. Señor, una pregunta general, y la... hubo una disposición, y ya usted lo estableció en audiencia anterior, pero de acuerdo a esta lógica que nos presenta, hubo una autorización, si usted está aceptando que las políticas eran por escrito, está aceptando que había directivas que lo convencían en 1993 que el presidente no tenía participación, ¿hubo alguna disposición del presidente de la República hacia los estamentos de inteligencia para decirle las directivas de dominio, mi directiva de gobierno, ya no tienen vigencia, déjenlas de lado? Bueno, en principio, en el decreto legislativo 743, y eso ya lo hemos conversado, lo único que tiene esa especificación, que tiene una ley específica, es la que se refiere al sistema de inteligencia nacional, SINA. Y los otros ocho elementos, no se hace esa atingencia, o sea, se les estaba diciendo a inteligencia, ustedes ríjanse por esta ley específica. Correcto, o sea, fue el decreto ley 746, el que dejó sin efecto las directivas, etc., que regían en ese momento, eso es lo que señala. Así es, la que se empleaba en ese momento, porque si volvemos a eso, que dejó sin efecto, que primero la fecha, etc., no vamos a pasar varios días más. Por eso, pero finalmente... No, esta es la que se aplicó, ya es, se aplicó en el espacio específico de inteligencia, dejando de lado todo el espacio que corresponde a los valores y principios de las fuerzas operativas. Entonces, todas las otras directivas que había, de facto, se dejaron de cumplir. Se dejaron de cumplir porque estaban respaldados por el 746. Entonces fue por el decreto legislativo 746. 746, o sea, no es tanto de facto como abierto, sino porque ese decreto era lo que a ellos los avalaba en su acción. Sí, correcto, correcto. Para concluir con este punto, todos estos hechos notorios, concretamente respecto al presidente de la República, ¿cuándo los determina usted? ¿En qué circunstancia usted se da cuenta que estos cambios de cúpulas militares, el decreto legislativo 746, los cambios del jefe del CIE, el hecho que el presidente no haya procesado su denuncia, con todos estos hechos que usted nos menciona, ¿cuándo los determina usted que dice, acá está la responsabilidad Alberto Fujimori? Después de mi denuncia, después de haber ido al exilio, y después que el presidente no hizo la investigación correspondiente. ¿Más o menos de qué año podría ser? Mil novecientos... No, que usted, que usted llega a esta conclusión. A partir de, digamos, de junio, de mayo, junio, después de las respuestas del expresidente, que salen públicamente avalando estos hechos, estos crímenes de la Cantuta y Barrios Altos, los avalaba, él respondía, digamos, en RPP, en fin. Y eso me hace conocer que la gran responsabilidad de todo esto estaba no en los que yo creía, Montesinos y Hermosa, sino en el presidente de la república. Y posteriormente los otros actos que se dieron, las tres leyes de la impunidad, o sea, la Cantuta, Barrios Altos, la amnistía, en fin. Es algo progresivo que usted ha ido determinando. Por supuesto, ha sido algo progresivo. Pero, mientras estuve en el servicio, hay algunos hechos notorios que... Pero ya nos ha referido... Permítame pasar a otro tema. Dentro de sus análisis, usted ha tenido la oportunidad de verificar si a partir del 5 de abril de 1992, cuando se implementa el gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, ¿se dieron un paquete de leyes en materia de lucha contra el terrorismo? ¿Usted ha tenido oportunidad de analizar esas leyes? Primero, si sabe si se han dado esas leyes o no. Sí, se dieron una serie de leyes en vista de que inicialmente, en noviembre de 1991, las leyes, cerca de 150 que dio el gobierno al amparo de una autorización especial, por ley también, algunas fueron rechazadas y fueron rechazadas fundamentalmente las que se referían a estos aspectos que estamos conversando. Pero usted conoce que durante la vigencia del gobierno de emergencia y reconstrucción nacional, se dio un paquete de leyes en materia de lucha contra el terrorismo. Sí. ¿Ha tenido oportunidad de analizarlos? Algunos de ellos, sí. ¿Al punto tal de determinar si en ese paquete legislativo se estableció o no una política antisubversiva? ¿Ha llegado a ese nivel de análisis o un análisis más somero? En particularmente las que rigen los de inteligencia, los de situación militar y todos esos. Por eso mi pregunta es si usted ha podido analizar ese paquete legislativo como para determinar si se estableció o no un sistema de lucha contra el terrorismo en ese conjunto de decretos legislativos, decreto ley 25.475, penalidad para los delitos de terrorismo, decreto ley 25.564, responsabilidad para los menores de 18 años, decreto ley 25.626, cumplimiento obligatorio por todas las instituciones de las normas y procedimientos del COFI, 25.659, delito de tradición a la patria, 25.728, juzgamiento en ausencia del delito de terrorismo, etc. ¿Ha podido estudiar usted todo ese paquete de decretos leyes? No todo ese paquete, doctor. Solamente lo que es de la Fuerza Armada y de inteligencia. Correcto. El resto no. Correcto. Dentro del análisis que usted ha realizado a esta política antiterrorista del gobierno del presidente Fujimori, ¿Tenía usted conocimiento que del año 1980 a 1991 se capturaron 5.403 terroristas? No conozco el número de terroristas que se hayan capturado, señor. ¿Conoció usted que de 1992 a diciembre de 1993 se capturaron 6.462 terroristas, más terroristas capturados que en todos los años de lucha contra el terrorismo? ¿Conoció usted eso? No, señor. ¿Conoció usted que entre 1992 y 1993 hubo 727 senderistas arrepentidos que se fueron entregados a las autoridades? ¿Ah, en sus estudios usted ha determinado cómo funcionó la ley de arrepentimiento? ¿Que se arrepintieron 727 senderistas y 539 emerretistas? Pero no sé qué tenga que ver con este juicio, señor. ¿Usted si conoció o no conocía? No, no lo sé. ¿Conoció usted que entre 1991 a 1993 se organizaron 5.708 rondas campesinas? No, señor. ¿Conoció usted que entre 1991 a 1993 se conformaron 395.737 ronderos en comités de autodefensa? ¿Cuánto dijo? 395.737 ronderos fueron organizados en comités de autodefensa. ¿Dentro de sus estudios de la política antisubversiva durante esos años llegó a manejar ese dato? No. Dentro del estudio que usted ha realizado de la política antisubversiva del gobierno de Alberto Fujimori, usted que proviene del arma de ingeniería, ¿conoció el trabajo que realizaron las unidades de ingeniería del ejército en 1991, 1992 y 1993? Lo del arma de ingeniería, sí. ¿Conoció usted que en 1991, por ejemplo, se realizó la carretera Puente 24-Tarapoto en Juanjui por 160 kilómetros? Bueno, sí, pero comparado con lo que se hacía anteriormente, no es una gran cosa. Ahí justo vamos a llegar, no se preocupe, vamos a comparar también. En la época de Belaunde habría que ver cuántos es eso, ¿no? Justo también, te he traído, sí, sí, no se preocupe. La carretera Juanjuito-Cache-Tingomaría, en el año 1998, por unidades de ingeniería del ejército. Pero, ¿tiene usted el dato de cuánto estaba en trocha, cuánto estaba en esplanación, cuánto estaba en...? Le pregunto a usted si conoce que en 1991 se hizo esa carretera. Pero no se llegó a terminar, estaba en construcción, porque no podemos decir que la parte que está en trocha, que la parte que está en esplanación, estaba terminada. ¿Conoce usted qué se estaba haciendo, pero que no se había terminado? Claro. Acá están los datos estadísticos, por suerte. ¿Conoce usted que se hizo, en julio de 1991, la carretera Pativilca-Guaraz-Caraz? Sí, había una unidad de ingenieros ahí. ¿Conoce usted que en julio de 1991 se realizó la carretera Tarma-San Ramón? Sí, estaban trabajando unidades de ingeniería ahí. ¿La carretera Huánuco-Tingomaría? Se estaba trabajando también ahí. ¿La carretera Llanamonte-San Francisco-Pichari? Pichari, sí. ¿La carretera Tacaña-Colpa? Sí. ¿La carretera Chachapoya-Singenio? Sí, sí conozco. ¿La carretera El Reposo-Mesones-Muro-Horacusa? No, porque Chachapoya-Singenio, eso ya se venía trabajando desde muchos años atrás, ¿eh? No es que se haya hecho así. No, estaban trabajando lo que anteriormente se había trabajado. No es que comenzaron. Si no continuaron con los trabajos, el mérito está en que se continuó con los trabajos. Señor presidente, ruego que el abogado de la parte acusada concretice su pregunta y no esté dando alabanzas a las obras del presidente Fujimori, ¿no? Que no tiene nada que ver en este proceso. Es muy importante la participación que tiene mi colega porque solo está para que se determine el derecho de no incriminación del testigo y los términos de la pregunta. No tiene por qué analizar, solo puede analizar la pertinencia de la pregunta. A mí me llama la atención su intervención. Podría ello confundir, tiene cierta legitimación, pero en fin, no vamos a... Ya nosotros hemos dado una línea de qué es lo que se permite. Lo que pretendo establecer, presidente, es el ámbito del estudio de la política antisubversiva que el testigo ha realizado respecto al gobierno de mi patrocinado. Ya que ha analizado los equipos de aniquilamiento, de repente ha analizado algunos otros aspectos. Como es objetivo en su análisis, estoy analizando su objetividad. La carretera La Merced-Villarrica-Puerto Bermúdez... Continuó el trabajo en las partes que faltaba, porque eso ya estaba en gran parte... Estaba hecha la explanación, gran parte estaba la... La carretera Puente-Teiter-Satipo... No es que hayan hecho esa carretera, sino ha continuado los trabajos. Sí, los kilómetros están. Hay que ponerlo muy claro, eso viene de años atrás, desde 1960. Los kilómetros están, no se preocupe, al final está los kilómetros, la estadística. La carretera Puente-Teiter-Satipo... Sí, Satipo, sí. La carretera Paucartán-Voxapampa... Sí. La carretera Satipo-Concepción... Así es. La carretera Urcos-15000-Puerto Maldonado... Se continuó con esa carretera que venía desde muchos años atrás. Y Puerto Maldonado-Iberia-Iñapari... Esa carretera también venía de muchos tiempos atrás, y yo incluso en 1980 y tantos, lo he visitado varias veces. Para hacerlo más corto, ¿conoce usted, General, que las unidades de ingeniería del Ejército, en 1992, trabajaron 1484 kilómetros de carretera? Sí, sumando todos estos, es posible que sí. Sí, la eficiencia de los batallones de ingenieros, no hay ninguna duda. Perdón. Sí, señor abogado. Ya que está firmando el abogado del acusado, ¿podría citar la fuente? Sí. Son cuadros del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y para terminar este punto, ¿conoce usted que en 1993 se hicieron 1149 kilómetros por las unidades de ingeniería del Ejército? ¿En qué año, perdón? 1993. En su estudio se ha llegado a determinar. Posiblemente tendría que ver el cuadro, pero no me cabe duda porque las unidades de ingeniería del Ejército peruano son muy eficientes. Eso me consta, doctor. Gracias. Señor Presidente, si le pudieran proporcionar al General Robles el Plan Cipan. Gracias. Señor Presidente, si le pudieran proporcionar al General Robles el Plan Cipan. Me parece que en audiencia anterior, General, ya le habían facilitado ese documento. Sí, señor. Una pregunta. ¿Cuál es la misión que contenía el Plan Cipango? La misión que contenía el Plan Cipango es... Y lo vamos a descomponer, si quiere... La misión, solamente. La misión. La misión. La misión de inteligencia, entre paréntesis CIE, realizará con orden una sistemática infiltración de agentes de inteligencia en la ciudad de Lima. Así como en las localidades de Guaral y Huacho, con la finalidad de detectar, ubicar e identificar a los miembros del Comité Central y Dirección Nacional del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso y el MRTA, respectivamente. En apoyo de las operaciones militares y de inteligencia, tanto de la Segunda Región Militar, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Dirección de Inteligencia del Ejército. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo se calificaban a esas operaciones de inteligencia que tenían que realizarse de acuerdo a la misión? Estas eran tal como estaba... En la misión, sí. Este... operaciones de inteligencia, ¿no? Pero que más abajo, en el transcurso del estudio, del análisis, se habla de que tienen que ejecutar operaciones especiales de inteligencia. La pregunta concreta es cuál era la misión que se establece en el Plan Cipango. Claro. Usted sabrá indicar cuál era. Esa es la que acabo de decir, pero que definitivamente tiene fallas, porque según la misión, solamente era una operación normal de inteligencia, ¿no es cierto? Era una sistemática infiltración de agentes de inteligencia. De búsqueda de información, de obtención de inteligencia. Pero cuando ya entra al concepto de la operación, entonces ahí ya estamos hablando de operaciones especiales de inteligencia. Y le digo, por ejemplo, si usted quiere, oficial de control... Permítame para ir entendiendo, o sea, la misión entonces no sólo está en el apartado misión, sino la misión también está en el apartado concepto global. Concepto de la operación, señor. Perdón, concepto de la operación. Esto de operaciones especiales de inteligencia ha debido figurar también en la misión, porque acá hay un error en técnica de formulación de planes. La misión, para entenderlo, la misión no sólo está en el acápice misión, sino también está en el acápice concepto de la operación. De la operación es donde se dan misiones específicas, ¿no es cierto? Usted sabe que el párrafo 3A es el concepto de la operación, o sea, la concepción global de la operación. Y a partir del 3B es misiones específicas para los diferentes elementos que están considerados dentro de... ¿En qué párrafo se establece que las misiones eran aniquilar a personas desarmadas o rendidas? Acá dice, por ejemplo, vea usted el párrafo 3E, oficial de control. El oficial de control tendrá bajo su mando directo, bajo su directo comando a los oficiales del caso, etcétera, etcétera. Pero hay una parte, casi la penúltima, que dice, coordinará la realización de las operaciones especiales de inteligencia que sean necesarias. Y operaciones especiales de inteligencia a este equipo, a este destacamiento especial de inteligencia, sabía perfectamente que era eliminar. Aunque la misión no lo diga. Aunque la misión no lo diga porque le está ordenando. Pero también, fíjese usted, al jefe de operación... General, permítame aprovechar su valiosa afirmación. O sea, esto se llevaba a cabo así la misión no lo diga. Claro, en la misión específica, la misión específica al oficial de control, al jefe de operación. No. Y entonces, tienen que hacer lo que les dice. Aunque uno detecta que no está bien confeccionado del todo el plan de operaciones. O sea, para terminar con el plan Cipango, entonces, en el penúltimo guión del apartado oficial de control, cuando dice, coordinará la realización de las OEI que sean necesarias, usted ahí encuentra la misión concreta de aniquilar a personas desarmadas o rendidas. Porque nos ha dicho que en la misión no está. Pero ahí está la misión específica. Por eso le digo. Y usted nos ha dicho que en la... Pero no solamente ahí. Ya. Por eso le estoy diciendo, si me permite... Sí. Que en el subpárrafo 3F, jefe de operación, y usted sabe que el jefe de operación era el director de inteligencia, dice, dirigir la operación en general, tendrá bajo su comando al oficial de control, a este que le han misionado para las OEI, mantendrá coordinación permanente con el comandante general del ejército, el jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas... El párrafo está... Espérense un momentito. Y por último... Vayamos al párrafo para tratar de terminar. Coordinará y dirigirá, coordinará y dirigirá las operaciones especiales de inteligencia correspondientes. Y por último, estará solamente bajo el comando del comandante general del ejército. Pero en cuál de todos estos párrafos que nos lee 5 o 6... Operaciones especiales de inteligencia es una misión que le dan al jefe de operación, dirigir las operaciones. O sea, lo que nos dice... Y la ejecución está el oficial de control, o sea, Rodríguez Zavalvascoa. Correcto. Entonces, en el apartado misión no aparece si no tenemos que ir a los diversos párrafos donde hable de operaciones especiales de inteligencia. Entonces, ahí se entendía que era aniquilamiento de personas desarmadas o rendidas. Esa es su respuesta. Aniquilar. Correcto. Y dígame, para llegar a ese significado que operaciones especiales de inteligencia significaba aniquilar personas desarmadas o rendidas... Eso ya lo contesté, doctor. A eso es a lo que quería ir, porque usted nos ha dicho que no sabe si el grupo Colina ha seguido o no los manuales. Por eso quería preguntarle si para la ejecución del plan Cipango, usted tiene conocimiento que se trabajó con el manual de equipos básicos, con el manual de guerra contra subversiva. ¿Cuál era la referencia que tenían quienes trabajaban en este destacamento de operaciones para poder determinar que operaciones especiales de inteligencia era igual a aniquilar a personas desarmadas o rendidas? En la doctrina de operaciones especiales de inteligencia, en los equipos básicos, y ya en su quehacer, sus antecedentes de este personal era que ya habían tenido gente eliminada. Ya había, ninguno de ellos tenía un historial limpio. Todos habían participado. O sea, en sus manuales y en sus experiencias anteriores de trabajo, entre comillas. Así es. Ahí. Ya. Muy bien. Gracias. Si le pudieran proporcionar al testigo el documento que realizó el equipo de análisis. El esquema estratégico táctico. Dos líneas finales, general, para terminar. Una, contrastar la línea de información, contrastar su información con la línea de información que dio Martín Rivas en la entrevista que le dio al periodista Jara, que para la defensa plantea un camino distinto al que nos presenta el general. Sí, este, si me permite, doctor, decirle... Pero permítame formularle la pregunta. Formule la pregunta. A ver. ¿Este? Según el periodista Jara, en la entrevista que le habría dado Martín Rivas y que hemos visto algunos videos acá en juicio, Martín Rivas refiere que el acuerdo de llevar adelante, o habría referido que el acuerdo de llevar adelante una guerra sucia fue tomado en junio de 1991 por el alto mando del ejército en una reunión que él denomina una mesa redonda, ¿tiene usted conocimiento si hubo esa reunión? No, no sé si hubo esa reunión, o sea, yo particularmente no sé si hubo esa reunión. Correcto. Pese a que se deduce de su respuesta, pero como hay en el libro una afirmación directa respecto a usted, ¿usted no participó en esa reunión en junio de 1991? No, señor. Eso es una mentira. Eso es una falsedad inventada tanto por Martín Rivas como por Pichilingüe. Y yo no podía ser parte de una reunión de comando por lo siguiente. Yo estaba trabajando fuera de la estructura del ejército, o sea, yo era gerente de Indumil. Yo no tenía mando de tropa, y las reuniones de comando son para los que tienen mando de tropa. Yo no era general de división, era general de brigada, gerente general de Indumil. Y por último, yo no era comandante general de la tercera región militar, como dice en ese libro que le dijo Pichilingüe, que le dijo Martín Rivas, y que en otros libros se ha repetido y que, bueno, ya son varias veces que vengo a desmentir eso. Correcto. O sea, lo que sí sé es que yo no estuve. Lo que sí sé es que no podía haber estado en una reunión de comando. Ahora, que se haya realizado, no lo sé. Ya que se habla del ejército ahí, y no se habla de la gente de inteligencia, de acuerdo a la normatividad del ejército, ¿el alto mando del ejército era el que tenía competencia para establecer las estrategias militares en la lucha contra el terrorismo, o la competencia solamente era del comando conjunto de las fuerzas armadas en 1991, junio de 1991? Depende de cada uno de su campo. En el campo del ejército, en la responsabilidad del ejército, es el comando del ejército, o sea, el alto mando del ejército. Particularmente el comandante general. En el de la marina, el de la marina, porque también intervinieron en la lucha contra el civil y en la fuerza aérea. Pero para regular el empleo de las fuerzas armadas en el campo estratégico de la lucha contra la subversiva, para eso estaba, para coordinar, regular, estaba el comando conjunto de la fuerza armada, en la parte militar. Por eso, para ser preciso... Así es. Entonces, el instituto no era competente para establecer la estrategia militar en la lucha contra el terrorismo, sino el comando conjunto de las fuerzas armadas. Así es, comando conjunto. ¿Usted ha tenido la oportunidad de estudiar este documento? ¿O la primera vez que lo ha visto ha sido en la audiencia, que me parece fue el señor fiscal supremo en su interrogatorio que se lo puso a la vista? ¿Cuál documento se refiere? ¿El documento, esquema estratégico-táctico para enfrentar al PSPSL en los aspectos político, ideológico y militar? Sí, la vez pasada tuve la oportunidad de leerlo. ¿Ha sido la primera vez que lo ha visto? En esa oportunidad y ahora que lo estoy viendo. Ah, ya, o sea, dentro de sus estudios, los análisis que ha hecho con anterioridad, no lo ha estudiado. Pero si esto no ha tenido difusión, esto no ha tenido difusión, esto no... Tengo entendido que ni siquiera... ¿Lo he estudiado o no lo he estudiado? No, no, yo no lo he visto. A eso voy. A eso. En la ligera lectura que ha hecho usted, entonces no le podría preguntar mucho sobre este documento, en la ligera lectura que hizo en la audiencia a la cual le respondió al fiscal, ¿usted pudo determinar si este documento contiene un proyecto de estrategia militar a seguir contra Sendero Luminoso? Si no lo ha estudiado, no es necesario, no le voy a pedir que lo estudie en este momento. Pero viéndolo así, no contiene esquemas estratégicos. No contiene, esto no es... No contiene. Un conjunto de ideas y punto. Correcto. Antecedentes, digamos. Correcto. Muy bien. Si pudieran alcanzarle ahora al testigo, señor presidente, el texto especial de la Escuela de Infantería. Ah, una última pregunta respecto a este documento general. ¿Este documento puede ser clasificado como texto? Y me refiero a las tres clases de texto, no texto especial, texto original o texto final. No. No, no. No hay una... Acá no está avalado, digamos, por una comisión especial que yo expliqué, digamos, esto. No es que alguien... Claro, porque usted dijo, no es texto original, no es texto final, y lo cual es correcto. Tampoco sería un texto especial, ¿no es cierto? Menos, un texto especial, porque ya texto especial significa probado. Al revés, es el menos, ¿no? Este, ¿un manual? No, menos. Ya. Menos. O sea, no es ni texto ni es manual, ¿no es cierto? Gracias. Un par de preguntas más y concluyo. ¿Ese documento general o este texto de la Escuela de Infantería de Guerra No Convencional es la primera vez que lo ve o lo ha podido observar con anterioridad? Es la primera vez que lo veo. Este es un texto especial que se utiliza en la instrucción de los oficiales en la Escuela de Infantería. ¿Por qué es de la Escuela de Infantería? Le suplicaría que vea el pequeño párrafo, entre comillas, que está... ¿De la primera página? Sí, donde dice, este proyecto ha sido preparado. Sí. Ya. Que no refleja la doctrina definitiva del Ejército, lo dice claramente acá. Sí. ¿Es correcto que estamos frente a un texto especial, o sea, una doctrina no aprobada por el Ejército, por el Instituto? Sí, porque tiene el aval de la Escuela de Infantería. Pero es un texto especial. Es un texto especial. ¿Y coincide usted con el resto de testigos que un texto especial es una doctrina no aprobada por el Instituto? Una, contiene elementos doctrinarios que están todavía en elaboración, que deben ser enriquecidos, deben ser modificados, etc. Correcto. Ya que hemos definido que las decisiones políticas se dan a través de directivas, el testigo Martín Rivas refiere que en este documento, habría referido en la entrevista, que en este documento estaba la directiva de gobierno. No, no, es una equivocación. Acá, en un texto, este es un texto para enseñar a tenientes, a capitanes en la Escuela de Infantería, porque en los cursos es hasta el curso avanzado, no va a dar. Entonces, este es, digamos, un conjunto de ideas que deben ir formalizándose hasta llegar, como decía, después a manual. Esto no puede ser considerado una decisión de gobierno, una directiva de gobierno. No, 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 son absolutamente diferentes como documento, como concepción incluso. Para concluir, general, usted nos ha referido, y no lo voy a hacer que reitere, porque evidentemente es doloroso para usted, todos estos vejámenes, estos daños que usted sufrió luego de su denuncia y que ha relatado. ¿Usted ha determinado quiénes serían los responsables de todos estos daños profesionales, familiares, que sufrió usted como consecuencia después de su denuncia? Sí, señor. ¿Quiénes han sido, por favor? Ha sido el acusado Fujimori, el general Hermosa y Vladimir Montesinos. Los tres son los responsables de los daños que usted ha sufrido. Los tres son los responsables de toda la victimización que ha sido el que habla y toda mi familia. Correcto. Eso es todo, presidente. Gracias, general. Estando a la hora, vamos a hacer la suspensión de la mañana. Y luego el tribunal hará muy breves preguntas para iniciar el internaatorio al señor que te invita. Gracias. 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 Todos de pie. Asiento, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar con las brevísimas preguntas del tribunal. Señor general, usted ha ofrecido presentar alguna documentación adicional. Así es, doctor. Tiene usted ahora la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, doctor. Ya presenté un documento donde se demuestra que Rafael Merino recibió una orden verbal de su jefe y el del señor Fujimori, porque así se transmitía. Un segundo documento que quiero presentar, doctor, es el siguiente. Un borrador del acta de expulsión del que habla y que convocó a los generales 54, lo entregué la vez pasada. Igualmente, la reunión de apoyo al general Hermosa y expulsión de Robles por los 54 generales, que dicho sea da paso, estos documentos debieron hacerse en el cuartel general del ejército, en el comando de personal del ejército, así como el anterior debió hacerse en el Ministerio de Defensa y no en el Servicio de Inteligencia Nacional. Bueno, ese es el punto clave. No tenía por qué estar en la computadora de un asesor. Y esto dio lugar a reproducir las expresiones en la resolución de baja que me dieron la resolución 179 del 10 de mayo. Y aquí está el borrador, doctor, también. O sea, esta resolución de baja también se hizo en la computadora del señor Merino. Está en el disco 3, en el archivo 1268, cuando este documento debió haberse hecho en la comandancia general del ejército, en el Copelo. Y no definitivamente en el CIN. En todo caso, también debió haber pasado por el Ministerio de Defensa. Un tercer documento, doctor, es... Yo había indicado anteriormente que se han encontrado los borradores de los comunicados de apoyo al general Hermosa con relación a mi denuncia. Para los oficiales de la Asociación de Oficiales Generales del Retiro. Mi promoción también fue hecho, es hasta de expulsión en el Servicio de Inteligencia Nacional. Los técnicos y suboficiales, los comandantes generales de las Fuerzas Armadas. Y también el comunicado oficial del Consejo Supremo de Justicia Militar, el 9 de mayo, con relación a mi caso. Y está en el disquet 3 y archivo 1267. Esto, por favor, esto en la computadora de Merino significa que su jefe, Montesinos, le ordenó. Y a él le ordenó su jefe, que es el señor Fujimori. Tenemos también un borrador de ayuda memoria, incluyendo la intervención que tuvo el expresidente en RPP, en el que se ve que son los mismos términos. Este borrador de ayuda memoria está en la computadora del señor Merino. Esto significa que le ordenó el presidente de la República, porque era una conferencia de prensa que iba a dar el día 9 de mayo, en el programa Enfoque de los Sábados. Y acá he resaltado aquellos párrafos en que coinciden literalmente los insultos, entre los cuales está eso de que el ejército no es un club de señoritas y cosas por el estilo. En el que yo he reiterado que tampoco es un club de asesinos. También tenemos el borrador de la denuncia ante Interpol. Recordemos que en la declaración de Raúl Talledo, que he entregado en la sesión del 5 de junio ante la Comisión del Congreso, habla que el secuestro del general Robles el 26 de noviembre de 1996, por miembro del Servicio de la Inteligencia, fue una orden del vocal instructor del Consejo Supremo de Justicia Militar, el señor Hugo Pousan. Los borradores de todos esos comunicados que debieron hacerlo en el Consejo Supremo de Justicia Militar se han encontrado en la computadora del señor Rafael Merino Barté, según declara a la Comisión del Congreso Townsend, que le entregué, y que han sido formulados por Guido Guevara, el general Guido Guevara, presidente del Consejo Supremo, y por el doctor Montesinos, ahí en el CIN. El CIN manejaba de esa manera, este, le voy a entregar, doctor, acá el comunicado oficial número 10, en el cual me explican a la población, bueno, falsamente, los motivos de mi detención, el comunicado oficial número 11, en el cual sancionan al doctor Heriberto Benítez como abogado mío, y me dejan sin defensa, y lo mismo, otro, el comunicado oficial número 12. También, ya entregué la semana pasada, como recuerda, doctor, la presentación del ministro de Defensa, Castillo Mesa Tomás, ante la Comisión de Justicia del Congreso, ante la congresista Townsend, el 27 de octubre. Hoy, entrego otro documento que debió hacerse en el Consejo Supremo de Justicia Militar, y no en el Servicio de Inteligencia Nacional, y no lo tenía por qué hacer Rafael Merino, porque es un asesor del señor Montesinos. Quien le ordenó es Montesinos, y quien le ordenó a Montesinos es el acusado Fujimori. Acá está, en el que el Consejo Supremo de Justicia Militar declara improcedente la autorización solicitada por el capitán retirado, Vladimir Montesinos, para concurrir ante el CCD, ante la Comisión Especial que investiga la Cantuta. Y, también tengo acá, doctor, el acta de inspección ocular, efectuada por el vocal instructor y el fiscal de la sala de guerra del Consejo Supremo de Justicia Militar, coronel Raúl Talledo, este acta de inspección del estudio jurídico del abogado Vladimir Montesinos, en el que dice, se constató, que los ingresos por su profesión y asesoría privada son tales y tales, así que como su trabajo de asesor a donor del CIN. Acá está, en la computadora de Rafael Merino. Todos estos documentos los debieron hacer o en el Ministerio de Defensa, o en el Consejo Supremo de Justicia Militar, o en el caso que yo hablaba, en lo que a mí me corresponde, en el cuartel general del Ejército, yo dependía del cuartel general del Ejército, dependía del COPERE. Esto nos indica, es evidente, que el Presidente de la República no sólo ordena con leyes directivas, como si fuese una política oficial, sino también memorándum, fue el caso de las felicitaciones, y también con las órdenes verbales que estoy poniendo ahí. Y, en consecuencia, evidentemente que los casos Cantuti y Barrios Alto, que era la política de terrorismo de Estado y guerra sucia, lo manejó con órdenes verbales a través del dominio del aparato del poder que se instauró en el CIN y el SINA. Ahí tenemos, doctor, conocemos perfectamente que incluso los ejecutantes eran fungibles, ellos estaban bajo una jerarquía que tenían que obedecer, y también que, como decían, las órdenes se cumplen sin duda ni murmuraciones. Otros documentos, ya para terminar, doctor, voy a entregar unos documentos en el que se establece que el señor Fujimori sabía lo de la Cantuta, y esto se establece en este documento, en las páginas 3, 5, 7, 8 y 9, y que sabía de los crímenes del Grupo Colina. Según la versión del señor Nicolás de Bari Hermosa Ríos, el día 19 del mes de septiembre del 2001, en el penal San Jorge, Fujimori sabía lo de la Cantuta, y los crímenes de Colina. También dice claramente, y lo he subrayado, el Comandante General del Ejército, y él que ha sido Comandante General del Ejército, dependía de Fujimori, y no como se ha pretendido, digamos, establecer como esa dependencia legal, y no la factual, lo de facto... ¿Esa declaración de qué, dónde se ha hecho, qué fecha, ante quién? Ya, se ha hecho a la Vocalía Suprema de Instrucción al doctor José Luis Lecaros Cornejo, y como secretaria, fulano, sultano, mengado. ¿Y fecha? Fecha, 19 de septiembre del 2001. En este documento, también, doctor, establece, lo dice el ex Comandante General del Ejército, que el SIN, Servicio de Inteligencia Nacional, dependía del presidente. También habla sobre el cambio de Rivero Lazo por Willy Chirinos, en los mismos términos que yo lo dije cuando hice la denuncia, y que lo ha tratado de desmentir el señor Willy Chirinos. Y también la relación de la directiva de gobierno con el Comando Conjunto. Ya no leo más, pero está todo resaltado. Acá hay otro documento, que es una manifestación del general de división Nicolás de Vali, Hermosa Ríos, hoy, el 26 de enero del 2001, ante la doctora Flor de María Alba López, y está presente también el doctor César Augusto Nakazaki. También habla sobre la relación de Fujimori y Vladimiro Montesinos, donde se ve que era una cosa directa. Por ejemplo, dice Hermosa Ríos, se integró todo este sistema en lo que se denominaba la comunidad de inteligencia. En este campo tengo la información de que su dependencia era directa con el asesor Montesinos, interlocutor del presidente Fujimori. En otro sitio le preguntan, diga si es verdad que Vladimiro Montesinos tenía injerencia en las decisiones del CIN y del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Hermosa Ríos dice, del CIN, naturalmente, por lo que he indicado, era el jefe casi oficial y paralelo, avalado por el presidente de la República. En las decisiones que tomaba el Comando Conjunto no tenía ninguna injerencia. Acá también se habla de las funciones del Comandante General del Ejército y la dependencia que tenía del Ministerio de Defensa y del Presidente de la República. Acá también hay otro documento que es del 10, perdón, del 25 de agosto de 1992. Acá está el doctor Luis Vargas Valdivia, Iván Paredes, etcétera, y hay una serie de afirmaciones en el caso Cantuta, en el que sí hubo un rastrillaje, en que sí conoce la incursión de las Fuerzas Armadas en la Cantuta, el Presidente, perdón, el Comandante General del Ejército. En cuanto a que el Ministro de Defensa era el único que tenía el mando sobre el Comandante General del Ejército o sobre el Presidente del Comando Conjunto, que era la misma persona, el General Hermosa, eso podía decirse en la norma, en el Decreto Legislativo 743. Pero yo quisiera hacerle recordar que en la operación del desvelamiento, del alzamiento del General Salinas el 13 de noviembre del 92, las comunicaciones de comando fueron entre el Presidente de la República, entre Vladimir Montesinos y entre el General Hermosa. En ningún momento apareció el Ministro de Defensa. Y lo mismo, para terminar, en Chavín de Guantan, el expresidente da la orden directa a Montesinos, dice, procedan, cuando este le da un código secreto, Chancho y Chanchitos están en el corral. Él dice, procedan. Y estaba presente también el Comandante General del Ejército. Pero la orden fue dada a Vladimir Montesinos. Esa era la forma como se llevaba. Y el Ministro de Defensa, que según las normas del 743 y todo esto, debería haber sido la autoridad que daba la orden, no estuvo ni para la foto, doctor. Para terminar, doctor, quiero referirme que lo que yo he expuesto acá es mi experiencia militar, mis estudios, costumbres, una serie de oficiales que han hablado, que he estado mencionando, incluyendo a lo de Rafael Merino Bertet, haber sido victimizado por mi denuncia. Todas estas son fuentes de conocimiento, no es solamente análisis que he hecho, las normas generales y normas particulares que lo hemos discutido, la doctrina militar. Muchas veces porque es imposible que no haya sido así como lo he establecido. Los casos evidentes que he mencionado, los actos notorios del propio acusado, que es su mensaje, su discurso, su conferencia de prensa, sus felicitaciones al Grupo Colina, y por último, el comportamiento sistemático para ejercer el mando que lo estoy mostrando hoy día, del acusado. y donde siempre era Fujimori, Vladimir Montesinos y Hermosas Ríos. Era un triunvirato, señor. Una pregunta inicial. Usted ha hecho una serie de referencias, análisis, evaluaciones, más en su posición de experto que de testigo. lo que quiero preguntarle tiene que ver ya con la... en este plano que usted ha fijado de línea de comportamientos, ¿cuál ha sido el rol del ministro de Defensa de ese entonces? ¿Quién era? El ministro de Defensa estaba en el general Málaga. A ver, ¿cuál es el rol o el papel que en estos dos hechos o cuatro hechos objeto de juicio ha intervenido este señor Málaga Aviano? Él ha intervenido particularmente en el encubrimiento, doctor, porque él ha salido, digamos, a defender cosas que probablemente se haya enterado después de los hechos, pero no ha estado en la línea de mando realmente ni tanto de la fuerza operativa ni en la línea de mando de... Teóricamente lo han saltado, o sea, él ha sido superado por situaciones fácticas. Efectivamente, doctor. ¿Usted entonces descarta que este señor haya estado de un u otro modo vinculado por conocimiento previa, autorización previa? Nada. No tengo conocimiento de que haya estado en lo previo, pero sí su rol muy activo en el encubrimiento de acuerdo ya a la... vamos a decir, a las directivas o a las órdenes de encubrimiento y a todo el plan de encubrimiento. Sobre los hechos de Barrios Altos y la Cantuta sobre la forma, sobre cómo ocurrieron, esto usted lo ha conocido por versión de Chirinos y de... Pino. ¿Y de Pino? Sí, sí, doctor. Este... lo de Chirinos fue la Cantuta, porque él estuvo en la parte final de 1992, o sea, estaba fresco, estaba en un problema y él me lo contó aunque lo haya negado, pero en lo de Barrios Altos me lo contó también en abril de 1993 cuando yo lo llamaba al coronel Pino porque él, estando de subdirector, conocía el origen, la génesis, el desarrollo, digamos, de este grupo, un poco las peleas entre ellos, ¿no? la falta de disciplina y cosas por el estilo y también cuando se produjo los hechos, los momentos tensos que vivieron en la dirección de inteligencia y las responsabilidades que uno no quería adquirir... siempre han llegado como máximo hasta, según las referencias explícitas que le hicieron hasta el comandante general hasta el comandante general pero también han llegado al servicio de inteligencia al servicio de inteligencia exactamente de quienes del servicio de inteligencia le dijeron sí, definitivamente estaba presente el nombre de Vladimir Montesinos porque realmente ya él era el que el que ordenaba el que manejaba todo este aparato de poder en la línea funcional operativa pero ya sí, sí pero ya después en mis análisis ya he podido armar digamos cómo era el aparato de poder que se instaló ¿Usted qué llama aparato de poder? Por ejemplo ¿Qué llama usted? ¿Define usted el concepto que utiliza para expresarlo aquí? Sí, el aparato de poder en el sentido de que el sistema de inteligencia fue pervertido fue acondicionado para permitir que tenga toda la información toda la inteligencia un solo hombre este Vladimir Montesinos pero que tenga al vez que tenga este elementos para ejecutar asesinatos que llaman operaciones especiales de inteligencia basado en normas de jerarquía que se utilizaban en el ejército que son muy firmes en el ejército esas normas de jerarquía de subordinación donde había gente que manda y gente que obedece y donde aquel que no cumplía satisfacción podía ser descartado y había otros que entran entonces para mí todo eso es un aparato de poder desviado de su fin inicial correcto acá hemos se le ha preguntado sobre el famoso plan operativo Cipango de ese plan como documento existente también le dijeron le informaron sobre su existencia y características o chirinos opino como la existencia de un plan operativo que ha sustentado estos hechos tan lamentables usted no sabía que había un plan Cipango no había el plan Cipango yo he conocido después digamos en el transcurso de las investigaciones que realizo y al momento de analizar lo que he expresado si bien no es un plan perfectamente digamos formal pero si contiene todos los elementos que se requiere para hacer teóricamente como dice en la misión solamente acopio de información pero que en realidad en las misiones específicas está indicado que tienen que hacer operaciones especiales de inteligencia y de ahí usted y de ahí usted deduce por todo lo que se ha advertido que cuando en ese plan se dice operaciones especiales de inteligencia está no entender que ello podría implicar o implica no sé usted lo dirá implica matanzas o lo que fuere cuando uno habla de operaciones especiales de inteligencia doctor habla de esas operaciones que sabemos que es ilegal que tienen que ser muy secreto encubierto porque puede conllevar responsabilidades y delitos entonces esas son las operaciones cuando se hacen en el exterior por supuesto no son delitos porque se supone que es en guerra pero cuando se hacen en el interior ya tiene esa connotación usted ya ha tenido a la vista también este famoso documento del equipo de análisis aquel documento que usted ha revisado muy someramente así es dentro de lo que es la la documentación oficial del ejército de las fuerzas armadas ¿cómo podemos clasificar ese documento? ¿qué es? es este un documento que acopia información que estaba en una primera etapa digamos de elaboración han recogido bastantes versiones seguramente de panfletos o de referencias de libros etcétera ¿no? pero que todavía no había no se había iniciado el proceso de TOI texto oficial inicial ni menos el TOI ¿no? entonces ellos hicieron un trabajo como esto y lo han presentado como si fuera este un trabajo concluido ¿sabe usted ante quién se presentó? ¿sabe usted ante quién se presentó ese documento? si sabe si no sabe no sabe dígale usted ¿sabe o no sabe? no, no sé exactamente ellos ante quién lo presentaron correcto y luego los acontecimientos del 5 de abril usted es creo si mi memoria no es mala ha sido el primero que ha hecho mención a reuniones ocurridas previamente sobre todo en la mañana del día ¿cuatro? cinco del mismo día cinco y ha indicado el concurso de todos los altos mandos la intervención de jefes de las regiones a todos se les informó lo que iba a pasar en la noche así es la exposición que iba a hacer el presidente de ese entonces el señor Fujimori ahora eso iba a implicar por razones obvias realizar determinadas acciones de seguridad ciudadana de seguridad en las calles en toda la población ¿no es cierto? así es doctor pero se le dijo a ustedes exactamente qué tipo de maniobras operaciones actividades de seguridad de control se iba a realizar en la noche para evitar tal vez digo yo que no hayan problemas de orden público se les comentó que se iba a privar de la libertad a determinadas personas o no se les dijo nada no si este se nos dijo que en cada región militar el comandante general debía desarrollar ya las estrategias que creyera conveniente para llevarlo lo mejor posible para que no haya enfrentamiento pero explícitamente se le dijo que de ser el caso se debía detener personas privar de su libertad personas si si que había la posibilidad de detener y particularmente si hubieran cosas violentas si había cosas violentas enfrentarlo digamos con el uso de la fuerza pero era ya el manejo la responsabilidad de cada comandante comandante general no hubieron órdenes escritas doctor no recibimos órdenes escritas todo fue verbal de parte del general Hermosa Ríos respecto de lo ocurrido en Lima metropolitana la ciudad de Lima usted se enteró que se iba a realizar que se hizo se le informó tal vez el jefe de plaza de Lima la más importante que se iba a hacer en ese momento no se trató no se trató casos específicos sino se dijo que lo del centro se iba a ver ya más en detalle en la tarde y después que se presentó el presidente en ese momento Fujimori y aceptó y dio la decisión que así se iba a realizar nosotros tuvimos una hora para ir al aeropuerto y de ahí un avión militar nos llevó a nuestra propia sede lo que teníamos sí como orden para todos era orden de inamovilidad a partir de las 18 horas inamovilidad significa todo el personal y era un día domingo todo el personal había que recogerlos y mantenerlos ante la posibilidad de alguna alteración del orden público etcétera esa reunión solo contó con la intervención de milos del ejército peruano no de las otras armas sí solamente había gente del ejército en una reunión de comando del ejército peruano y también se dispuso como orden la inamovilidad a partir de las 6 de la tarde a partir de las 6 de la tarde eso era lo fundamental y la recomendación a todos los comandantes oficiales y personales que vieran la televisión a partir de la hora en que iba a hablar expresamente se dijo se utilizó el término se autoriza la detención de personas para garantizar el orden público o no sí teníamos fíjese lo que estoy preguntando expresamente se les informó se les dio la orden de que se podía o se debía detener personas eso le pregunto para garantizar la seguridad en fin para todo lo que es la plan de operaciones de ese hecho de ese día le pregunto en caso de que hubiera digamos este problemas de alteración del orden público teníamos la autorización bueno se sobreentendía no no que se sobreentendía de que podíamos este capturar digamos detener ¿no? con el empleo también de la policía porque la policía se sobreentendía se sobreentendía no le dijeron detenga no 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 fue una cosa tan concreta tienen ustedes que detener no si no si hay alteración si no hay alteración ya cada uno ¿qué se le digo? si hay alteración ¿qué? si hay alteración sí hay que hay que detener a las personas y hay que emplear de acuerdo a nuestros reglamentos si es que hay violencia hay que emplear este la fuerza también ¿no? muy bien o sea que había esa ya muy bien gracias testigo solo dos preguntas cuando se constituye el comando operativo del frente interno el COFI usted ha mencionado se unifica con un solo comando el comando se unifica en el COFI doctor más bien diríamos este anteriormente era el comando conjunto de la fuerza armada si por eso le pregunto cuando existe el COFI en el comando conjunto se nos ha explicado aquí habían los tres comandantes generales de los institutos integrando un equipo colegiado con capacidad deliberativa y que acordaba decisiones cuando se conforma o cuando se configura el COFI esa unificación de comando que implicaba un solo jefe un solo jefe el general Hermosa el estado mayor que acompañaba a este jefe ya no era deliberativo eso es lo que nos quiere decir bueno era la misma norma para todos los estados mayores o sea el estado mayor que se conformaba era para ayudar para asesorar al COFI al comandante en la conducción de la lucha contra la subversiva y se conformó en base a oficiales de las tres armas más la policía nacional ya pero entonces ya no era un órgano deliberativo como el comando conjunto sino un órgano de asesoría únicamente de asesoría la deliberación se daba para las recomendaciones y una vez que decidía el comandante ya solamente quedaba cumplimiento el otro aspecto hay un documento que aparece como una orden suscrita por Hermosa Ríos y que dispone la detención de personas durante los sucesos del 5 de abril y el encabezado de esa orden habla por disposición de la superioridad ¿a qué puede aludir ese enunciado al nivel ya político de la estructura o al nivel militar? no definitivamente es al nivel político porque el presidente del comando conjunto depende digamos del del presidente de la de la república y en ese contexto el escalón político el ministro de defensa y la presidencia sí pero la decisión la toma el presidente de la república doctor el ministro de la defensa también actúa como una secretaría actúa como un elemento de asesoramiento ¿no? o sea la superioridad ahí se identifica exclusivamente a la presidencia de la república no al ministerio de defensa al presidente de la república por el comandante general del ejército realmente para estos casos tan especiales tan de tanta responsabilidad tomaba la decisión del del presidente de la república usted ha mencionado aquí el término secreto para identificar la calidad de las operaciones especiales de inteligencia y luego ha hecho mención que en ese marco de referencia estas tienen un contorno ilegal si se dan en el frente interno ¿cabe entonces entenderla como operaciones clandestinas? sí son operaciones clandestinas ¿no? no tienen este tiene que ser también por eso es que son especiales porque lo hacen equipos especiales no todos están capacitados para hacer operaciones especiales de inteligencia no todos los agentes de inteligencia oficiales que no son equipos especiales y conllevan responsabilidad por último a partir de sus esquemas que usted ha presentado aquí y que han sido materia de amplio debate la posición entonces del sistema de inteligencia nacional del SIN posterior al decreto legislativo 746 y del COFI ya en este comando unificado constituían líneas paralelas de estructura o estaban integradas usted ha mencionado siempre que el marco normativo que aquí se ha mencionado se dirigía hacia el estamento de maniobra a las fuerzas operativas exacto vinculadas al comando del COFI al comando del COFI por eso le pregunto entonces la estructura en ese momento que usted grafica es de estructuras paralelas si son estructuras paralelas el COFI es fundamentalmente las órdenes todo el sistema es para el manejo de los elementos de maniobra y el SINA el sistema de inteligencia nacional es para los elementos de inteligencia que de alguna manera funcionalmente operativamente reciben las misiones para su actuación desde el servicio de inteligencia nacional del jefe de servicio de inteligencia nacional son relativamente paralelas y llegó un momento que tuvo tal fuerza que prácticamente se hablaba de ejército marina aviación policía nacional y la comunidad de inteligencia una cosa paralela doctor muchas gracias testigo testigo usted al responder a una pregunta del fiscal afirmó que el SIN no es autónomo depende del presidente de la república y que el decreto legislativo 746 legaliza esto que ya estaba funcionando con anterioridad a la norma ¿cuál es su fuente? ¿cómo llegó a constatar este hecho? ¿me podría repetir por favor? si usted afirma que el 746 viene a legalizar algo que ya estaba funcionando y se refiere que el SIN no era autónomo dependía directamente del presidente de la república ¿cómo llega a esta conclusión usted? el que el SIN no era autónomo es porque la ley 746 establece claramente que el SIN depende tiene dependencia directa del presidente de la república o sea como reiteraba el jefe del SIN tiene como jefe al presidente de la república entonces si tiene como jefe y tiene dependencia no es autónomo autónomo es cuando no tiene ya dependencia de otra de otra institución usted llega a esa conclusión a partir de la norma a partir de la norma a partir de la norma general usted ha afirmado que el jefe de la DINTE despachaba tres veces al día con el comandante general del ejército así es ¿cómo le consta esta afirmación? yo he sido secretario general del comandante general del ejército en 1988 y antes he sido asesor del comandante general del ejército en 1986 en el trabajo diario lo he podido constatar doctor a veces cuando nos llamaban los asesores ¿no? el comandante general nosotros íbamos a darle nuestra parte y veíamos que el DINTE siempre estaba tres veces podría decir como mínimo porque el DINTE son los ojos y oídos ¿no? y como secretario general y yo ya era general de brigada indudablemente que lo entendía mucho más y estábamos en cualquier momento entraba el director de inteligencia y todas las mañanas religiosamente lo más temprano posible le entrega al comandante general del ejército todo lo que ha sucedido a nivel nacional y en la noche antes de irse generalmente el último en hacer parte es el el director de inteligencia como digo me consta porque yo he estado en el despacho también ¿no? no estaba por supuesto en el momento que hablan ellos ¿sabe usted si en relación a los hechos de barrios altos y la cantuta el jefe de la DINTE le dio cuenta al comandante general si sabe usted de ser así como ha tenido conocimiento el director de inteligencia le ha dado cuenta al comandante general del ejército en ambos en ambos casos tan así por ejemplo en el caso de barrios altos y lo ha relatado este el coronel Pino el el general DINTE después de los hechos después de los hechos en este caso si no me consta que fuese antes pero debió haber sido antes en el caso de barrios altos pero el director de inteligencia reunió a los coroneles a los pocos días o al día siguiente y estaba desesperado porque le había llamado la atención el comandante general del ejército ¿cuál fue su fuente para esta afirmación? el coronel Pino y creo que también el coronel Silva es el que ha mencionado porque ha sido prácticamente un enfrentamiento verbal entre Silva y Juan Rivero en el que uno le decía ¿y cómo ha sido esto? pero si tú eres el que tienes que haberlos controlado le decía Silva y en el caso de la cantuta el hecho de que intervengan grandes unidades que por ejemplo la segunda región militar depende directamente del comandante general del ejército y no tiene ninguna capacidad para coordinar con el director de inteligencia una operación de esta naturaleza en este caso su fuente es la norma su experiencia de vida si la norma la experiencia de vida y las manifestaciones también que han dado los oficiales en el caso Cantuta por ejemplo el coronel Navarro Navarro Pérez fue el que se presentó al cuartel general a la comandancia general de la división de fuerzas especiales donde el general Pérez documentó y le dijo por orden del comandante general vamos a hacer una operación conjunta entre la DINTE y la división ¿Esto cuándo se entera usted? Bueno de lo que está afirmando usted ¿cuándo se entera? Cuando ha salido digamos la declaración ha llegado a posteriormente a posterior sí, sí a posteriormente con motivo de la concurrencia del general Hermosa al Congreso donde se dice que fue maltratado se decidió darle un respaldo blindado un saludo blindado pero que las cosas variaron y que luego fueron citados a la comandancia general donde se encontró un comunicado y esta tenía que haber sido leído por el general Howard sin embargo no lo hizo luego le correspondía leer a usted ¿Quién le dijo a usted para que leyera y cuál fue su reacción frente a esta propuesta? Doctor no es al contrario yo soy el más usted era el más antiguo luego quien lee es Howard entonces a mí me dijeron ¿Quién le dice a usted? el propio comandante general ¿no? dice va a leer y yo dije no 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 o sea el comandante general Hermosa a usted le dice que lea el comunicado porque por antigüedad le correspondía yo era más antiguo porque el que estaba entre ambos sería el jefe de estado mayor pero el jefe de estado mayor no tenía pues mando de tropa no tenía comando digamos no estaba entre los órganos de ejecución entonces cuando me dicen a mí usted no acepta entonces ¿quién decide que lo lea Howard? el propio comandante general que lo tenía mucho y él además era el que me seguía en antigüedad o sea a él le correspondía en relación a su cambio a la junta interamericana de defensa de Washington se hace a raíz de lo que usted denunció por segunda vez ante el general Picón alcalde ¿no es así? ¿con qué fecha lo cita a usted el general Hermosa? con fecha 28 ¿no? porque la reunión la segunda reunión con Picón fue el día 26 y con el general Hermosa me cita el día 28 a las 10 de la noche ¿y ese mismo día le entrega el memorándum y la resolución? no me entrega la resolución suprema firmada o sea la resolución esta resolución ya estaba firmada por el presidente de la república sí ese día que lo cita ese día que me cita esa es la resolución que me da el memorándum es de fecha posterior pero ya siguió el camino burocrático y quien lo firma ya es el director de personal o el copere creo el comando de personal y lo es con dos días posteriores más o menos si no me equivoco sin embargo el memorándum tiene fecha 30 de abril claro 30 de abril pero hace referencia en la parte de abajo doctor del memorándum hace referencia a la resolución suprema que tiene fecha 28 de abril usted no cree que de acuerdo a la orden de los documentos primero tendría que ser el memorándum luego la resolución suprema no primero la resolución suprema doctor porque es en base a eso se hace un movimiento de un general digamos de división y yo he entregado también que esos documentos la resolución suprema se ha encontrado en la compuerta diputadora del señor Marino Bartek quiere decir que quien le dio la orden fue su jefe Vladimir Montesinos y quien le dio la orden a Vladimir fue el señor Fujimori porque después cuando le presentaron lo firmó sin preguntar por qué supongo o sea ya sabía ya de qué se trataba mi problema testigo en relación al plan Cipango cuando le ha hecho la pregunta el presidente usted dijo haber analizado ese documento con anterioridad pero sin embargo a una pregunta del abogado defensor ha afirmado que recién conoce este documento en esta audiencia puede aclararnos cómo es eso el plan Cipango yo ya lo conocía no en esa fecha lo que digo anteriormente o sea en la fecha que hice la denuncia y esa cosa no lo he conocido yo lo he conocido ya posteriormente posteriormente no podría decir en qué fecha pero definitivamente no fue base para mi denuncia porque yo no conocía el plan Cipango ya ha sido después cuando ha caído he comenzado a escurideñarlo y ya comienzo a armar un poco cómo ha sido todo este para completar este tema del plan Cipango usted ha tenido a la vista doctrinariamente a qué tipo de documento correspondería este plan Cipango este es un plan de operaciones plan de operaciones eso es un plan de operaciones incluso este lo firma el director de inteligencia pero no como director de inteligencia sino como comandante de operaciones si no me si no me equivoco comandante de operaciones que es un poco un poco raro que un director de inteligencia este pero en fin no invalida digamos en relación a las acciones cívicas usted ha afirmado que estas acciones cívicas habían sido confundidas con operaciones psicosociales sin embargo acá han venido una serie de testigos quienes han afirmado que en el ejército se utilizó estas acciones cívicas usted podría precisarnos esta o podría aclararnos si realmente el concepto de acción cívica es digamos a nivel institucional el empleo de la institución en sus grandes medios en grandes obras pero no en la forma como hemos escuchado acá en el que el presidente en esa época ha narrado de que agarraba digamos a algunos oficiales cuatro generales para que le ayuden a llevar las cosas a 18 periodistas son más o menos las cantidades que recuerdo y también recuerdo que había un general de división que repartía almanaques pero eso era para hacer pequeñas cosas o sea para que salga en la televisión vamos a pintarle vamos a hacerle tal cosa eso no es acción cívica como lo entendemos a nivel institucional acción cívica es por ejemplo la carretera marginal de la selva que por tramos y durante años fue siendo construido por la ingeniería militar bajo un plan que visualizaba pues 10, 15, 20 años y se fue haciendo la carretera marginal si mal no recuerdo comenzó en 1960 y yo trabajé en ese tramo en 1962 63 finalmente testigo en relación al autogolpe del 5 de abril se les habría informado que Sendero habría alcanzado el equilibrio estratégico usted es un hombre estudioso sabe efectivamente que Sendero alcanzó el equilibrio estratégico bueno ahora sé que no se había alcanzado el equilibrio estratégico pero las informaciones eran realmente alarmantes pero no eran de digamos ahora no sé que no era sino un gran operativo de de engaño ¿no? ese equilibrio estratégico no fue tal esa esa afirmación ¿no? esa exposición lo hizo Vladimir Montesinos después de una breve introducción de Salazar Monroy no alcanzó realmente no había alcanzado este equilibrio no estaba en condiciones de hacer el asalto al Lima como nos como nos decía repito fue un un engaño y yo en lo particular debo decir que creí que así había estado porque nunca antes en mis treinta y tantos años de servicio había siquiera leído la posibilidad o había entendido que el hombre de inteligencia podía engañar de esa manera a todos los comandos de las regiones a todos los comandos del ejército y jamás pensé que un comandante general del ejército le mintiera así a los a sus subordinados nunca lo había visto doctor y yo ya tenía mucho tiempo de general finalmente testigo usted ha afirmado que el presupuesto del SIN habría sido potenciado en diecisiete veces ¿cómo se entera usted y cuándo se entera usted? con el discurso inicial del procesado señor Fujimori ¿cuándo? el día que se inició este y dijo que el sistema de inteligencia se había potenciado y se elevó el presupuesto ¿no? diecisiete veces bueno es una idea bueno usted ha afirmado esto ¿no? yo no sé si usted aclare yo recuerdo haberlo escuchado o no sé si pero era me llamó la atención diecisiete veces y yo dije si eso a diecisiete veces se hubiese dado al consejo superior de inteligencia discurso debe estar grabado si eso se hubiera entregado al consejo superior de inteligencia hubiese también elevado diecisiete veces y hasta más de repente ese sistema para que nos aclare cuando usted dice discurso inicial ¿a qué discurso se refiere? a la primera intervención donde el señor Fujimori habla soy inocente algo así ¿no? o sea ah usted estaba hablando del de acá de la audiencia entonces cuando oiga porque en todo caso nosotros podríamos entender a un discurso inicial de repente no no a la intervención digamos de acá de acá de las audiencias cuando empieza el juicio oral claro digo diecisiete veces entonces lógicamente con eso se puede gracias ya su intervención ha sido ya ha concluido el tribunal le agradece su presencia me permite un minuto es posible sobre temas puntuales por favor sí temas puntuales yo quisiera este terminar doctor agradeciendo la oportunidad que me han dado de decir la verdad como me consta a mí como lo he tomado conocimiento con el único objetivo de cooperar para que se conozcan los hechos y ustedes puedan tomar la mejor decisión de una justicia en segundo lugar quiero dejar plenamente establecido que no tengo ningún sentimiento ni de odio ni de amistad ni de enemistad con el acusado y solo trato de contribuir a esta lucha del país contra la impunidad en tercer lugar las obras de ingeniería y de acción cívica que acá hemos visto son impresionantes a lo largo de toda la historia de la ingeniería militar pero pienso doctor que no justifica el terrorismo de estado y las muertes que lamentamos como por ejemplo los de barrios altos y la cantuta y por último quiero reiterar que el ejército peruano no está implicado en estas matanzas de barrios altos y de la cantuta y que insisto en que fue engañado fue manipulado fue utilizado para un proyecto lamentable pero que no mancha el honor del ejército ni el uniforme que con orgullo llevamos los militares doctor muchas gracias puede usted retirarse por favor gracias doctor gracias gracias si no sé señor presidente si en esta estación me permite hacer un breve comentario de todo lo dicho por el general robles como siempre muy preciso muy breve y tiene usted el derecho de decir lo que tenga por conveniente solamente un comentario referente lo mencionó por el general robles sobre ti y los hechos correlacionados que me parece no se ajusta a la verdad el conflicto con el ecuador se inicia a fin del 94 como consecuencia de la instalación de bases ecuatorianas en tibuinza y otros lugares el conflicto se inicia por esta causa y no por razones electorales u otras las fuerzas armadas cumplieron con su rol con la misión de defender los términos del protocolo de río y que finalmente nos permitió la suscripción del acuerdo definitivo de paz con la república del ecuador yo quería hacer esta precisión porque me parece injusto que se le tilde a la fuerza armada siendo utilizado para fin electoral no tengo absolutamente ningún otro comentario muchas gracias muy bien que pase el señor general Antonio Quetín Vidal Herrera Buenas tardes con la sala buenas tardes con todos asiento por favor asiento tome asiento tome asiento muchas gracias una pregunta previa señor general sobre estos hechos Cantuta Barrios Altos la privación de libertad de los señores Gorriti y Dayer Ampudia por estos hechos usted tiene algún proceso penal ha tenido o alguna investigación en giro ya culminada pregunta que le hago para los efectos del juramento de ley nada más bueno solamente en el caso del señor Dayer este presté mi testimonio como testigo pero como testigo imputado inculpado bueno después de 5 años el fiscal me formuló una denuncia que ha sido archivada por el juzgado correspondiente no tiene usted ningún inconveniente petar juramento ningún inconveniente muy bien jura o promete decir la verdad en todo lo que se le pregunta si juro muy bien gracias está usted entonces bajo juramento está en la absoluta obligación de decir la verdad y por consiguiente si el tribunal establece que nos ha mentido o ha dado una información deliberadamente incorrecta está en la potestad y en la obligación de disponer su procesamiento penal estamos conformes conforme correcto muy bien diga usted por favor sus nombres y apellidos completos mi nombre Antonio Quetín Vidal Herrera diga usted su ocupación soy teniente general de la policía de la policía nacional en situación de retiro luego de eso cuando salió un retiro usted señor yo salí a mi solicitud el año 1997 año 1997 ¿cuándo nació usted? el 13 de junio de 1945 ¿tiene usted entonces qué edad? 62 años 62 años ¿nacido en? en la provincia de Marañón departamento de Huánuco Marañón departamento de Huánuco muy bien antes de estos hechos usted ha tenido alguna vinculación directa personal con el acoso de aquí presente no he tenido ninguna vinculación directa ni personal pero sin embargo quisiera ser presente una circunstancia que fue expresada por el ingeniero Fujimori en su declaración fue una noche de junio del año 90 cuando ya era presidente electo yo trabajaba en el servicio de inteligencia nacional como jefe de contrainteligencia y me pidió el entonces jefe de esa institución el general Edwin Díaz Ceballos para brindarle protección o acompañar en esa oportunidad cumplí esa misión acompañándolo el presidente iba con el doctor Vladimir Montesinos se le traslado de su casa a otra casa en Chacarilla allí fue la primera vez que lo vi la primera vez que lo vi nada más después ya supongo que las preguntas van a fluir solamente quiero pero no tengo ninguna relación de amistad de valentesco absolutamente correcto muy bien es testigo de la fiscalía señor fiscal puede usted iniciar su interrogatorio muchas gracias señor presidente señor testigo apreciamos su concurrencia a esta diligencia por lo menos de parte de la fiscalía que conoce que usted ha estado atravesando por algunos problemas de salud familiar y usted mismo ha tenido algún problema de salud esto realmente lo aprecia la fiscalía la concurrencia suya a esta sala para ingresar al interrogatorio señor testigo cuando ingresó usted a la escuela de oficiales de la policía nacional bien antes de contestar a la pregunta permítame señor fiscal la sala lo mismo de expresar mi agradecimiento a los miembros de la sala por haber sido tolerantes en mis inasistencias anteriores se han debido por dificultades ajenas a mi voluntad por eso es que hoy día he venido espontáneamente a cumplir con un deber ciudadano cuando ingresé a la policía el año 1963 doctor correcto cuando ingresó usted de la escuela de oficiales general egresé el año 1996 usted nos podría precisar cuando egresó como oficial egresó como oficial sí como oficial en 1966 66 perdón la equivocación correcto podría usted referirnos general que que puestos ocupó usted durante su carrera muy brevemente por favor bueno cuando egresé ocupé el primer lugar haciéndome acreador a la espada de honor luego en mis acentos posteriores lo mismo he ocupado los primeros lugares siempre no porque sea el más inteligente ni nada sino porque algún esfuerzo seguramente hice en mi carrera hasta llegar hasta llegar al grado máximo de teniente general y ocupar también algunos cargos importantes en la institución a lo largo de su carrera este general usted ha tenido oportunidad de llevar a cabo algunos estudios algunos cursos de especialización podría usted referirnos cuáles como no doctor en primer lugar he cumplido con todos los cursos que se llevan casi de reglamento en la policía nacional todo oficial de carrera luego he seguido algunos cursos adicionales en el campo de la inteligencia desde que era capitán aún cuando no era una especialidad dentro del campo policial pero tuve la oportunidad y alguna propensión personal por ese campo entonces he estudiado aquí en el Perú en casi todas las escuelas incluida la escuela superior del ejército donde tuve la suerte de estudiar inteligencia estratégica y luego también en el extranjero en la Unión Soviética en la KGB y Scotland Yard en Inglaterra correcto usted nos ha manifestado general adelantándose un poco a la pregunta que ingresó en el año 96 ¿es correcto? no ingresé no 66 claro de la escuela de oficiales ingresé el 66 de la escuela ya pero pasa usted al retiro a su solicitud nos ha dicho en qué año el año 97 97 correcto este a partir del año 97 en que usted es este pasaba la situación de retiro a su solicitud ¿a qué se dedica usted o a qué se dedicó general? bueno en principio me tomé un descanso que yo consideraba merecido sobre todo devolverle algunas horas a mi familia después poco más de 30 años de servicio a la institución luego este pues enrumbé viaje a la Ciudad de México para poder conseguir un trabajo cosa que lo logré pero a raíz de unas campañas perversas que que me montaron acá y que después lo demostraré de dónde provinieron tuve que retornar para defender mi honor y felizmente es un caso que ya ha sido archivado ha pasado al canasto de ya desde el archivo donde van todos los documentos inservibles general usted reingresa a la policía nacional después de haber solicitado su baja ¿cómo se produjo este hecho? en 1985 cuando el gobierno aprista asume el poder como una de sus primeras políticas dispone la reorganización de la policía nacional entonces eso ha sido pocos días después de su asunción al poder en los primeros días de agosto y más o menos en 15 días han hecho una evaluación pues de más o menos 5 mil 6 mil oficiales y para gran sorpresa mía yo tengo los documentos acá pero sería quien sabe cansarlos donde yo no tenía yo no tenía doctor una sola sanción disciplinaria en toda mi carrera ningún proceso disciplinario ni un descanso médico no porque no me enfermara sino porque a veces hasta con fiebre uno iba a trabajar pero sin embargo me sorprendió ese pase al retiro y en medio de un contexto complicadísimo del caso Villacoca es al que han tratado de asociarme en tantas campañas en esas circunstancias yo salí y estuve luchando por mi reingreso en la vía judicial primero en la acción de amparo y luego por la vía judicial cuando ya estaba a punto de culminar mis gestiones judiciales con éxito me llamó el ministro del interior y me explicó que había habido un error en mi caso que lo lamentaba mucho hecho que lo traduje un documento escrito que yo lo tengo entonces reingresé a la institución en julio en julio de 1989 y entonces corrijo aquí al ingeniero Fujimori cuando él dice que me recogió en términos más o menos peyorativos porque yo no estuve en el campo sino estuve en San Marcos culminando mis estudios y también trabajando entonces él no me recogió fue el mismo partido aprista que me reincorporó acá está la resolución en la mano ¿no? que acá dice fecha 6 de julio de 1989 se resuelve reincorporar en el día por supuesto que hay considerandos ¿no? a la situación de actividad al indicado oficial superior mi persona reincribiéndolo en el escalafón correspondiente sin derecho reintegro por el tiempo que permaneció fuera del servicio yo salí doctor con 19 años de servicio sin sueldo ni nada pero en fin soporté durante más o menos cerca de 4 años pero fui reincorporado eso quiero subrayar el 6 de julio del año 1989 cuando el ingeniero Fujimori aún no había llegado a gobernar el país acá está la resolución correspondiente perfectamente sobre ese tema quiero hacerle una pregunta testigo el acusado ha manifestado que por indicación de Vladimiro Montesinos él ordenó su reingreso a la policía en el año 1990 y usted nos dice que ya había reingresado el año 89 ¿es eso correcto? esa es una versión precisamente que la ha difundido Vladimiro Montesinos y no recordemos el video que se produce entre Vladimiro Montesinos el presidente entonces Fujimori el general Briones ministro del interior y la señora Cuculiza en donde se burla me ironiza y entre otras cosas él dice pues que me hizo reingresar y que me llevó al signo lo cual es falso tengo los documentos que contradicen totalmente esa versión no fue así definitivamente yo reingresé por una resolución una resolución dado durante el gobierno del APRA y fui a trabajar al signo igualmente acá está la resolución yo guardo mis documentos acá está regresé a trabajar al signo el 22 de enero de 1990 el 22 de enero cuando el presidente aún no había sido elegido y todavía llevo mi carnet de recuerdo porque el signo en aquel entonces trabajaba de otra manera y bueno tuve el honor de estar ahí no sé señor presidente si la sala precisara esa documentación que tiene presumo que ha sido inducido al error presumo porque Vladimir varias veces lo ha hecho y la prensa lo ha repetido lo ha reiterado como tantas mentiras ¿qué documentos sobre ese tema nos va a dejar? bueno puedo dejar la resolución suprema de cambio yo voy a dar cuenta de eso a ver bien muchas gracias y también la resolución suprema de reincorporación que felizmente la he traído a ver vamos a dar por orden por orden por favor resolución suprema 0 17 2 89 y n diagonal de m del 6 de julio de 1989 que la firma bueno Alan García y Máximo Mantilla Campos así es señor presidente se deja sin efecto la resolución suprema 0 62 85 el 9 de septiembre del 85 que lo pasó de retiro al coronel Antonio Quetín Vidal y lo reincorpora en el día a la reunión de actividad reinscribiéndolo en el calafón correspondiente si me permiten hacer la tingencia aquella vez espacial retiro sin alusión de causa sino simplemente por reorganización no ni siquiera se dice reorganización se dice eso nomás y la resolución suprema 0001 guión 90 guión INPNP PT de 22 de enero de 1990 se resuelve por comandante se resuelve que el siguiente personal de coroneles PNPPT pasen a pedras de vídeos en las unidades que se indican bueno hay una relación de todos los coroneles y si aquí aparece en el folio 5 vidal herrera antonio dircote dirceg sistema de inteligencia nacional si aparece aquí unidad de destino unidad de origen dircote unidad de destino dirceg guión o diagonal sin porque en ese tiempo la dirceg tenía bajo su control a todo el personal que trabajaba fuera de la institución y me sacaron de la dircote por las intrigas de siempre doctor bueno no viene el caso pero permítame expresarlo testigo usted ha mencionado hace un momento el caso Villacoca usted podría decirnos si fue comprendido o si fue procesado en este caso ¿dónde está? y acá está número 23 no sé si puedo obviar o decirlo señor presidente la carta de rectificación que me hizo el ministro del interior en ese entonces cuando me reincorporo a la institución muchas gracias doctor muchas gracias es breve en respuesta a su carta fechada resulta que una vez hicieron un congresista una conferencia en base a un anónimo de que yo pertenecía a una mafia con Vladimir Montesinos es un anónimo entonces yo salí por supuesto a responder y me pregunté ¿qué fecha estamos hablando? estamos hablando del 15 de enero de 1997 doctor entonces me puse a pensar en mis hijos en el honor de ellos ahora yo puedo responder pero mañana más tarde ¿quién? le cursé una carta al ministro Mantilla para que me dijera con claridad con transparencia y con valentía por qué me pasaron a mi retiro cosa que nunca sube ahora sí más o menos lo sé en respuesta a su carta fechada el 4 de enero último por la cual me solicita esclarecer las circunstancias que en 1985 me diaron para que usted sea invitado al retiro por renovación de cuadros en breves palabras debo precisarle que la administración del sector interior de aquella época aceptó la respuesta presentada por el comando de la PIP de ese entonces por suponerlas justas y racionales subrayando que en cuanto a usted se refiere en ningún momento o circunstancia recibimos informaciones o insinuaciones que pusieran en tela de juicio su integridad moral o solvencia profesional posteriormente a la medida adoptada y contando con mejores elementos de juicio concluimos en que las listas presentadas habían adolecido de algunas deficiencias y que específicamente en el caso suyo todos sus antecedentes lo revelaban como un profesional cabal intachable y competente ante la constatación de ese evidente error tratamos de buscar una reparación por lo menos en la esfera administrativa disponiendo su reincorporación al servicio la historia más adelante nos demostraría la bondad de esta subsanatoria pues restituido usted en el ejercicio de sus funciones llevaría a cabo el trabajo descoyante que todo el país le reconoce y agradece particularmente en el tema de la pacificación muchas gracias presidente por haberme permitido leer esta carta firmado Agustín Mantilla se pregunta sobre Villacoca si fue procesado sí 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 no fui procesado doctor concretamente no fui procesado no fui procesado lo que ocurre que yo intervino en ese caso como testigo por haber formulado este una nota de información que se publica aquí está en el comercio se publica en el comercio en donde un año antes yo cuando trabajaba en la dirección de inteligencia esto di cuenta a la entonces Dintir que era la unidad encargada de investigar el tráfico de drogas un año después ya vino la explosión y todo lo demás y yo no tengo la culpa que ellos no hayan investigado a mí se me acusó de que ¿por qué no investigó? la DIRIN no se encarga específicamente de determinados casos se conoce muy poco inteligencia y se habla a veces arbitrariamente la DIRIN apoya a narcotráfico apoya a Dincote apoya a la policía fiscal en fin es un órgano que encuentra la información y la difunde para que operen trabajen los otros organismos especializados eso es lo que pasó y eso se publicó aquí en el diario del comercio pero a mí se me acusó mis colegas ¿no es cierto? de que ¿por qué no seguir la investigación yo? y entonces ¿para qué existía la unidad de tráfico ilícito de drogas? eso fue lo que sucedió y para remate esta misma información hice una nota de información yo que fue a parar a las manos de Reynaldo Rodríguez vía la DINTID lo encontraron ahí con el sello de recepción y todo de la DINTID y yo dije ¿qué culpa podría tener el doctor en ese caso? entonces sobre el particular para no ser más extenso un juez que ustedes conocen con la brillantez que condujo esa investigación me expidió un documento señalando de que yo no formaba parte de la investigación sino como testigo así mismo un fiscal superior que en paz descanse y que de Dios goce para que no digan que lo han hecho ahorita el documento así como 10 años falleció me da igual otro certificado en donde se dice que yo no formo parte de ningún proceso en el caso de Reynaldo Rodríguez en consecuencia aquellos que se rasgan la vestidura diciendo que que Vladimiro Montesinos fue mi abogado incluso hay un periodista que ha escrito un libro están faltando la verdad correcto justamente le iba a preguntar general si usted conoció personalmente a Vladimiro Montesinos Torres si lo he conocido podría decir en qué circunstancias claro que sí yo terminé mis estudios doctor en el colegio nacional nuestra señora de Guadalupe el año 60 y me presenté a la escuela militar de Chorrillos ingresamos 200 uno de ellos era Montesinos otro era yo varias veces lo he dicho nadie elige a sus compañeros de promoción ahí lo vi varias veces nunca trabamos amistad y dos años después una junta médica porque yo adolecé de problemas a nivel de los pulmones en aquella vez en donde la disciplina militar era estricta hicieron una junta médica y bueno tuve que salir de la escuela militar y de ahí pasé a la escuela de policía en esas condiciones después bueno Vladimir se quedó y además otro compañero de promoción y por los periódicos me enteré que se iban ascendiendo los veía junto con el mercado Jarrín acompañándolo en puestos importantes bueno para mí solo era un referente hasta que en el año precisamente cuando me pasan al retiro en el año 1985 los coroneles que éramos más o menos 300 coroneles que nos pasaron al retiro no es cierto este justos o no justos inocentes o culpables pero éramos 300 nos reunimos en el casino de policía como 50 y alguien llevó la información que el doctor Vladimir Montesinos era especialista en este tipo de temas administrativos porque ya había logrado reincorporar al general Acosta Bustamante a la policía entonces acudimos todos ¿no es cierto? para que nos asesorara en el caso cobraba mil dólares por cada escrito que no los tenía yo ¿no? en consecuencia más allá de un asesoramiento que yo lo reconozco este él no ha sido mi abogado sino como yo yo tengo acá el documento correspondiente o está en una de mis maletas que me defendió o quien firmó mis expedientes fue mi esposa la doctora Gladys Tambini Chávez ¿no? que no tiene relación parentesco por supuesto con el doctor Tambini acá está con el foro de esa época ¿no? incluso cuando se presenta el primer escrito pidiendo la nulidad de la resolución una acción de amparo al presidente de la república está con la firma de mi digna esposa y todos los papeles que todavía quedan en el archivo ¿no? entonces en consecuencia es cierto que fui no lo niego una y otra vez a pedirle este que que me ayudara que me asesorara que me diera alineamientos yo recién era bachiller en derecho y tenía fama de ser él exitoso y nosotros por supuesto el gran deseo de reingresar esa es la historia esa es la historia de que después ya se ha dicho por versión de mí como Vladimiro como alguna vez este lo expresó el presidente entonces que Vladimiro me recogió cuando yo estaba pateando latas en la calle será por lo que no pude pagarle por el escrito me imagino nada más concluí mis estudios en San Marcos di mi examen de grado y logré mi título profesional correcto general es cierto que hablando de Vladimiro Montesinos es cierto que este señor abogado ex asesor del CIN lo llevó a trabajar a usted al servicio de inteligencia nacional y luego también lo recomendó para que trabajase en la DIRCOTE ¿es eso correcto? no es correcto doctor yo fui a trabajar al CIN conforme he mostrado ahí una resolución suprema cuando todavía estaba en el gobierno el presidente Alan García en el mes de enero y también yo le mostré acá está mi carnet que lo guardo que me lo dieron un poco tardíamente pero fue en el mes de febrero del mismo año en que fui a trabajar antes de que fueran las elecciones del presidente dígame en ese entonces Vladimir Montesinos trabajaba ya en el CIN cuando yo recién llegué doctor un día porque yo conocía el vehículo de Vladimir Montesinos no niego que he conversado varias veces con él transparentemente no como hay personas que han venido a decir que nunca lo conocieron que nunca lo vieron solamente una vez por teléfono cuando yo los he visto en acciones rastreras realmente porque estaban en el poder entonces es penoso entre paréntesis entonces él no me llevó al CIN doctor como está aprobado con la resolución que yo fui antes de que fuera presidente el ingeniero Fujimori yo fui antes con el general Edwin Díaz Ceballos ¿por qué? porque a mí me había conocido en la escuela superior de inteligencia de las fuerzas armadas donde tuve la suerte también de ocupar el primer lugar entonces por eso me solicitaron además yo he trabajado en el CIN en una oportunidad anterior con el me parece que el régimen del arquitecto Fernando Belaúnde porque ese era mi campo entonces cuando yo estuve en el CIN un día al salir me sorprendió ver el automóvil de Vladimir Montesinos y entonces averigüé de qué se trataba él mismo me comentó que venía y despachaba con el jefe del CIN que era el general Edwin Díaz Ceballos con él despachaba esporádicamente no todos los días yo era jefe de contrainteligencia pues si lo veía pasar por ahí porque el CIN era chico en ese entonces local me refiero así que en esas circunstancias lo vi trabajar en el CIN general general usted nos acaba de decir que usted la especialidad era la inteligencia dígame usted qué labores específicamente realizadas en el CIN cuando retorna a esa institución luego de ser reincorporado a la policía si primero retorne doctor a la dincote ahí por unas intrigas me pasaron a asegurar el estado no tenía puesto no tenía ni silla para sentarme y era coronel bueno a raíz de eso yo solicité personal mi cambio a cualquier unidad donde pueda tener mano donde pueda trabajar de esa manera y coincidió con un pedido que hizo el CIN para que me enviaran allá y por eso fui al CIN en esas circunstancias ¿qué cargo ocupé? el cargo de el general Edwin Díaz Ceballos me nombró jefe de contrainteligencia al mando de más o menos este no sé pues si ocho diez personas que eran todos policías y cuya labor era realmente precaria mínima primariosa iban a buscar algunas informaciones de fuente abierta en la calle iban a a veces a pedir antecedentes policiales iban al registro electoral ese tipo no tenía una dinámica como debiera tenerla una unidad de contrainteligencia y yo no podía hacer nada porque no tenía absolutamente ningún medio logístico ni menos técnico ni recursos humanos ahí trabajé hasta hasta fines del año noventa en que ya asumió el cargo la función el presidente de entonces el ingeniero Fujimori continué como jefe de contrainteligencia no hubo mayores cambios en contrainteligencia hasta que en diciembre Vladimir Montesinos me dice que como fui propuesto para para el grado general y ningún policía pudo ser ratificado en el senado por unos este inconvenientes entre el ministro del interior Alvarado Fournier y la comisión de defensa entonces este repartieron puestos a lo que había sido propuesto para para generales ¿no? Uno se fue a la a a a a narcóticos otro se fue a la policía fiscal otro se fue a a creo que a instrucción no recuerdo bien y a mí me enviaban también como director de otra unidad y yo le dije a Montesinos que le agradecería mucho que que me dispense de ese cargo que yo le agradezco mucho al presidente porque él dije que era un orden del presidente porque que no me correspondía a mí ocupar cargos de generales, pero me dijo aquí ya no tiene sitio. No importa, le dije, déjame decir un cargo. Y así es como me quedé, y acá está la resolución que tengo cuando me cesan como jefe contra inteligencia con la firma del presidente, creo que era del Senado, el finado, Jorge. Bueno, lo puedo presentar cuando sea conveniente, pero a mí me cesaron por una resolución, no del jefe del SIN, no del jefe de mi institución, sino por el jefe del Consejo de Ministros, presidente del Consejo de Ministros, perdón. Correcto. General, ¿cuándo ascendió usted al grado de general? Bueno, el ascenso se produjo en el mes de mayo. ¿Mayo de 1900? Sí, mejor dicho, la ratificación ya del año 1997, perdón, 1991. Noventa y uno. Dígame, ¿usted le correspondía ese ascenso ya a general? Yo tenía cuatro años de antigüedad, este reconocido, señor presidente, que da el porcentaje máximo de 100, ¿no es cierto? Además, siempre he ocupado el primer lugar en las calificaciones, también tenía 100 de calificación, tal vez no lo merecía, pero esa era mi nota, y yo no tenía ninguna sanción. Entonces, pienso que por eso mi comando me propuso, ¿no? Y fui ascendido con la firma del presidente de entonces, el ingeniero Fujimori, pero ratificado casi, casi por unanimidad por el Congreso de la República, a pesar de la campaña perversa y terrible que me hicieron, que Villa Coca, que la mafia, que esto, que el otro. Bueno, más pudo, quién sabe, la voluntad divina, pero ascendí ocupando una votación casi histórica, no solamente dos votaron en mi contra, Ludovico y Hugo Blanco, ¿no? Pues casi toda la cero la prista, toda la cero la prista, el Fredemo, el de Cambio 90, y de la izquierda votaron por mí. Señor presidente, como quiera que vamos a ingresar a otro tema, y ya estamos sobre la hora, quisiera que se suspendiera la audiencia. Gracias. Buenas tardes, todos de pie. Asiento, por favor. Gracias. Se reanuda la sesión, por favor, que pase el testigo. ¿Puede usted continuar? Muchas gracias. Testigo, buenas tardes. Hablábamos, testigo, sobre su ingreso a la DINCOTE. ¿Era DINCOTE o DIRCOTE en la época en que usted llega a trabajar a esta institución, a este organismo? Muy bien. Doctor, hace falta que haga una aclaración cómo llegué a la DINCOTE, que ha sido motivo también de varias versiones, ¿no? De acuerdo a los intereses, desde luego. Después de que se produjo mi ascenso en el mes de mayo, cuando yo aún trabajaba o permanecía en el CIN, sin puesto, al ser confirmada, no sé si fue un improntos de mi parte, pero logrando la aprobación, yo me acerqué al jefe personal del CIN y le pedí que me pusiera a disposición de mi instituto. Entonces, pareciera que eso lo interpretó Montesinos como una pretensión de mi parte, quién sabe. Bueno, el asunto es de que me puso a disposición y esa misma noche recibí en mi casa como a las 12 de la noche un memorándum del entonces director de la Policía Técnica, Teniente General Rivera Portal, Pablo Rivera Portal, en donde me citaba de una manera combinatoria para el día siguiente a las 8 de la mañana para presentarme a su despacho. Estuve ahí a la hora indicada y me dijo, bueno, tengo órdenes superiores para que vayas a trabajar a la DINCOTE. Le dije a mi general, pero en la DINCOTE, ¿cómo pueden haber dos generales? Más aún, le dije, no es por sobrevalorarme, pero yo tengo conocimiento del campo de inteligencia y voy a tener fricciones, quién sabe, con el general John Caro, que es de otro campo ocupacional. No sé, me dijo, pero son órdenes. Pero si tú prefieres, puedes pedir tus vacaciones hasta que las cosas se calmen. Yo no sé francamente hasta hoy día qué es lo que ocurrió. Entonces, yo asumí con serenidad la disposición y me presenté a la DINCOTE, la Dirección contra el Terrorismo, que comandaba para entonces el general John Caro. Y no estaba ni siquiera en el manual de organización y funciones de esa unidad el puesto de subdirector. No existía. Bueno, a mí de facto se me colocó en ese puesto. En fin, acepté, fui, me dieron una oficina para trabajar y asesorando de alguna manera al general John Caro. Eso fue en el mes de junio del año 91. Viendo más el tema de inteligencia, que por ese momento era incipiente, era artesanal, solamente el GEIN hacía ese trabajo, pero con ocho hombres, diez hombres más o menos. Entonces, comencé a darles apoyo y, en fin, cumplí las órdenes del general John Caro, que dicho sea de paso, era más antiguo que yo, eso sí. Bueno, así fue como llegué a la DINCOTE y, bueno, pues algunos han dicho que Montesinos me envió de espía y, por otro lado, han dicho que Montesinos nunca me perdonó por no haberle informado la captura de Guzmán. Yo no entiendo estas incoherencias, si no fuera porque hay campañas, intereses mezquinos, a veces hasta sin sentido. Así llegué a la DINCOTE. No sé si puedo seguir narrando lo que aconteció posteriormente. Vamos a ir haciéndole preguntas en torno a eso, general. Con mucho gusto. ¿Usted en algún momento indagó las razones que habían motivado su cambio a la DINCOTE? ¿Cómo se produjo ese cambio, ese traslado? Bueno, sí le pregunté al general Rivera Portal, porque yo esto lo tomaba como una especie de subestimación a mi persona, ¿no? Yo era un oficial de inteligencia que había ascendido a general, podría haber colaborado en la DINCOTE, pero como jefe, no como subjefe. O de lo contrario, ir a ocupar alguna otra gran unidad en donde hacían falta generales. Eso le dije, pero me dijo que las órdenes hay que cumplirlas, no más así es, le dije así es. Además, la medida, digamos para mí, era de tomarla serenamente, porque de lo contrario habría sido desproporcionada cualquier otra medida, etc. Nosotros estamos acostumbrados a cumplir órdenes siempre y cuando no sean inmorales ni ilegales, ¿no? General, usted antes de ser designado en el cargo de subdirector de la DINCOTE, cargo que no existía, como usted manifiesta, ¿conversó con el señor Montesinos Torres antes o después de esta designación? No, yo no conversé. Yo no conversé porque tuve informaciones que estaba un poco indispuesto, enojado, distanciado conmigo, por el hecho de que fui a pedir inmediatamente que me pusieran a disposición de mi instituto. Parece que él lo interpretó como que era yo, ya me había puesto muy pretencioso con el nuevo grado, ¿no? Esa es una presunción, no me consta. Dígame, cuando usted llega a la DINCOTE, ¿ya existían funcionando los GEIN? No, no, doctor, no sé si eso podría explicarlo ya objetivamente en el momento que lo crean conveniente. Sí, vamos a... Pero existía una pequeña unidad llamada GEIN que específicamente la manejaba el comandante Jiménez, el comandante Jiménez, lo manejaba con más o menos ocho hombres o diez hombres, con lo cual pues era una utopía llegar a capturar a Ismael Guzmán, ¿no? No tenían recursos, no tenían medios, pero debo de reconocer que a pesar de todo ello hicieron trabajos muy importantes, como el caso de Buenavista o el caso también de Monterrico. Claro. Usted está haciendo referencia a este equipo de oficiales que estaba integrado por los coroneles, el coronel Clodomiro Díaz Marín, Félix Murazo Carrillo y Luis Elías Chauca, que creo que era comandante en ese entonces. Doctor, esa es otra leyenda también que ha surgido últimamente en el caso de la DINCOTE, ¿no? Ellos también ahora parecen como los precursores, un poco así de la captura. Cuando yo fui a trabajar a la DINCOTE, ellos no trabajaban ya en la DINCOTE, ellos formaban parte del comité de asesoramiento. Tengo informaciones que participaron en algunas coordinaciones iniciales con el GEIN y una embajada X para recibir un poco de apoyo. Yo tengo entendido que fue así, pero no eran, pues, digamos, los expertos o los que estaban comprometidos directamente en la lucha contra el terrorismo. Buenos oficiales, tengo buen concepto, pero aquí el general Miyashiro ha venido a decir que ellos salieron de la DINCOTE cuando yo llegué. ¿Por qué? Porque fueron parte del equipo que investigó Villacoca. Yo no tengo nada que ver con Villacoca, doctor, como ya les he demostrado. Y en segundo lugar, yo nunca he sido mezquino en mi ejercicio profesional. En tercer lugar, yo he llegado en junio, cuando ellos ya en enero estaban fuera de la DINCOTE. General, cuando usted llega a la DINCOTE, ¿tomó conocimiento de alguna forma de la existencia o incorporación del trabajo de los analistas del ejército peruano que estaba incorporado a la DINCOTE? Sí, doctor. ¿Pudiera usted narrarnos este conocimiento, este hecho de tener la presencia de estos miembros del ejército peruano en el grupo de analistas? Primero, deseo aclarar algo muy simple, doctor, por razón de fechas. El señor Martín Rivas señaló que muy disciplinada y cortésmente se presentó en las oficinas de general Ión Caro y en la mía a presentarnos su saludo. Dicho de otro modo, a recibir el consentimiento para trabajar en la DINCOTE. Ese es absolutamente falso, porque yo en enero que ellos fueron a trabajar en la DINCOTE, yo no estaba trabajando ahí, ya lo he dicho varias veces. Yo recién he ido en junio. Muy bien. Pero contestando la pregunta, doctor, yo de alguna manera supervisaba el trabajo del GEIN, los apoyaba en algunas cosas, sobre todo profesionales, no tenía muchos recursos, igual que la DINCOTE. Bueno, y los momentos de mis visitas, de mis supervisiones, eran en horas de la noche, por una razón muy sencilla, de que a esa hora se presentaban los jefes de equipo a informar lo que había ocurrido durante el día, lo que habían filmado, lo que habían fotografiado, lo que habían escuchado, etcétera. Bueno, eran las horas en que daban cuenta para ver cómo avanzaba el trabajo, sobre todo cuando ya estuvimos sobre la pista de Abimael Guzmán. Pero normalmente, repito, yo en la noche, mi oficina quedaba en lo que es el local de la prefectura ahora, al fondo, y el GEIN funcionaba al frente, en el edificio ese moderno. Entonces, tenía que cruzar la Avenida España para ir a ver, lo cual no es una dificultad, pero lo señalo para que no se piense que como estando ahí, yo no los vi a estos oficiales del ejército. Pero una noche de junio, cuando fui a ver el caso de Yovanka Pardavé, Tito Valle Travesaño, Víctor Zavala Cataño, que habían sido capturados miembros de Socorro Popular, miembros importantes de Socorro Popular, con bastante información, yo fui a conversar ahí con los muchachos, y me encontré con el, en ese entonces, mayor Valencia, que ahora es coronel, Luis Valencia, Girano. Y, entre otras cosas, luego de ver el avance del trabajo, me dice mi general, esto, no podemos avanzar en el trabajo. Pero, ¿por qué le dije no? Porque tenemos que hacer un atestado ampliatorio, fundamentando, ¿no es cierto?, con más objetividad, las responsabilidades de los detenidos, de los que he mencionado. ¿Y por qué no lo hacen? Bueno, me dijo, porque aquí hay una oficina al costado, que funciona de día, puerta cerrada, donde trabajan oficiales del ejército. Pero, ¿cómo oficiales del ejército? Me sorprendí. ¿Y qué hacen ahí? Bueno, revisan los documentos, la documentación nosotros le pasamos a ellos, por lo tanto, no podemos recuperarlos para hacer el atestado ampliatorio. Por otro lado, me dijo el mismo oficial, que estaban ya ellos carentes de ambientes para trabajar, porque crecía el G.I. y nosotros íbamos aumentando de número a tal extremo que cuando yo iba a asumir el cargo, me anticipo a decirlo, llegaron a 90, que era otra cosa. Entonces, me dice que no había espacio para ellos, ¿y quién ha dispuesto que venga? Bueno, eso lo sabe el general Ioncaro. Entonces, era un viernes por la noche, entonces le dije, Valencia, pero mañana sábado viene, quiero hablar con ellos. No, no vienen, me dijo, pero ¿dejan cosas ahí? No. ¿Y se puede abrir? Sí. Bueno, le dije, entonces tomen posesión. Yo ya me encargaré de justificar. Le informé al general Ioncaro que había tomado yo esa decisión como subdirector y como él me había encargado de supervisar al G.I. Entonces, el sábado ese tomaron posesión de escritorios y cosas. No sé si fue buena o mala mi actitud, pero la tomé. El día lunes que vinieron y ya encontraron sus puestos ocupados. Y me llamó por teléfono el general Salazar Monroy, me dijo, Vidal, ¿qué ha pasado? Le expliqué. ¿Por qué motivos había tomado esa decisión? Me dijo que tú sabes que todos estamos detrás de un mismo objetivo. Y esto parece una falta de colaboración. No creo, le dije a mi general, porque existen varias razones por las que yo he tomado esa decisión. Una de ellas es que no hay espacio, otra es que necesitamos la información, que ellos ya la han procesado. Y por otro lado, le dije, yo he averiguado, mi general, que la tal colaboración no se da en la práctica, porque ese grupo trabaja y no revierte para nada al G.I. Entonces, ¿qué sentido tenía? Por eso es que me extraña una versión que alguien la dio por acá, de que hayan solicitado analistas a la Dincote, digo bien, cuando nosotros tenemos analistas en la Dincote y tenemos gente que conoce muy bien el trabajo y, modestia aparte, éramos los que más conocíamos sobre el tema. Entonces, quien analiza mejor es el que tiene una formación, claro, del punto de vista ya metodológico y al mismo tiempo conoce el problema. Y así terminó mi diálogo, me entendió el general, el jefe del CIN, Salazar Monroy, me entendió. Y nunca más retornaron, por supuesto. No retornaron. Dígame, cuando el general Salazar Monroy le dice a usted, estamos en el mismo objetivo, ¿a qué se refería? A la lucha contra el terrorismo. Dígame, ¿y estas capturas que se habían producido? Usted mencionó a Yolanda... Yolanda Capardavé. Yolanda Capardavé. Tito Valle Travenzaño y Vítor Zavalo Cataño. ¿Estos dirigentes o, claro, dirigentes del Sendero Luminoso habían sido capturados por qué organismo? Fueron capturados por la Dincote, concretamente por el JEIN. El JEIN. Eran grandes dirigentes, muy importantes por su eficacia, por su capacidad de movimiento, su manejo logístico, etc. En la organización de Sendero Luminoso comandaban Socorro Popular, que pasó a ser el brazo armado de Sendero en un momento determinado, sobrepasó al Metropolitano, que era parte del Ejército Guerrero Popular. Yolanda Capardavé era tan dinámica, ¿no es cierto?, que le dio un impulso especial a Socorro. Y Socorro se volvió, pues, un movimiento armado. Por eso, la captura de ellos fue importante, igual que de Vítor Zavalo Cataño, un hombre pensante, ¿no?, a decir, profesor en la Cantuta. Dígame, ¿usted tomó conocimiento de si en la captura de estos dirigentes de Sendero habían tenido alguna participación el equipo de analistas del Ejército? No, no tuvieron ninguna participación, ni brindando información, menos ejecutivamente, ¿no? Dígame, en el equipo de análisis, ¿a quiénes usted recuerda los nombres de algunos de ellos? En ese momento, doctor, francamente, que yo no sabía ni cómo se llamaban. Posteriormente, desde luego, por otros acontecimientos y publicaciones y cosas, sé que estaba Martín Rivas, Rodríguez Ababalcoa, Pichilingüi, etcétera. Dígame, general, una pregunta, sí, este, relacionada con la experiencia que usted… Doctor, al respecto, permítame un minuto. Sí, sí, siga nomás. Para que vea usted… Cómo se ha traficado con las honras y cómo se han tergiversado los hechos, se ha violentado la historia, lamentablemente, un caso tan importante como ha sido la lucha contra Sendero Luminoso. Aquí vino, lamentablemente, un general que fue subalterno mío, Ladincote, con quien departí muchos momentos de trabajo y fui generoso con él, el coronel, el general Miyashiro. Y entonces él dice acá, en una publicación del año pasado, me parece, que el general Marco Miyashiro acusa a Ketín Vidal de facilitar ingresos del Grupo Colina a la policía. Ketín Vidal pretendería desacreditar a Miyashiro como testigo en el juicio contra Vladimir Montesinos. Y hacen todo un desarrollo de fantasías, sin acordarse de que estos señores ingresaron en enero y yo en junio. ¿Yo qué tenía que ver? Además, yo era subdirector desde junio. Más bien, por mi parte, la actuación fue en el sentido de dejarlos de lado, ¿no? Porque nosotros teníamos analistas y buenos, ¿no? ¿Qué diario es esta publicación, general? Del 19 de agosto de 2005. ¿Diario qué es? Expreso. Expreso. ¿Usted podría, a lo mejor, hacer llegar a la sala ese documento? Por supuesto, con mucho gusto. Ketín Vidal llevó Grupo Colina hasta la Dincote. Y así por el estilo. Bueno, pues, un periodista una vez me dijo que mi nombre hacía noticia, doctor. Dígame, en general, dada su experiencia, ¿era usual que miembros de las Fuerzas Armadas se integraran a un grupo de la policía para apoyo, para labores de análisis, de inteligencia? ¿Se había producido anteriormente este hecho? No, doctor, no, no. Es ese caso y el otro que ya se ha mencionado acá, que acompañaron al Bredet, ¿no? Mal llamado Bredet y mal llamado Geín, es la primera división, ya lo explicaré en su momento eso. Sí, las únicas veces que han trabajado ahí, entendiendo mal la colaboración que debiera de haber entre órganos de inteligencia. Y dicho sea de paso, aclaro que la Dincote no era un órgano de inteligencia. Así que no pertenecía a la comunidad de inteligencia como se ha tratado en más de una oportunidad. La Dincote, la Dincote anteriormente, es un órgano hasta ahora técnico, ¿no es cierto?, de ejecución. Es una organización operativa que es dentro de la estructura de la Policía Nacional. Los que forman parte del sistema de inteligencia, de la comunidad de inteligencia, son la DIGIMIN y la DIRIN. Esos son los órganos técnicos que pertenecen a la comunidad de inteligencia, pero no la Dincote. Y justamente cuando más adelante veamos, ese era el gran problema, ese era el gran problema para avanzar en la lucha contra el terrorismo. De que no había unidades operativas de inteligencia que pudieran proporcionar información, que nos ayudara a conocer al adversario, quiénes eran, cómo estaban, en dónde estaban, quién los comandaba, cómo se movilizaban, quién coordinaba. Esa es inteligencia operativa para utilizarla. No teníamos. Eso me obligó a mí, cuando ya comandé la Dincote, y sabe, con autorización de la superioridad, a formar, a reorganizar la Dincote, como lo vamos a ver en las diapositivas. General, usted nos ha dicho que llegó en junio del año 1990, ¿eso es cierto? El 90, ¿no? No, del 91, doctor. Junio del 91. Y usted nos ha manifestado que ya desde enero estaban el grupo de analistas del Ejército en la Dincote. ¿Cuánto tiempo más me dio entre el tiempo que usted llega y el tiempo en que ya salen los analistas del Ejército? Bueno, yo llegué en el mes de junio. Junio. Y más o menos una semana después me enteré de esto, ¿no? Porque ellos trabajaban muy reservadamente. Y a mí nadie me dio cuenta de esto, ¿no? Ni el mismo director de la Dincote me hizo ningún comentario, ni menos los del G.I. ¿Y usted tuvo conocimiento a quién daban cuenta estos analistas, si al general Caro o a otra persona respecto de las indagaciones que venían haciendo? No, no lo sé, doctor. Lo único que sé es que a mí no me daban cuenta absolutamente para nada, ni se encontraban conmigo. Dígame, usted después que este grupo de analistas del Ejército se retiraron de la Dincote, ¿tuvo conocimiento si elaboraron algún documento, si hizo alguna indagación usted? No, doctor. Lo único que me informó el ahora coronel Luis Valencia, que el más tiempo permanecía en la Dincote, el más conocedor de la Dincote y el menos promocionado, dicho sea de paso, me informó de que no recibían como reporte ninguna información. O sea, que les pasaban ellos las informaciones para que ellos las procesen, no sé. Pero sí he escuchado a través de estas conferencias, de estos testimonios que han hecho un manual, que era para un manual. ¿Que usted nunca lo conoció, por cierto? No, 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 absolutamente. General, dígame, ¿usted tomó conocimiento en algún momento de la existencia de agentes de inteligencia del Ejército incorporados en la Bredet? Sí, doctor. ¿Cuándo llega a tomar conocimiento de esto, general? ¿Y en qué forma? Yo no puedo precisar, doctor, pero eso fue cuando ya asumí el cargo de director de la Dincote a fines de noviembre del 91, por orden superior, a raíz de un problema que se presentó ahí, sustracción de dinero, 23 mil soles, me parece. Entonces, salió el general León Caro y yo asumí el cargo, ¿no? Entonces, no sé si a las semanas o al mes o a los dos meses, no puedo precisar la fecha, pero me enteré así como a manera de chisme que ahí dentro de la Dincote había un grupo de efectivos del Ejército que estaban trabajando, pero yo no, como trabajaban de civil, doctor, y eran operativos, llegaban temprano y salían temprano, a veces no llegaban e iban de frente a cumplir sus tareas, ¿no? Entonces, yo francamente pensé que eran de la Policía Nacional. Entonces, indagando, llegué a saber de que estaban trabajando con el Bredet, que también habían ingresado en la época del general León Caro. Entonces, de inmediato, yo tomé la decisión también, doctor, de ponerlos a disposición de la Dinte con el oficio correspondiente, ¿no? Porque ya teníamos el número suficiente de efectivos y además era una tremenda responsabilidad tener bajo mi mando a personal de otra institución, tantas cosas podían pasar, pero no fue por ese supuesto temor, sino porque técnicamente tampoco era aconsejable, ¿no? Dígame, general, cuando usted, ¿en qué momento decide crear los grupos operativos, es decir, ojeín, en qué forma? ¿Recibe usted apoyo de alguna manera para poder incrementar o para... ¿Recibe usted un incremento de personal y a lo mejor de presupuesto? No, doctor. Lo que ocurre es que cuando yo asumo casi accidentalmente el comando de la DILCOTE, a pesar de que yo ya había estado unos meses atrás y había explorado cómo estaba la situación, tanto de Sendero como de la DILCOTE, que era la unidad especializada, llegué a una triste conclusión, ¿no?, de que mientras Sendero estaba muy bien organizado, tenía objetivos, ¿no es cierto?, tenían su soporte principal mística, tenían al mismo tiempo planes pilotos, planes maestros, y una organización terrible a nivel nacional. Entonces, a mí me preocupó mucho esa situación, que la contraparte, por lo menos en lo que a la DILCOTE se refiere, no me refiero a las Fuerzas Armadas, que seguramente ellos estaban organizados para eso, no sé, pero la DILCOTE tenía una organización precaria, una organización precaria porque no había una buena conceptualización del problema. Se veía como unos simples terroristas, delincuentes comunes, que por su metodología no estaban muy equivocados, pero al fin y al cabo era una organización, ¿no es cierto?, que tenía objetivos políticos, aunque fuera una quimera, ¿no?, de tomar el poder. Tenían una ideología en marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, ¿no? Tenían una organización en lo político, en lo militar y en el frente, que eran sus tres soportes básicos, que crecían cada día, ¿no?, y realizaban pues una serie de atentados en forma muy sincronizada, o sea que funcionaba esa organización, parecía sofisticada, pero funcionaba. Y nosotros teníamos a un GEIN que hacía grandes esfuerzos por su lado, pero con eso solo no se podía combatir. Entonces, y asumiendo el cargo de la DILCOTE, primero que nada yo en una reunión en el Servicio de Inteligencia Nacional planteé el problema, le dije así, no se podía combatir contra un adversario tan bien organizado y el MRTA encima, por supuesto. ¿Y qué es lo que pasaba, doctor?, de que no solamente que fallaba la organización, sino que, aunque parezca absurdo, estoy hablando de enero del año 1992, la DILCOTE no tenía presupuesto. Entonces, ¿cómo iba a trabajar? Se les asignaba a través de logística algunos vehículos y cosas. Al GEIN le prestó el SIN dos vehículos usados, me parece un Toyota y un Volkswagen, que después lo pidieron, por supuesto. No tenían otra cosa. Y el SIN también le da un apoyo económico pequeño, que de alguna manera los ayudaba para algunos movimientos que hacían, pero así no se maneja un órgano de inteligencia, así no se podía administrar una unidad dedicada a luchar contra esta gente que estaba tan bien organizada, tan eficaces y tan crueles, que no tenían compasión con nadie. Entonces, eso me llevó a mí a hacer una reforma de la DILCOTE, como lo explicaré en su momento. Dígame, en algún momento, para terminar esta parte introductoria, ¿llegó a tener conocimiento de que Santiago Martín Rivas y Carlos Pichilingue Guevara hayan solicitado la presencia de los detenidos Tito Valle Travesaño, Yovanka Pardavé, para ser trasladados al SIN y ser interrogados en ese organismo? ¿Llegó a conocer eso, general? No sé si se trate del mismo caso, doctor, porque yo lo escuché al general Yoncaro comentar eso. La experiencia que yo tengo de esa reunión es diferente. Nosotros fuimos convocados al Servicio de Inteligencia Nacional y el general Yoncaro tuvo a bien llevarme para acompañarlo. Cuando dice fuimos convocados, se refiere a... Por el general Salazar Monroy. Ya, por el general Salazar Monroy, a usted y al general Yoncaro. No, al general Yoncaro, porque era el jefe de la DILCOTE. Pero el general Yoncaro amablemente me dijo, acompáñame. Y era para informarle sobre los casos de Yovanka Pardavé, Tito Valle Travesaño y Víctor Zavalo Cataño, y otros detenidos que se produjeron en esa operación. Lo acompañé, ciertamente nos reunimos en el CIN y estábamos en una mesa de conversación, el jefe del CIN, el doctor Vladimir Montesinos, el general Yoncaro y el que habla. Pero también logré observar a quienes posteriormente ya yo reconocería que estaban en un ángulo parados, Martín Rivas, Rodríguez Zavalvazcoa y Pichilingüe. Ellos estaban como invitados, ¿no? Porque se trataba de evaluar la intervención misma que se había producido, ¿no? Entonces, en la conversación salió a luz como que se percibía un poco de debilidad en los procedimientos de la DILCOTE. Yo me permití hacer la defensa de por qué motivo nosotros actuábamos así, ¿no? Dentro de la ley, con ciertos escrúpulos, ¿no es cierto? Y nuestra misión era, pues, ponernos a disposición de la autoridad judicial, ¿no? Ahí termina la misión nuestra. Bueno, en esas circunstancias también se objetó un poco el interrogatorio que se realizaba en la DILCOTE. Yo no puedo responder por todos, doctor, pero en la DILCOTE había personas que se habían experimentado en el interrogatorio. El interrogatorio en inteligencia es muy especial, ¿no? Es toda una técnica que reúne una serie de factores. Y todo eso se había conseguido ya en el servicio, de alguna manera, en los DELTAS, que antes trabajaban. Los DELTAS eran, pues, digamos, los brazos armados, no armados, sino los soportes de la DILCOTE, los DELTAS. ¿Qué eran los DELTAS? Ocho grupos de investigación que hacían de todo, como antes, al estilo policial común y corriente. Esos eran los DELTAS. Pero entonces solicitaron que sí sería factible que los pongan a disposición del CIE para su interrogatorio. Yo aduje que ya se había completado el interrogatorio y que ya estábamos en la fase de la elaboración de documentos. Pero ellos persuadieron de que faltaban seguramente más informaciones. Entendí un poco que ellos dominaban más la técnica del interrogatorio, ¿no? Y el general León Caro aceptó. Entonces vino la tarde y más o menos a las seis de la tarde ciertamente se presentaron a la DINCOTE. Martín Rivas, Rodríguez, Pichiringo. No los puedo distinguir bien, salvo a Martín Rivas. Pero eran ellos, ¿no? Tal vez uno más, uno menos. Y el general León Caro me llamó por teléfono, que él no podía estar a esa hora. Y prácticamente a mí me encargó, me delegó la misión. Entonces, como dicho sea de paso, yo no compartía mucho esa decisión. Lo que hice fue llamar a la fiscal, llamar al médico legista y señalarles que tenemos que hacer un acta de entrega. Un acta de entrega, es decir, que físicamente están en estas condiciones, el fiscal la autoriza y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero ante esa situación se comunicó el, no sé cuál de él, creo que el coronel Rodríguez, que en ese momento era el comandante, me parece, Rodríguez Zabaloscoa, uno de ellos. Y me puso al habla con el general Salazar Monroy, jefe del SIN. Me dijo, ¿qué pasa, este, que TIN, que no se le da facilidades, hemos acordado en eso, y un caro ha aceptado? Le dije, ¿sabe qué? Me dije, sí, sí, yo estoy tratando de entregarles, pero tiene que ser con, dentro de un marco legal, ¿no? Que el médico legista, que el fiscal, no podemos prescindir nosotros de eso. Me dijo, así no es, así no, no se puede. Se comunicó, bueno, ya, me dijo, parece que no quieren colaborar. Entonces, se comunicó de nuevo con uno de los oficiales del ejército que estuvo ahí y se retiraron. En conclusión, las personas detenidas, estos terroristas, no fueron entregados al SIN. Correcto. Cuando usted llega, este, general, a la DINCOTE, ¿se podría decir que había una estrategia diseñada por el gobierno de, en este caso, del acusado Fujimori, para derrotar al terrorismo? ¿Usted cree que había una estrategia, una, tal vez, trazada una línea? Mire, doctor, este, la salida del general León Caro fue intempestiva e incómoda, desde luego, ¿no? Yo lo entiendo, humanamente. Tanto es así de que él no llegó a relevarse conmigo. Yo tuve que traer un cerrajero para abrir el despacho. En consecuencia, no hubo un relevo, pues, normal, como cuando un jefe le dice, por último, hasta, este es el teléfono para esto, esto es lo otro, estas son las comunicaciones secretas que están en una caja fuerte, los trabajos están en este estado, en fin. En consecuencia, yo no recibí ninguna directiva, ningún plan, ninguna concepción, ni nada. Lo encontré, la DINCOTE, prácticamente cero. Pero como yo había estado de ahí, este, anteriormente como subdirector, no me fue tan difícil administrar inmediatamente esa unidad, doctor. Dígame, general, este, en algún momento ya estando, ya como jefe de la DINCOTE, ¿usted conoció la estrategia del soldado amigo y del policía inteligente? Bueno, yo no lo he conocido así, doctor. No conoció. Dígame, ¿y la existencia de la directiva 003 la conoció? Tampoco la he conocido yo. Tampoco conoció. Quién sabe, será a otro nivel, director general, ministro, no sé, pero yo no, doctor. Dígame, ¿usted, este, al asumir el cargo, recibió alguna directiva del COFI, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, o del CIN, para realizar su trabajo en la DINCOTE? No, doctor. Ya nos ha dicho que usted no recibió ningún tipo de entrega oficial del cargo, ¿no es así? Así es, doctor. Dígame, ¿a usted, en algún momento, tuvo alguna comunicación de parte del Servicio de Inteligencia Nacional, a través del cual le hayan comunicado, esta es la política que usted tiene que desarrollar para enfrentar a la subversión? Bueno, en ese sentido, no, doctor, pero he asistido, tanto como subdirector de la DINCOTE, como director de la DINCOTE, en varias oportunidades, convocado por el general Julio Salazar, para informar esto, cómo iba el avance de los trabajos que se realizaban en la DINCOTE, porque el año 91 la producción fue no muy importante, entonces había preocupación, porque no se producía, pero el problema estaba, pues, en la propia organización. Entonces, por esos motivos, a veces, como el caso que le acabo de contarte, de Iobanca Pardavedi, fue motivo de una captura en junio, y, bueno, nos llamaron, lo llamaron al general John Caro para que informe. Para eso fue la reunión. Y eso yo, en una oportunidad, se lo informé al entonces presidente, el ingeniero Fujimori, cuando hizo una visita a la DINCOTE, de que la coordinación consistía en eso, en informarles los resultados, bueno, porque como estaban a otro nivel estratégico, puedan utilizar los insumos. General, usted nos podría ilustrar, ahora sí, quisiéramos, si usted tiene el aporte de la ayuda audiovisual, qué tipo de estructura dispone u organiza usted dentro del DINCOTE para enfrentar la subversión. Con la autorización, por cierto, de la sala. ¿Dónde está la... ¿Dónde se va a proyectar eso? Lo doy, si usted quiere, para acá, presión. ¿Y dónde sale? A la salida. Presión. Hemos querido llamar a estas cuantas diapositivas, terrorismo en el Perú y participación de la DINCOTE, la PNP, en la pacificación nacional. Porque yo quisiera aclarar, señor presidente, que no solamente la DINCOTE ha participado en la pacificación nacional, también ha participado la Fuerza Armada, también han participado las rondas campesinas, los comités de autodefensa, autoridades como fiscales, jueces, en fin, profesores, hasta campesinos, pero así como autodefensa generalmente. Entonces, este es un resultado del final, de un concurso de voluntades, de tal manera que no quiero decir tampoco que fue mi gestión la salvadora de la lucha contra el terrorismo. Yo puse un grano de arena, doctor. Vamos a ver la estructura de Sendero Luminoso. Brevemente, ¿no? Es solamente, doctor, una síntesis, digamos, un resumen, porque es el aparato más grande, el aparato… El aparato político. Ese es el aparato político de… Tenía su congreso como máxima autoridad, sus conferencias nacionales, el comité central, control de cuadros, comisión militar, etc., el buro político, la presidencia, Gonzalo, un comité permanente. Después tenían los grandes aparatos centrales, que eran estos. Es de los grandes aparatos centrales de Sendero, ¿no? El departamento central, de logístico, de propaganda, de apoyo, partidario, traducción, trabajo económico, cárcel, células, nueva red, etc., etc. Y también tenía un coordinador a nivel nacional con sus órganos de ejecución, que eran los comités regionales, ¿no? El norte, el metropolitano, que es Lima, de Guayaga, el centro, Huancayo, Junín. También el comité principal, Ayacucho, el comité del sur, bueno, Arequipa, Tagna y Moyén, de esa zona. Comité zonal sur medio, que era lo que llamamos nosotros el sur chico, ¿no? Lurín, este, esa zona, Barranca, Huacho, etc. Y el comité zonal norte medio, perdón, me rectifico, ese es el norte medio. Y el sur medio ya, Cañete, Chincha, y todos esos lugares que ahora han sido castigados por la naturaleza. Esa era la organización de sendero a nivel territorial. Hago presente que no estamos presentando el cuadro del ejército guerrillero popular y del frente de masas que tenía, que era muy numeroso y, bueno, efectivo en la crueldad, ¿no? El comité regional del norte, como ya sabemos, son Piura, llegaba hasta Chiclayo, Amazonas, etc. El comité regional del norte medio, que es este, Chancay, Huacho, etc., etc. Esa zona del sur, sur del norte, Chico. El comité regional metropolitano, centrado en Lima principalmente. El comité zonal del sur medio, este, Chincha, Cañete, el sur Chico, en una palabra. Luego el comité regional de Guayaga, el comité regional del centro, Huancayo, Junín, Pasco. Comité regional principal, Ayacucho. Y el comité regional del sur al que ya me he referido. Esta era la gran estrategia de sendero, ¿no? La estrategia de sendero era acercar el camino del campo a la ciudad desde el eje andino para la captura del poder en la capital. Comenzaban diciendo o predicando su estrategia de que esta es una guerra prolongada. Y a partir de eso decían que no, a él no les interesaba el tiempo. Incluso capturado a Abimal Guzmán, eso lo manifestó, es un recodo en el camino, ¿no? Pero sé que el tiempo no les importaba. Un día llegarán al poder, era el predicamento. Pero la estrategia era cercar las ciudades desde el campo, del campo a la ciudad, ¿no? Principalmente en el campo y secundariamente en la ciudad, cosa que posteriormente cambió. Esa, de alguna manera, una estrategia maoísta, ¿no? Esto formaba el comité central, que ya es conocido casi por todos. Entonces le rogaría que pase, ¿no? El accionar terrorista, muy simplemente. Yo escuché aquí de que un testigo decía que desde el año 90, 91, ya Sendero estaba prácticamente derrotado en provincias. Y que después se habían venido a Lima. No sé, pues, quien sabe, habría confundido con las personas que se retiraban de miedo, ¿no? Bueno, esto nos enseña claramente cómo fue el avance de Sendero del año 80. Fue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Incluso el año 89 tiene una elevación mayor, porque recordarán ustedes que fue un año de elecciones municipales. Y entonces, sobre todo en la zona del centro, hubo muchas acciones terroristas. El año 91. Entonces, el año 92 también nosotros recibimos un nivel de violencia muy alto. Recordemos Tarata, Marielena Moyano, la embajada de Bolivia, etcétera, etcétera, ¿no? Ya desde el año 92 comienza a bajar el 93, el 94, el 95, el 96, etcétera, etcétera, hasta el año 2002, que es este cuadro. ¿Me puede pasar el otro, por favor? Los efectos fueron, aunque no estoy muy, digamos, muy cercano a la absolutez, Supongo que la Comité de la Verdad ha llegado a datos más precisos, pero en la Dincote hicimos estos cálculos, 25 muertos, aproximadamente 25 mil muertos, pérdidas materiales por 31 millones, hubo una disminución lógica en todos los sectores de la vida económica del país, fuga de capitales, incremento de la desocupación, acentuación de la crisis económica y social, dificultad de cumplir con las obligaciones, la banca y etcétera, migración del campo a la ciudad, incremento de los cinturones de pobreza en Lima y principales ciudades de la costa, persistencia del vínculo de tráfico ilícito de drogas y terrorismo en las zonas cocaleras, ya comenzó a aproximarse esta organización terrorista, pero en otros términos diferentes a los de ahora. Incremento de la delincuencia común, desde luego, y daños a toda la infraestructura del país. Ya todos nos acordaron, creo que nos hemos olvidado más bien de los momentos tan difíciles que se vivieron en esos momentos, restaurantes vacíos, empresarios fugando, yéndose, mejor dicho, a buscar mejores situaciones o cuidando su vida. Bueno, síguenos más, por favor. ¿Cuál fue el accionar de la delincote del terrorismo del año 80 al 92? Porque no solamente el año 92 que yo comandé actuó la delincote, sería mentir, puede pasar. En cuanto surgió el terrorismo, durante el gobierno del presidente Belaunde, asumió la investigación, la dirección de seguridad del Estado. Y ahí se crea una unidad policial antisubversiva, división policial anti-DIPAS, que era una reacción, digamos, coyuntural, un poco improvisada, desesperada, porque al principio ni siquiera se sabía quiénes eran los autores de estos atentados. Luego, el 5 de julio del 83, también durante el gobierno del presidente Belaunde, se crea ya, se independiza esta DIPAS y se forma una nueva unidad contra el terrorismo llamada DIRCOTE, Dirección contra el Terrorismo. No, ya para que asuma totalmente la responsabilidad de investigar el terrorismo en el Perú. Y el 1 de enero del 92, se transforma la DIRCOTE en DINCOTE, que parecería una manía de cambiar nombres en este país, pero no acá, DINCOTE, porque tomó dimensión nacional, dirección nacional contra el terrorismo, con una nueva concepción estratégica, combate al terrorismo ya en forma sistémica o sistemática y a nivel nacional. ¿Puede pasar, por favor? La organización que recibimos en el año 91 fue la que vemos a la vista. Una dirección, una inspectoría, bueno, unidades administrativas. Luego, los que se enfrentaban realmente al terrorismo eran los DELTAS, ocho DELTAS. Como ya le dije, eran grupos policiales, operativos, ¿no es cierto?, que trabajaban con los métodos comunes y corrientes, entonces hacían lo que podían, trabajos heroicos, sacrificados, pero con muy pocos resultados. Y por ahí, de una manera accidental, surgió el GEIN, con muy pocos hombres, como les dije, con muy poco apoyo, y también el BREDET, que lo organizaron, ¿para qué? Para que recibiera las informaciones de un grupo civil que se formó la fuerza de la ley. Entonces, ellos dotaban de apoyos económicos para los informantes. Para eso nació el BREDET, ¿no? Que después ya fueron con otra. ¿Cuáles fueron los resultados con esa organización? ¿No? Bueno, se acumuló información importante a través del tiempo, ¿no? Informaciones básicas sobre las organizaciones terroristas. Se fueron acumulando progresivamente. También se adquirió, desde luego, una experiencia en la lucha contra el terrorismo. Fue una labor sacrificada, pero una producción limitada. Las capturas, eran capturas, se dieron capturas importantes, pero aisladas. Recuerden el caso del ingeniero Díaz Martínez, por ejemplo, en Huaraz, que casi de casualidad lo cogieron, lo capturaron. Y así otros. O a veces los capturaban y eran miembros del comité central y salían al poco tiempo libres. Bueno, no había un buen banco de datos, ¿no? Como no había inteligencia, el costo social era elevado, pues, porque se cometían también, por qué no decirlo, algunos excesos en la misma Dincote, ¿no? en su historia. Nosotros recordamos varios casos de los gansos, ese tipo del 88, ¿no? No es que toda la vida, aunque hayan querido, quien sabe, respetar la vida y las leyes, pero se veían impotentes y se cometieron muchos excesos. No lo digo yo, sino la Cruz Roja, que ahí tiene sus estadísticas. Ya puede pasar por aquí. Entonces, ya en el 1992, hay un cambio de visión del fenómeno terrorista y un nuevo diseño de estrategia. Puede pasar, por favor. Ya. La nueva concepción consistía en definir que el fenómeno terrorista de Sendero Luminoso, sobre todo, era un proyecto, era un fenómeno político, nos gusta y no nos gusta, ¿no es cierto?, con un proyecto, ¿por qué?, porque tenía un proyecto político con objetivos, con estrategias y planes para la toma del poder. Bueno, hasta ahí está bien, porque pueden tener cualquier ideología y desea llegar al poder. El problema fue para nosotros la metodología violentista que utilizaron. Eso fue, digamos, la parte que hizo tanto daño a este país. Entonces, el objetivo de la DINCOTE era concretamente no pacificar el país, porque eso es un término muy grande, muy integral, ¿no?, sino simplemente desarticular a las organizaciones terroristas existentes en el Perú, porque nosotros nos dimos cuenta que este era un problema integral, como ya lo han dicho aquí varias veces, ¿no?, un problema integral que planteaba varios campos, el político, el económico, el educacional, el psicosocial, el moral, etcétera, etcétera. Y nosotros, como DINCOTE, no podíamos, pues, abarcar todo eso, era una quimera, ¿no?, pero decíamos en nuestro razonamiento de que derrotándolos militarmente, por lo menos colaborábamos en oxigenar al país para que puedan realizar los cambios, ¿no es cierto?, la presencia del Estado en las provincias alejadas, etcétera, etcétera. Y, bueno, se diseñaron este objetivo con las siguientes políticas, respeto a la ley y a los derechos humanos. El presidente de entonces, el ingeniero Fujimori, recordará un discurso que aquí lo he traído de esa época ante la prensa. Yo consideraba esto como criterios fundamentales para la estrategia de la lucha contra el terrorismo. Yo tengo el video, ¿no?, entonces, esto no es una improvisación. Había que priorizar la inteligencia, había que buscar también el bienestar del personal policial que viven condiciones infrahumanas como hasta ahora. Entonces, ¿cómo luchar, cómo asumir una responsabilidad tan grande, tan importante, sin tener los recursos humanos, dejando a su familia enferma, sin poder comprar medicamentos, sin poder pagar el pasaje para los hijos al colegio, etcétera, etcétera, la mar de necesidades. Entonces, era importante también buscar el bienestar del personal, su autoestima y dotar de mística a los efectivos de la Dincote, para lo cual se consiguió la participación de politólogos, sociólogos, filósofos, para que la gente de la Dincote comprendiera, ¿no es cierto?, que se estaba luchando por defender una causa noble, ¿no?, la democracia que tanto anhelamos, ¿no?, la democracia y que la democracia tenía sus propios métodos y sus procedimientos de lucha, que se comprometan, que no sean simples mercenarios, ¿no?, y lo entendieron así, los muchachos lo entendieron así, ¿puede pasar, por favor? Pero necesitábamos algunos pasos concretos, lineamientos estratégicos, una reorganización total de la Dincote y que tenga alcance a nivel nacional. Entonces, ya más adelante veremos cómo se reorganizó la Dincote, ¿no es cierto?, a nivel nacional, en forma integral, una nueva metodología de trabajo, priorizar inteligencia, combinando con investigación policial y apoyo tecnológico, que nos hacía mucha falta, sistemas de comunicaciones, este, en fin, visores, vehículos, y tantos equipos que se requieren en inteligencia, ¿no?, división del trabajo en forma clara, no se podía tener, repartir el trabajo en ocho deltas, que hagan lo que puedan, no, no era así, tenía que haber un comando centralizado, porque cada quien ha actuado por su cuenta, me estoy refiriendo a personal policial de la Dincote, simplemente, y la ejecución tenía que ser descentralizada y flexible, o sea, a nivel táctico, ¿no?, a nivel táctico. Las unidades de inteligencia estaban destinadas a las cúpulas y aparatos centrales, que ya lo hemos visto en la visión, de las organizaciones terroristas, y las unidades de investigación, lo que antes eran los deltas modificadas, actualizadas, preparadas en interrogatorios, en leyes, etc., para que hagan atestados consistentes y no envían al juzgado documentos sin pruebas, ¿no?, entonces, eso hacían las unidades de investigación con los comités zonales y especiales, los comités zonales eran aquellos comités que estaban ubicados en los distintos distritos, por ejemplo, de Lima, y que cometían precisamente los atentados terroristas, porque bajaban las órdenes y se cometían los hechos por los comités zonales, y los comités especiales eran seleccionados de los cientos de comités zonales en Lima, los comités especiales eran equipos selectos, ¿no?, la selección del mundo, que eran los más crueles, los más sanguinarios, los infalibles en el disparo, ¿no?, entonces, esos eran los comités en el que, por ejemplo, les pongo un caso de un empresario cuyo atentado se produjo en la carretera central, con vehículo blindado, con miembros de seguridad y con todo, lo hicieron volar en mil pedazos, igual al señor Salaverri, que era, creo que presidente del Ips, una cosa así, ese tipo de atentados, hubo ahí a un marino, luego se estableció una disciplina del secreto y compartimentaje en el uso de la inteligencia, bueno, ahí yo me gané pues algunos adversarios en el mundo periodístico, comprenderán ustedes, ¿no?, pero prioricé pues la información porque no era posible que estábamos en operaciones y salgan ya en la televisión los videos de los seguimientos de esto y del otro, entonces, eso no es inteligencia y además que se malograba el trabajo, disciplina del secreto y compartimentaje en el uso de la inteligencia, coordinación y supervisión permanentes, lógicamente como en toda organización, empleo racional de los recursos humanos, logísticos, económicos y técnicos, buscar una gran eficacia operativa evitando los costos sociales. Ya. Entonces, se hizo una nueva organización para comenzar, una dirección, un inspector y todos los aparatos administrativos, también un centro de indicaciones importante que era como un radar que captaba todas las informaciones día y noche de Lima y provincias, ¿no es cierto? Bueno, los demás son conocidos, unidades de apoyo criminalístico, ah, una unidad de apoyo criminalístico sucede de que a veces teníamos detenidos para hacerles pruebas de balística u otras y teníamos que enviar al laboratorio central a que haga ahí las pericias y que haga una cola de un mes a un mes y medio. Entonces, para evitar eso, formamos en la misma Dincote una unidad de apoyo criminalístico para acelerar los trabajos, ¿no? Control de detenidos, unidad de instrucción, una unidad de instrucción porque el personal tenía que estar en capacitación permanente, tanto lo de investigación como lo de inteligencia, ahí en inteligencia tuvimos apoyos de algunas oficinas extranjeras, ¿no? Y una oficina de bienestar que era muy importante para el personal, como veremos más adelante, y la dirección ejecutiva que manejaba a la subdirección de inteligencia contra el terrorismo. Acá están las Dibicotes, doctor, que usted me preguntó las unidades de inteligencia. Dibicote 1, por su experiencia, por el acervo informativo que manejaba, era el GEIN. Dibicote 1. Dibicote 2, el BREDET, se convirtió en una unidad de inteligencia. Dibicote 3, Dibicote 4, y una división de contrainteligencia que siempre debe existir, ¿no? En toda unidad. Además, como creación, también una subdirección contra el terrorismo metropolitano para que se encargue solamente de Lima. Tenía cuatro divisiones a cargo de un coronel Rivera muy eficiente que barrió prácticamente con los comités zonales. Una subdirección contra el terrorismo regional porque se descentralizaba la Dincote y entonces teníamos que tener aquí una subdirección que coordine con ellos con las divisiones que se realizaban en los departamentos, las decotes en las provincias y las decotes en los distritos. Y una división de investigaciones especiales que tuvo muy buenos resultados. Lo recuerdo ahí con mucha gratitud al entonces comandante Hernani que trabajó a mis órdenes y que hizo una gran labor en los casos de chantajes y secuestros que los tenían en una psicosis a los empresarios. y se redujo aquí sí funcionó este eslogan que está que está de moda tolerancia cero tolerancia cero todo se resolvió por favor. y también por supuesto la dicote se descentralizó al igual que Sendero en los mismos lugares donde ellos tenían sus ejes de acción nosotros también formamos unidades de dicote Chiclayo la primera jefatura zonal en Lima igual terrorismo metropolitano en Huamanga otra jefatura zonal en Arequipa otra jefatura zonal en el Cusco y en Ticomaría porque de aquí irradiaba toda esta zona como hasta ahora puede pasar por favor bueno para que no quede en letra muerta se tomaron una serie de acciones ¿no es cierto? en el plano personal inteligencia logística y economía puede pasar por favor en el plano de personal ¿qué ocurría? que el 80 o 90% del personal que trabajaba en la Dincote era personal que no tenía pues padrinos no tenían padrinos e iban los oficiales de carrera tenían que estar en los escritorios como ayudantes en fin entonces aquí hicimos un cambio de efectivo de personal idóneo a todos los espadas de honor los números uno de los cursos etcétera tenían que ir a poner en juego el pellejo a la Dincote porque ese era el problema principal del país todo por supuesto con apoyo de mi comando y del ministerio del interior ¿no? se incrementó en un 80% los efectivos de los que yo encontré porque hacían falta ¿no? había capacitación permanente del personal se formó una especie de academia de capacitación permanente para inteligencia investigación policial legislación contra el terrorismo era muy importante que sepan la parte legal también valores y principios derechos humanos etcétera en cuanto al bienestar del personal y familiares se creó un incentivo económico pero ya les voy adelantando que ese dinero por supuesto no salía de mi bolsillo ¿no? ese dinero lo dio el gobierno el 70% el 70% del dinero decía yo que era para incentivo económico y para el del personal eso es lo que algún subalterno en algún momento ha dicho que yo me he robado esa plata o sea todo el trabajo del terrorismo de la lucha contra el terrorismo se hizo con dos mil dos 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 mil seiscientos millones de soles eso fue todo y hemos dado cuenta como manda la ley de presupuesto acá tengo las resoluciones aprobando los gastos se formó una comisión económica en la que yo no tuve nada que ver con toda honestidad y eficacia pero dicen a pesar de que la firma de los que dicen está en las planillas que se guardan incremento del 80% de pedíamos estamos abajo se formó se formó un tópico médico y consulta dental ¿no es cierto? en la Dincote porque éramos cerca de mil y a veces se iban a hacer unas colas tremendas al hospital de policía que no se daba abasto para atender a veces cosas insignificantes cosas que se podían atender ambulatoriamente ellos y su familia tuve apoyo de mi comando también para hacer todas esas cosas dormitorios y oficinas decorosas no se puede imaginar estoy hablando de enero del 2000 perdón de 1992 el personal a veces dormía en bancas dormía en escritorios que se juntaban o dormían sentados no había máquina de escribir no había ni siquiera este para efecto de de los cortes de luz con cómo 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 afrontar esa situación tenía que comprar velas bueno todo eso cambió una peluquería también gratuita para el personal pago de viáticos y pasajes que siempre se les ofrecía pero llegó la hora en que se les había que dar pase por favor en inteligencia se adquirieron equipos técnicos de inteligencia de Estados Unidos y Alemania y fue el personal técnico a especializarse ahí un buen rato subalternos la mayoría implementación especial de vehículos para los trabajos de inteligencia comprenderán que no se puede hacer los trabajos de inteligencia con cualquier vehículo hay que modificarlos financiamiento de las operaciones de inteligencia pago de viáticos informantes y otras tareas implementación de un sistema especial de comunicaciones se compró un sistema de comunicaciones a la Mastercom exclusivamente para la Dincote por razones de seguridad con su torre en chorrillos y todo eso adquisición de teléfonos celulares y de buscapersonas que en aquella época todavía se utilizaba y eran muy útiles alquileres de vehículos para la vigilancia adquisición de disfraz y otros implementos etcétera inteligencia en logística implementación de la infraestructura de la Dincote la Dincote tenía dos pisos que ocupaba el primer sobre todo el primer piso y había algunas oficinas amplias que las habían dividido con tabiques que no tenían ni ventanas y cuando se producía un apagón se quedaban a oscuras tenía un baño para aproximadamente 600 personas era una cosa infrumana entonces pedimos al comando que nos autorizara para que seguridad del estado que ocupaba el tercer piso y parte del segundo se desplazara al RIMAC también causó incomodidades pero tuvimos que hacerlo y así fue entonces ya con los tres pisos la Dincote pudo ampliarse rompimos los tabiques restablecimos los pasadizos con cuadros con alfombras con este cuadros etcétera etcétera ¿no? ¿por qué? porque el personal a veces ahí hasta se confundía con con los detenidos se confundía no tenía autoestima entonces por eso se tomaron esas medidas para que ya gozaran de una mayor comodidad ¿no? se adquirieron máquinas de escribir computadoras y otros enseres ustedes ustedes quizás pensarán que estoy yo sobredimensionando las cosas pero el personal tenía que esperar hacer colas para tomar una máquina Underwood u Olimpia en esa época por esos días se produjo la la reestructuración de muchos ministerios y coordinando con los ministros nos nos obsequiaron máquinas escritorios etcétera cantidades ¿no? se les dio hasta el hartazgo compra de equipos electrógenos de alta potencia implementación de un laboratorio de fotografía color que era muy importante para nosotros para identificar a las personas no es lo mismo blanco y negro el laboratorio criminalístico que ya les ya me expliqué una sala de conferencias que era muy importante para dar conferencias al personal a leccionarlos una academia de capacitación ya lo mencioné adquisición de fotocopiadoras faxes equipos de TV BH teléfono que es como lo que debía funcionar una unidad encargada de con una misión tan importante ¿no? implementación de un comedor implementación de oficinas para la Cruz Roja y el ministerio público también nos preocupamos de ello porque no tenían donde este tener sus entrevistas a veces con los detenidos ¿no? así que nosotros le dimos acceso y y un lugar para que estuvieran no confortablemente pero por lo menos en forma cómoda puede pasar por favor en economía por primera vez la DILCOTE logró obtener un presupuesto económico ¿cómo se logró eso? pedí una primero que nada los empresarios lo deben de recordar una entrevista con toda la cúpula de la CONFIEM y les expliqué qué cosa era Sendero Luminoso en ese momento en el país y se les puso los pelos de punta ¿no? y cuidado cuidado no hay que menospreciar esto y se ofrecieron apoyar y no quiero dinero tengo vehículos armas que se yo y formaron una comisión ahí estaba el señor Camel el señor Ramón de Remolina recuerdo Vega Yona el señor Fabre etcétera bueno entonces se comprometieron apoyar pero le dije que esperasen porque yo iba a dar cuenta al gobierno e hice una exposición parecida a esta más planes de operaciones y todo al servicio de inteligencia nacional donde estaba el ministro del interior el general Briones donde estaba el jefe del CIN el general Salazar Monroe el señor Vladimir Montesinos en fin y todos ellos este me escucharon atentamente y se comprometieron el general Malca a apoyar en cierta económica ¿cómo es posible? ¿cómo vamos a trabajar sin estos medios? es en vano y bueno se produjo el apoyo tuvo una buena preocupación el general Boloña debo de reconocerlo que nos dio los recursos necesarios todo en orden todo con papeles todo con documentos se nombró una comisión especial les decía para la correcta administración de los fondos porque ya uno sabe lo que pasa uno ocupa un cargo público es fatal la rendición de cuentas se realizó de acuerdo a ley del presupuesto ya el 70% de fondos se utilizó para el pago mensual de incentivo de personal más de mil hombres la entrega se hizo mediante las respectivas planillas ya puede pasar desarticulación y neutralización de la organización terrorista sendero luminoso puede pasar este antes el punto 3 ya a ver bueno eso era sendero luminoso como lo vimos al principio y después cómo ha quedado o cómo quedó bueno es una pena parece que no funciona sigue sigue presionando sigue 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 más y más eso todavía no la cúpula así quedó sendero luminoso así quedó sendero luminoso bueno pase otra vez este es el famoso comité central que cayeron todos menos este artemio dos que no se identificaron todos ya pase nomás ya y por si acaso para que no se olviden también ponemos lo del MRT a ver por favor solamente las conclusiones la desarticulación de toda la cúpula menos una dos tres todo esto lo hizo la dincote todo eso lo hizo la dincote ya pase por favor que pasó como efectos inmediatos fíjense el ciclo económico que es del banco mundial la fuente aquí la economía se venía abajo ¿no es cierto? y aquí se produce la captura de Abimel Guzmán parece que no la han ubicado bien en la fecha y la economía comienza a subir la primera reacción del entonces presidente Fujimori luego hay un enfriamiento de la economía baja yo no soy economista la crisis asiática el fenómeno del niño explicaban esas bajas la segunda la crisis rusa la crisis brasileña la crisis polia etcétera pero lo importante es resaltar esto ¿no? el efecto inmediato que produjo la economía puede pasar por favor me permito dejar algunas conclusiones brevísimas las organizaciones terroristas de Sendero Luminoso y Tupac Amaro han sido desarticuladas y neutralizadas estratégicamente y en la actualidad no constituyen un peligro para la estabilidad del Estado ni del pueblo peruano los grupos residuales de Sendero Luminoso están focalizados en los valles de Guayaga N Apurímac Bonzón etcétera etcétera y otros y realizan acciones aisladas y esporádicas en complicidad con el narcotráfico todos lo sabemos eso puede pasar por favor el éxito de la lucha contra el terrorismo en el Perú es el resultado de una labor conjunta de la Policía Nacional las Fuerzas Armadas profesionales de distintos sectores y la población organizada cada una de ellas en su respectivo campo y con su propia estrategia el éxito de la Dincote se explica en el empleo que hizo de una estrategia adecuada con una organización sistémica de dimensión nacional un personal altamente especializado que utilizó como arma fundamental la inteligencia y que actuó dentro del marco de la ley y de respeto a los derechos humanos eso es todo ese es el síntesis señor presidente el trabajo que se hizo en la Dincote testigo aquí en la sala en esta sala se ha dicho y lo ha dicho el acusado Fujimori que el éxito de la derrota de los grupos terroristas se debió a la labor del CIN es correcta esta afirmación a la luz de lo que usted nos ha mostrado bueno este prefiero no hacer ninguna evaluación respecto a las palabras del ingeniero Fujimori pero lo que sí quiero es subrayar y decir de una manera enfática que el 100% del trabajo que realizó la Dincote se debió a su propia producción de inteligencia de la misma unidad o sea usted no recibió cuando fue jefe de la Dincote ninguna información ninguna no la Dincote no se nutrió con alguna información que le haya proporcionado el servicio de inteligencia nacional absolutamente absolutamente porque además hay que señalar que el servicio de inteligencia nacional era un órgano de inteligencia un órgano rector que se encargaba de la inteligencia estratégica entonces nosotros a veces apoyábamos todos los órganos con insumos para que ellos procesen y elaboren y hagan pues una inteligencia estratégica como ya se ha dicho tantas veces acá para el servicio para la toma de decisiones de la presidencia de la república a los altos mandos etcétera pero nosotros lo que necesitábamos doctor a gritos era inteligencia operativa eso es lo que necesitábamos cuando llegó eso no había lleva información podría ser que llueva mañana podría ser pero eso no es inteligencia pues doctor general este para la captura del del jefe del sendero luminoso Abimael Guzmán usted recibió ya lo ha adelantado pero quisiera que usted lo diga recibió alguna información de inteligencia es decir del servicio de inteligencia nacional no doctor absolutamente reitero que el 100% de las capturas y de los desmontajes que se hicieron que se hizo de los aparatos centrales sobre todo y también de los zonales son obra exclusiva de la inteligencia producida por la Dincote general ¿por qué se puso especial énfasis en lograr la desarticulación de la estructura de sendero luminoso y de la MRTA nos podría explicar bueno obviamente doctor porque estaban haciendo tanto daño al país eran organizaciones terroristas que había que desarticularlas a fin de que con el tiempo se complemente esta lucha con medidas económicas con medidas políticas con medidas educacionales de salud etcétera etcétera por eso es de que no es fácil decir a esta hora doctor de que se ha vencido el sendero luminoso nosotros no sabemos si estos elementos que están potencialmente ahí en cualquier momento podrían tomar otras formas modernas de organización mientras no se resuelvan los grandes problemas que vive el país aunque no haya una relación causal entre la pobreza entre el ausentismo del estado la falta de educación la falta de salud etcétera por la que se está luchando desde aquellos tiempos pero el país es pobre pues lamentablemente hasta que no se resuelva eso siempre serán ingredientes será combustible que pueda provocar una una violencia que no la deseamos por eso si pensamos en largo plazo en la paz tenemos que tratar de cubrir todas esas áreas que plantea la guerra general sin duda que la diferencia sustancial que este usted planteó frente al servicio de inteligencia nacional en la idea de desarticular la estructura orgánica del sendero luminoso y del MRTA está dada en que la DIRCOTE logró precisamente esa desarticulación a diferencia de los operativos de inteligencia del SIN que atacaron grupos que no significaban absolutamente ningún estoy terminando la pregunta estoy terminando la pregunta que no significaban golpear la organización de sendero luminoso es decir lograr la captura de los de los dirigentes de sendero luminoso usted cree que esa diferencia marca la labor de la DINCOTE a cargo suyo señor presidente la pregunta que busca una comparación entre dos sistemas de trabajo lleva a una afirmación implícita que habría que previamente preguntarle al general Vidal si es que él conoce cuál fue el tipo de operaciones de inteligencia que se realizó en el SIN para que pueda hacer la comparación con las operaciones de inteligencia que habría realizado lo vamos a hacer la fiscalía en su acusación escrita y en la oralización de esta acusación ha sostenido que hubieron dos políticas con las cuales el gobierno del año 1990 que estuvo a cargo del acusado Fujimori enfrentó la lucha armada dos políticas una la oficial que consideramos nosotros que ha sido la labor de la DINCOTE y la extraoficial o clandestina que estuvo a cargo del servicio de inteligencia nacional entonces la pregunta es allí está la diferencia o sea nosotros consideramos que la DINCOTE hizo la labor oficial y más efectiva y más eficiente del combate de la subversión frente a esta a esta disyuntiva es decir a este planteamiento que hace la fiscalía nosotros consideramos indudablemente que la labor de la DINCOTE fue la labor la labor legal la labor si se quiere este oficial del régimen y la del servicio de inteligencia fue la extraoficial o clandestina y se está expresada en la lucha en la guerra clandestina que puso en ejecución en algún momento usted conoció general de la lucha clandestina es decir del enfrentamiento de la subversión por parte del servicio de inteligencia aplicando la guerra sucia señor presidente si me permite previamente debo objetar la metodología que está utilizando la fiscalía para argumentar porque si no hubiera un testigo de las calidades técnicas y profesionales del general Vidal toda la línea de argumentación previa que ha hecho podría convertirse en una pregunta sugestiva entonces debe marcarse como metodología que solo debe formular preguntas no debe ser argumentaciones previas respecto a la pregunta que formula si la ha habido una toda una explicación de la línea de la acusación y al final lo que se le pide al testigo es sencillamente que haga un juicio de comparación si en todo caso le voy a hacer una pregunta más directa si directa porque si no si es muy extensa todos nos confundimos usted en general conoció la política la aplicación de la política de guerra clandestina por parte del servicio de inteligencia nacional no doctor no se llegó a integrar en ningún momento de que se haya puesto en práctica esta política absolutamente doctor correcto doctor yo quisiera hacer un agregado si me lo permiten por una cuestión de quien sabe informativa simplemente para que conozcan los peruanos porque esta historia se ha contado de mil maneras por qué motivo nosotros pusimos especial énfasis en la cúpula de Sendero y principalmente en Abimael Guzmán el presidente Gonzalo que me perdonen los que ya saben por supuesto fue precisamente porque se trataba de una organización fundamentalista eran fanáticos para ellos Abimael Guzmán era un mito y había un eslogan que decía Abimael Guzmán garantía de triunfo era capaz de dar la vida por Abimael entonces preguntemos caído Abimael que pudo haber pasado por eso es de que se explica el caso de los arrepentidos la ley de arrepentimiento se dio en junio de 1991 y no se arrepentió absolutamente nadie después que cae Abimael Guzmán recién vienen los arrepentimientos uno de los primeros fue no lo quiero mencionar alguien que colaboró mucho en este trabajo en la captura de sendero pero por razones obvias yo soy un oficial de inteligencia no lo puedo mencionar perdón es que no entendí esto último usted dice que Dincote capturó a una persona muy importante de sendero si doctor y esa persona que capturó Dincote le dio a ustedes una muy valiosa información si doctor y esa información sirvió entre otras para captura del señor de Abimael Guzmán eso está diciendo ayudó 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 si coadyuvó ya estábamos en curso pero lo menciono doctor porque fue el primer este la primera persona que se sometió a la ley de arrepentimiento me faltó aclarar eso ahora ahora ya porque no tenía casi eso fue cuándo qué fecha aproximadamente más o menos en junio de 1992 junio del 92 si doctor muy bien general sin duda un hecho de la mayor importancia fue la captura de Abimael Guzmán el camarada Gonzalo usted nos pudiera hacer un breve una breve reseña de cómo se produjo esta captura cómo no doctor cómo no este precisamente se venía procesando varias informaciones este trabajo se lo encargué al GEIN que tenía el mayor el mayor acervo informativo en inteligencia sobre todo en relación a Sendero Luminoso ¿no? con ayuda también de otros por supuesto y bueno quiero que usted sea muy preciso usted dice otros en el aire y eso no es correcto diga usted quién es o qué institución bueno las otras unidades de inteligencia de la Tincote sí doctor bueno porque se hacía un trabajo coordinado y eso es lo que aquí se ha confundido también cuando se juntan fuerzas y dices la coordinación no la coordinación se refiere a las informaciones a eso se refiere la coordinación bueno entonces este teníamos unas informaciones de que había estado Abimael Guzmán en la zona de Miraflores en una casa pero no sabíamos exactamente la dirección me va a disculpar doctor que yo sea muy genérico en esta cosa porque cosas muy operativas por formación yo no las puedo revelar ¿no? porque el terrorismo no ha terminado por eso yo lamento a veces que salgan todos los procedimientos que hemos seguido pero le voy a decir en línea general doctor entonces nosotros supimos que esta persona a la que me he referido en algún momento tuvo un papel importante para proveer de fondos a la cúpula de sendero luminoso y eso lo hacía a través de un coordinador sabemos los nombres de todos por supuesto y este coordinador se retiró por un buen tiempo y también el informante que hasta ese momento no era informante se apartó se replegó después de la captura de Buenavista hubo un repliegue y algunos cambios en los cargos de sendero lógicamente le recuerdo Nelly Evans en esa caída que dicho sea de paso se produjo cuando yo todavía no trabajaba en la Dincote en la intervención esa de Buenavista pero de ahí se obtuvo bastante información y entonces no había forma de haciéndole seguimiento a este personaje lograr algo importante hasta que se decidió intervenirlo se le intervino y entonces él dio información interesante que nos sirvió de ruta ¿cierto? para llegar a los sauces primero a verificar lo que ocurrió en Miraflores a donde él había sido llevado previamente por Maritza Garrido Leca y por el ingeniero Inchauste Lolo y Lola como lo llamaban los chicos en sus seudónimos y lo habían llevado a este sujeto porque él proporcionaba dinero de una academia llevaba dinero de una academia X y apoyaba a la cúpula entonces ahí lo conoció a Abimael pero lo habían llevado vendado y lo habían sacado vendado pero sí recordaba las características por ejemplo de de la chica Maritza Garrido Leca y también recordaba las características físicas de Inchauste porque un encuentro que tuvo con el coordinador en Barranco lo vio con una gorrita verde y sus barbitas y todo eso entonces todo eso nos mencionó y fuimos atando cabos y atando cabos incluso él lo vio en una oportunidad a la chica esta en un sitio que fue clave en Surquillo y de ahí comenzamos a montar las vigilancias el trabajo más importante quizás se haya dado en el momento en que se monta la vigilancia el seguimiento ¿no? muy perseverante tenaz y al mismo tiempo parcimonioso ¿no? incluso en un momento dado se retiró al equipo que trabajaba en ese objetivo porque eran varios objetivos los que trabajábamos el otro objetivo era en la Molina con este joven a ver si lo puedo decir porque ya está libre Ruiz Conejo ¿no? Ruiz Conejo recordarán ustedes que lo liberaron porque no le había encontrado responsabilidad pero se encontraba con Inchaustegui y tenía una casa que se prestaba para escondite era un vivero grande en la Molina ¿no? también ahí se intervino esa misma noche con lo cual se comprueba de que no teníamos pues la certeza del 100% de que estaría en el lugar que intervenimos esa noche y ya hasta que bueno al final se vieron cosas que ya se han leído en los periódicos hasta en demasía ¿no? se comprobó se verificaron que eran indicios que de alguna manera nos conducían a presumir ¿no? con muchas probabilidades que ahí estaba Abimael Guzmán hasta que llega un día jueves y el coronel Benedicto Jiménez pero previamente nosotros ya estábamos preparados para esta intervención y yo me acerqué al despacho del general Briones que vive y puede dar testimonio y le dije esto general ¿qué pasaría si en cualquier momento nosotros damos un golpe tan fuerte a Sendero que los anulamos? dijo no me digas que Abimael Guzmán no lo he dicho Abimael no lo hacía por egoísmo doctor sino por un secreto y yo quería asegurar el objetivo ¿no? ¿qué pasaría? ¿cuál se en otras palabras ¿cómo lo recompensaría a mi personal? él interpretó como que era en el plano económico y dijo lo de la fuerza de la ley pasa al premio de los chicos pero eso es para informaciones de informantes yo veo cómo hago muy bien y le dije pero en lo profesional voy a consultarme dijo quiero decir ascenso sí ascenso para todos entonces menos para mí por supuesto no habría sido honesto entonces al día siguiente me llamó me dijo ya he consultado con el hombre supongo que fue con el ingeniero presidente y me dijo ya aprobado entonces estábamos martes miércoles el jueves se presenta Jiménez a mi despacho no no mi achiro sino benedicto Jiménez y me dice mi general yo creo que ya es hora de dar el golpe pero ¿por qué te vas a anticipar? le dije Jiménez vamos a de repente vamos a perder un buen trabajo eso él lo ha llevado su libro como que yo no quise que se intervenga que me dijo vale hay acta como si en la policía o en el ejército uno tuviera a expensa de un subalterno uno ordena y se acabó pero en este caso no fue así él me dio sus razones me dijo que por un lado lo habían notado ya demasiado este movimiento de parte de Hinchado y de Marisa también que era pues terrible por un lado y se sospechaba como que algo ya ellos también se habían dado cuenta revisaban los vehículos miraban a todas partes cuando salía a comprar el pan etcétera etcétera más los datos que tuvimos del interior de la casa y además el personal estaba como cuatro meses doctor día y noche haciendo vigilancias fijas y seguimientos también entonces el personal ya está cansado en mi general bueno pues le dije entonces será cuando piensas el sábado el sábado 12 de septiembre bueno vamos a corrernos pues este la suerte y le dije eso sí te advierto benedicto si si tenemos éxito tú el día lunes vas a ser coronel y se le cayeron las lágrimas a Jiménez porque yo ya lo había coordinado con el ministro anteriormente bueno y el sábado este se realizó la operación a Dios gracias sin sin mayores este novedades y yo estuve presente ahí no de figurete como han querido presentar las cosas sino yo fui para darles un apoyo moral a personal yo no tenía la obligación como general de estar en el mismo lugar de la captura pero fui por eso y fui con benedicto Jiménez en el mismo vehículo en un carro blanco nos fuimos para allá entonces este así fue la intervención ya las otras cosas son por menores que iban a salir en los periódicos y todo lo demás se conoce dígame general este usted dice que coordinó o de alguna forma le adelantó al general Briones que era ministro de interior en ese entonces de una manera muy general de manera general y usted no consideró pertinente poner en conocimiento de este hecho al entonces presidente de la república o de repente al jefe del servicio de inteligencia o al asesor Vladimir Montesinos puso en conocimiento de estas personas como se lo dije en su momento al entonces presidente de la república no y le argumenté razones técnicas y de seguridad al final yo tenía tanta obsesión por la captura de Guzmán que bueno me tenía las consecuencias pero lo que yo pienso o pensaba también en ese momento era que a la nación y al mismo presidente lo que le importaba era la captura de Guzmán no saber qué día ni cómo una vez que se produjo la captura este general de hecho del cual muchos nos acordamos y creo que todos este sin sin excepción un hecho importantísimo en la vida democrática del país usted recibió alguna llamada alguna comunicación de parte de Vladimir Montesinos reclamándole algo pidiéndole algo si recibí una llamada telefónica luego de la captura antes si no después de la captura ya después de la captura me llamó por teléfono yo estaba ya en mi oficina porque yo yo conduje a Abimael Guzmán desde los sauces hasta Ladincote a Abimael Guzmán y a Elena y Paraguir los llevé en mi automóvil con un equipo de seguridad por supuesto y estando en la oficina al rato me llamó porque ya salió en la un noticiero creo que canal 2 no sé qué como flash capturan Abimael Guzmán entonces me llamó Vladimir Montesinos para preguntarme si era cierto y me dijo que y bueno le dije que sí que lo tenía ahí enfrente en mi oficina pero por qué no has avisado ya te explicaré personalmente aunque quien debiera llamarme habría sido pues el general Salazar Monroy pero no niego que había a veces comunicaciones con Vladimir Montesinos que conocía el tema y manejaba y apoyaba en cosas eso fue así y eso yo se lo expliqué al presidente de entonces el ingeniero Fujimori en su despacho en Palacio de Gobierno ¿eso fue qué día? eso fue el día domingo 13 de de septiembre en horas de la noche en que él me hizo llamar a su despacho dígame antes de estos hechos este usted no recibió ninguna comunicación de parte de Montesinos y ni del presidente de la república indagando sobre esta posibilidad no porque no no conocían el proceso no sabían que estaba en marcha este una operación que nos conduciría a la captura de Abimán Guzmán que al fin y al cabo nosotros mismos no teníamos tampoco la certeza absoluta de que de que fuera así dígame y cuando usted se reúne ya con el entonces presidente de la república al día siguiente de los hechos le da cuenta de cómo se había producido esta captura cuál fue la manifestación la reacción de él qué cosa le dijo qué le explicó bueno ustedes lo conocen al ingeniero siempre ha sido este poco frío en esas cosas pero de todo modo reconoció el trabajo y me comprendió la digamos la argumentación que le formulé en relación a la forma como se había manejado el trabajo general le voy a hacer una pregunta si usted considera pertinente la contesta y si no me dice que no la puede contestar porque le colocaron a Abimael Guzmán el número 1509 es posible conocer las razones es una cosa de curiosidad fiscal como no además ya parece que ha salido en algunos diarios eso se ha escrito el autor de esa anécdota si puede ser fue el general el coronel tumba en paz descanse y que Dios goce que cayó en manos de los terroristas en Surquillo en Angamos él sugirió que se pusiera este ese ese número de Abimael porque se aproximaba la el aniversario de lo que fue la policía de investigaciones del Perú el 1509 general ¿cuánto tiempo después de este singular hecho que significó la captura de Abimael Guzmán usted dejó la Dincoti ¿por qué razón? bueno la captura se produjo el 12 de septiembre y yo el 31 de diciembre ya estuve cambiada a la inspectoría general ¿hubo alguna razón que justificar este hecho? bueno era una orden de mi comando y tenía que cumplir doctor quizás se supuso que ya con la captura de Abimael Guzmán había concluido la lucha antisubversiva? no lo sé si previamente una evaluación el gobierno que dispuso el cambio del comando en todo caso no sé cuál fue la motivación doctor la inspectoría me dice que pasó usted no general a la inspectoría donde estuve tres años general usted sabe retrocediendo un poco quizás cuando se desactiva el GEIN y también la Bredet cuando se desactivaron estos dos bueno ahí también ha habido un poco de tergiversación de los hechos doctor en todo caso el primero que salió del adnincote fui yo o sea no no fue durante su gestión que esto se produjo absolutamente han dicho que yo fui el que incentivé esas salidas el ya coronel Benedito Jiménez Baca como premio supongo muy merecido fue enviado a Japón junto con Miyashiro y luego a Taiwán y luego se fue a trabajar al CIN en esa circunstan ¿por qué lo menciono? porque cuando se fue a trabajar al CIN ahí llevó personal del GEIN entonces llevó personal del GEIN y cuando Miyashiro se fue a trabajar a la SUNAT también llevó personal del GEIN entonces yo no sé porque ya no comandaba la adnincote con precisión si se desactivó o no se desactivó qué pasó en todo caso el general Domínguez sería el encargado de dar una respuesta más precisa ¿no? bueno esta es una pregunta que va estamos por ingresar señor a otra otro tema de interrogación no sé si continuamos todavía bueno dígame general cuando usted estuvo trabajando en el CIN antes de pasar a la adnincote usted tuvo conocimiento o le consta que esta dependencia es decir la adnincote en ese entonces realizaba algún tipo de coordinación con la con el CIN sí ¿en qué forma general podría ampliar su respuesta? yo este como trabajaba ahí veía que llegaban este con frecuencia eh Benito Jiménez y Miyashiro a veces un comandante Forfai le decía no recuerdo su nombre esto y el mismo general Ión Caro y usted este es factible que nos pueda precisar qué tipo de coordinaciones llegó a conocer qué tipo de coordinaciones hacía no doctor usted participó en algún momento de estas reuniones en ningún momento doctor dígame tampoco asistió a ninguna exposición que hayan hecho el en este caso del teniente coronel creo que era Benedicto Jiménez o Marco Miyashiro no doctor ellos iban doctor este con frecuencia tanto es así que cuando yo asumí el comando de la Dincote yo hablé con Vladimir Montesinos y le dije mira tú tienes que ayudarme a salir de este problema pero yo no puedo aceptar de que subalternos vengan por su cuenta acá a dar cuenta de las cosas porque quien maneja las informaciones soy yo y yo soy el responsable de la Dincote entonces si se asume una responsabilidad de esa naturaleza yo necesito el apoyo y yo lo voy a combinar a que se abstengan ya de hacer esas visitas y así se hizo doctor se respetó entonces ese acuerdo si doctor hasta donde yo sé pero quien los controla el día y noche pues doctor no ahora cuando usted nos dice que usted habló con Vladimir Montesinos esto quiere decir general que las reuniones que celebraban Benedicto Jiménez y Marco Miyashiro eran con Vladimir Montesinos desde luego doctor desde luego no era con el general Sarazar Monroy que era el jefe también con él algunas veces también con él algunas veces normalmente la convocatoria la hacía a él no no sé si a los que en ese entonces eran mayores comandantes no recuerdo usted este general tuvo conocimiento que aparte de estos oficiales de la policía nacional también concurrían al servicio de inteligencia a reunirse con Vladimir Montesinos otros miembros o jefes de los distintos servicios de inteligencia de la fuerza armada no recuerdo doctor además yo no los he conocido a dichos jefes de inteligencia de la fuerza armada dígame este usted llegó a conocer si en esas reuniones a la que concurrían estos oficiales se daban algunas directivas para el combate a la subversión doctor no no conozco ni el motivo de la convocatoria ni el contenido de las conversaciones que tenían solamente los vi físicamente pasar porque mi oficina quedaba ahí en el pasadizo como era el local del CIN antes era pequeño y entonces yo los veía pasar nada más incluso hay un documento que que sustenta lo que yo digo figura creo que en su propio libro de Jiménez o en alguna entrevista que dio él fue nombrado como un memorando este firmado por el presidente de la república como coordinador entre la Dincote y el CIN antes de que yo sea jefe de la Dincote la Dincote dígame general ya durante el el tiempo que usted jefaturó la Dincote las reuniones a las que yo era convocado al CIN era este el el asesor Vladimir Montesinos el que hacía las las citaciones no era el general general Salazar Monroy y cuando era subdirector a través del general León Caro y cuando yo estaba de de director a través de su ayudante me llamaba a veces o a veces era a través del comando o a veces a través del ministro dígame allí también estaba presente el asesor Vladimir Montesinos algunas veces sí otras no pero siempre el tema fue por si acaso autor terrorismo y contra terrorismo eso fue siempre el tema general usted recibió en algún momento alguna comunicación telefónica del general Rivero Lazo haciéndole saber que al momento de producirse la detención de Marta Huatay se había incautado una carta en la cual se mencionaba que el agente Mesmer Talledo Carles Talledo era colaborador de Sendero Luminoso usted conoció eso no doctor jamás he tenido una comunicación con el general Rivero Lazo a quien sí conozco pero nunca he tenido ninguna comunicación telefónica correcto vamos a ingresar a otro tema si yo calculo señor presidente que podría estar concluyendo la primera hora de la siguiente sesión ya usted se va a dedicar toda la sesión de la mañana siguiente para el no una parte para culminar hora y media hora y media la parte civil va todavía a demandar un tiempo le pregunto a la parte civil porque quiero a ver si también cito ya al al general Rivero al general Salazar Monroy si no no lo hago señor presidente hora y media aproximadamente yo sé que esto no digo hora fija pero más o menos para tener un tiempo similar presidente un tiempo similar al de la parte civil tres cuatro no mejor no mejor no no entonces vamos a disponer con cargo a todo mejor todo el día vamos a destacar vamos a tener al general que tiene vidal y ya para el viernes cito al general Saracel Morroy presidente por su intermedio no sé si ya lo hizo el señor fiscal en algún momento pero las diopositivas del general vidal si pudiera dejarlas como documento todas tienen que ser para ser transcritas y ya y luego repartidas a las partes si eso está ya plenamente establecido entonces quedamos en que todo el día miércoles vamos a estar con el general que Tim Vidal y para el viernes salvo que hay los temas de los temas de médicos eso ya como saben ustedes se ha dispuesto todas las coordinaciones con el INEM y estoy a lo que me informen para los fines del caso pero en principio el miércoles si no hay ningún tipo de indicación al contrario con el general que Tim Vidal y el viernes si no hay nada distinto con el general Saracel Morroy hasta cuando corresponda si acusado si solamente quería manifestar esa preocupación de la probabilidad que se ha internado el día jueves yo estoy ya estoy el tribunal está muy cuidadoso en el punto y ha dejado clara precisa las coordinaciones con el director jefe institucional del INEM para que de acuerdo a la evaluación que hagan expresamente comuniquen al tribunal fecha probable de una intervención para nosotros fijar los criterios y evitar como todos queremos que no hay una interrupción del juicio eso está plenamente claro nosotros y estamos en plena coordinación siempre cuidando que nadie sea perjudicado correcto muy bien dicho esto entonces suspendemos la audiencia hasta el próximo día miércoles gracias